Advertencia. En este episodio se tocarán temas de manera gráfica sobre trastornos alimenticios, adicciones y conductas autolesivas. Si eres muy sensible a estos temas, te recomendamos no ver este episodio. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. ¡Qué emoción! Oigan, es un día bello en la Ciudad de México. Yo le contaba a mi invitada que ya le estoy agarrando como el gusto, el gusto a la ciudad, porque la verdad es que si Monterrey lo consideraba grande, yo soy de Monterrey, vivo en Monterrey, la Ciudad de México para mí de repente era un caos y me sentía como completamente perdida y demasiada gente y demasiado ruido y demasiados lugares y me perdía todo el tiempo, pero ya le estoy agarrando como ese saborcito, esa parte también muy hermosa que tiene la Ciudad de México y bueno, estoy muy contenta de estar acá a punto de grabar con una mujer increíble, una mujer que a pesar de su corta edad y de ser muy joven, tiene muchísimas cosas por enseñarnos, muchísimas lecciones de vida, ha pasado y atravesado bastantes cosas, superado, llena de resiliencia y bueno, nos la viene a compartir hoy con nosotros. Así que estoy muy honrada y es un placer recibir aquí a esta mujerona que es jinete, es conferencista y aparte creadora de contenido, Nirvana Hank. Nirvana, bienvenida. Mil thank yous, mil gracias. Gracias por tenerme, qué emoción. Ya sé, oye, finalmente se nos hizo, justo antes que estábamos, antes de estar aquí al aire grabando, le decía, oye, gracias, porque como supieron, estuvimos un poco ausentes, una semana nada más, pero para mí, yo estaba sufriendo porque nos subimos episodio una semana de más allá del rosa porque me quedé sin voz y justo íbamos a grabar la semana pasada, pero como me quedé sin voz, se lo aplacé a mi hermana y digo, oye, podemos cambiarlo de día y lo cambiamos de día y todavía no tenía voz y lo cambiamos de día. Digo, oye, finalmente se nos hizo, mi voz está en el 95%, pero yo haciendo todo para retomar y que salga y que salgan los episodios y que podamos aprender de mujeres tan increíbles como Nirvana. Entonces, Nirvana, gracias por la paciencia y por la disposición a estar aquí, ¿verdad? Gracias por tenerme y todo es perfecto, no nos tocaba grabar la semana pasada. Y eso fue algo que tú me dijiste mucho, ¿no? Me dijiste como, oye, pues cuando sea, ¿no? Cuando sea va, y como que tú fluyes mucho, ¿no? Es por lo poco que he platicado contigo, me he dado cuenta que tienes como mucho esa mentalidad de lo que es es y si va a ser, será y fluyamos. Sí, para mí real vivo con la ideología de que todo es perfecto y a ver, hay muchas cosas que podemos, pues yo creo que lo único que podemos controlar realmente es nuestra manera de reaccionar ante la vida. Y por ejemplo, tengo un amigo que el otro día estaba diciendo que odia el tráfico en la Ciudad de México, que porque viene en el carro y que ya está todo enojado, entonces ya le quiere andar pitándole al lado y que ya quiere abrir la puerta y gritarle y hasta sacarle el dedo y que bla, bla, bla. Y yo me estaba muriendo de risa porque cuando yo vengo en el tráfico, a ver, puede ser frustrante, pero es como todo en la vida. O sea, hay de dos sopas o te la pasas frustrado como mi amigo, con todo cariño, o a mí me encanta el flamenco. Entonces me pongo a tocar mi flamenco y me pongo a bailar y voy así aplaudiendo y lo disfruto. Y creo que así es con la vida. Todo es perfecto y pues mira, por algo no grabamos la semana pasada, por algo estamos aquí hoy. Y cuando dices que todo es perfecto, o sea, ¿a qué te refieres con? ¿A qué te refieres con perfecto? Yo creo que es que todo es perfecto interesante. Justo ahí no. Antier martes estaba hablando con un amigo y me estaba diciendo es que ¿cómo? O sea, ¿cómo todo va a ser perfecto? Si claro que no, no todo es color de rosa, no todo es felicidad, no todo es bonito. O sea, hay cosas feas en la vida. Y yo, claro, eso significa para mí que todo es perfecto como debe de ser, ¿sabes? No toda la vida va a ser felicidad porque también qué flojera. Si toda la vida fuera felicidad, nunca pudiéramos disfrutarla tampoco verdaderamente. Como hay un ejemplo que, o sea, si yo, yo que soy jinete, si yo cada que entrara a una competencia supiera que voy a ganar primero, ya no lo disfrutaría porque mayor esfuerzo, mayor recompensa y esa adrenalina de tener que pelear y esforzarte por las cosas que quieres. Entonces el día que las obtienes es, es pues mucho más grandioso a que si nada más se te regala, ¿no? Completamente, sí. Creo que esto que, o sea, que para que exista este como yin y yang y para que sepamos, no sé qué es de día, tenemos que también haber experimentado como la oscuridad, ¿no? Haber conocido la noche. Exacto. Y como para decir, oye, estoy súper feliz o me siento súper bien es porque sabemos también, o sea, cuando no nos sentimos bien o cuando nos sentimos, cuando nos sentimos mal o como cuando dices, oye, nunca, por ejemplo, con esto que me pasó con mi voz, decía, nunca me había tocado como el agradecer el estar bien, o sea, estar bien, estar bien en el sentido de, pues, o sea, bienestar, o sea, no me siento mal, puedo hablar, como muchas cosas que habíamos presentado, ¿por qué? Porque la pasé muy mal los últimos días. Cuando estás enferma de que te doy demasiado la cabeza, ay, como que dices, qué bonito sentirse bien, o que te despiertes y ya no tienes y dices, qué padre sentirse bien, como nunca valoramos sentirnos bien, pues sí, porque ya te sentiste de la patada, pero necesitaste sentirte así para poder experimentar ese otro lado de la moneda que tal vez no sería tan bonito, tan gratificante, tan significativo si no hubiéramos atravesado eso otro, ¿no? Entonces, esto también lo aplicas tú con lo que te pasa en el día a día. Con toda la vida, sí. Justo te iba a dar el mismo ejemplo de, ¿a poco no cuando te enfermas de la nariz que traes así, runny nose, así, pues, ya sabes, ¿cómo se dice? O sea, cuando que estás congestionada, para no decir otra palabra. Sí, 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 o sea, que tienes la nariz suelta. Ajá, ajá. Estás todo el día frustrada sonándote la nariz. Bueno, yo me enfermé hace unos meses y literalmente cada cinco minutos me tenía que sonar la nariz, o sea, algo horrible. Ay, no es horrible. Y frustrada de que muero por poder respirar, o sea, ya me harté de respirar por la boca, quiero respirar por la nariz y roncaba en la noche y como que esas cosas. Y entonces el día que me curé y que pude respirar otra vez con mi nariz era ¡qué paz! O sea, se nos olvida valorar como tomamos las cosas muy por hecho todo, todo, ¿eh? Y el día que empieces a sentir una carencia y cuando la sobrepasas es cuando empiezas a valorar. Pero creo que ahí deberíamos empezar a aprender a valorar todo en la vida. O sea, nada, primero que nada, nada te asegura que te vas a despertar mañana. Entonces, para mí es súper importante todas las noches siempre doy gracias. O sea, gracias por un día más de vida, porque hoy desperté. Gracias porque tengo un papá, tengo hermanos, tengo salud, tengo, no, o sea, no tengo una enfermedad que me tenga preocupada. O sea, estoy bien y gracias. Es súper bonito todo esto que estás diciendo, mi hermana. Y ahorita que mencionaste de las carencias y digo, creo que haber tenido todas estas reflexiones y aprendizajes de vida, es precisamente porque has atravesado bastante, ¿no? Y ahorita que mencionabas también, pues, el tema de las carencias, de los obstáculos y de cómo entonces agradecer y apreciar cuando te das cuenta de las cosas bonitas de la vida es pues porque has visto y vivido muy de cerca todo este otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, quisiera que nos empezaras a platicar un poquito de ti, ¿no? Como, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo fue tu infancia? Sí, ¿sabes qué? Antes que nada, a mí se me hacía muy difícil cuando empecé a terapia porque yo tenía muy marcado el estereotipo de que terapia, pues, es para locos o es para gente que sí tiene un problema y, pues, yo no estoy tan mal, entonces, pues, yo no tengo que ir a terapia, ¿no? Y me costó mucho derrotarme y aceptar que mi sufrimiento también era válido, o sea, no se te tiene que, no se te tiene que morir tu mamá para que la pases mal, no tuviste que haber sufrido, no sé, abuso de chica para haberla pasado mal, o sea, cada quien tiene un fondo diferente y creo que eso es súper válido también. Pero en mi caso, mi infancia, yo creo que fue, pues, muy diferente a las de muchos porque yo me crié con 18 hermanos y... ¿18 hermanos? O sea, creciste con 18 hermanos. ¿Cómo era tu relación con tus papás? Yo, mis papás eran amantes de su trabajo, ¿no? Apasionados, amantes de su trabajo, completamente entregados. Mi mamá, como te digo, llevaba nueve hijos, entonces ya con sus últimos hijos se dio permiso de empezar a trabajar porque antes no lo había hecho justo porque era mamá. Y en sus últimos años de vida empezó a trabajar y hacía mucho trabajo de labor social y muchas cosas. Entonces, pues, quieras o no, estaba muy ausente gran parte del día, por una. Y por otra, mi mamá cuando me tuvo tenía 45 años. O sea, que yo a mis 10 años ella tenía 55 años. O sea, que cuando yo quería mi sueño en la vida, entre otras cosas, con mi mamá era jugar así al hula hoop, ¿sabes? El aro ese. A los aros que te pones alrededor del cuerpo y estás así. ¡Eso! Así, Shakira, Shakira. Sí, sí. Entonces, yo moría por hacer el hula hoop con mi mamá y nunca tuvimos ese tipo de experiencias porque ella era una señora mayor y tenía otras preocupaciones en la vida. Yo quería que ella se pusiera a jugar. Que a las muñecas conmigo. A mí me encantaban los caballitos de las Brats. Entonces, moría porque mi mamá fuera conmigo y nunca hice ese tipo de cosas. Y entonces, a mí me costó mucho aceptarlo porque yo no tenía la mamá que yo quería. Ella me amaba a su manera, pero no a la manera que yo quería. Entonces, eso me costó. Y mi papá también trabajaba mucho, pero los dos siempre llegaban en la tarde a comer con la familia. Todos los días siempre comíamos en familia y aún así yo no sentía que era yo cercana a ellos. Y siempre los vi como muy distantes, muy extraños. Me daban mucho miedo. Como que mis únicas conversaciones reales, aparte de la mesa de la comida, era ir a pedir permisos. Y mi mamá era muy estricta. Y eran muchas. O sea, de cada diez permisos me daba uno, yo creo. Entonces, me hacía como que frustrarme. Me resentí mucho con ella. ¿Por qué no eres como mis otras, como las mamás de mis amigas? Yo quiero los papás de mis amigos que les hacen su sandwichito y su lonchecito para la escuela. Yo quiero papás que pasen por mí a la escuela. A mí me daba mucho dolor salir de la escuela y ver a mi chofer y a mi nana pasando por mí. O sea, yo quería a mis papás. ¿Sabes? Obviamente no externaba estas cosas. Entonces hizo que yo me separara mucho de mis papás. Y pues yo puse esta barrera de que, ah, pues tú no me quieres como yo quiero que me quieras, entonces yo tampoco te voy a querer. Y justo esta nana fungió un gran papel de mamá en mi vida, a su manera, porque no la respetaba como a mi mamá. O sea, no era el mismo tope de autoridad que mi mamá o que mi papá, pero sí le tenía mucho cariño, pasaba todo el día con ella y pues es un crecimiento distinto. O sea, pasabas todo el día con tu nana. Sí, y ella siempre me, ella era la que me levantaba, que me decía ponte esto de ropa, me llevaba caminando a la escuela, de regreso. Ella nos hacía de cenar, ella me enseñó a rezar el, ¿cómo se llamaba? El angelito de mi guarda, de la guarda. En las noches, como que ella sí me llegó a contar historias de que bedtime stories, cosa que mis papás nunca hicieron, entonces también. Ajá, cuentos de la noche de dormir. Sí, cuentos de, sí, sí, cuentos antes de dormir. Ajá. Entonces como que yo tenía mucha más relación con esta señora que con mi mamá. Ok. Pero sabía que había una distinción, no le ponía cara de mi mamá, pero entonces como que me hizo crecer muy desapegada de mis papás. Entre el, la manera de parenting de mis papás y tener a esta persona de por medio, mi, mi relación con mis papás siempre fue muy distante. ¿Nunca le llegaste, o sea, tú a esta nana le decías mamá o...? No, siempre fue por su nombre. Ok. No, así como que nunca le, te digo, nunca le puse cara de mi mamá, siempre supe que era diferente. Pero sí te dio ella tal vez ese tiempo de calidad, esa parte como de enseñarte cosas o de, este, de estar contigo, cariño tal vez, que necesitabas tú en ese momento, ¿consideras? Pues hasta cierto punto sí, ¿no? Digo, vives con otra persona, pues claro que te encariñas. Y ella nunca tuvo hijos, entonces yo creo que también nos agarró mucho cariño a nosotros. Pero sí era, o sea, sí era una relación diferente. Nunca, también, una vez, yo de chiquita me preguntaron en la escuela que, pues, que cuántos eran hijos de mi mamá y quiénes eran de mi papá, ¿no? Entonces le dije, ah, pues mi mamá tiene nueve hijos, entonces tengo nueve hermanos y tengo once medios hermanos. Y yo así no pensaba, ¿no? Entonces, un día como que me preguntaron que si los hijos de mi mamá, los nueve hijos de mi mamá, todos eran de mi papá. Y yo, pues claro, porque son mis hermanos, ¿no? Pero entonces llegué a la escuela y dije, a ver, sí es cierto, ¿cómo está que mi hermano mayor es hijo de mi mamá, pero entonces mi papá tiene otros hijos de por medio entre mis hermanos, mis nueve hermanos? Entonces yo decía, qué raro. Y pues yo chiquita, para mí no podías tener hijos si no estabas casada así, literalmente. Pensé que físicamente no puedes tener hijos si no estabas casada, ¿no? Entonces yo pensaba que mis papás se casaron, tuvieron dos hijos, se divorciaron, mi papá tuvo hijos con alguien más y luego se volvieron a casar y tuvieron más hijos y se casó con alguien más y luego regresó y así. Y entonces un día yo llegando de la escuela le pregunté a mi nana, le dije, oye, ¿cómo está eso de que pues se casaron y divorciaron mil veces mis papás o cómo está el rollo, no? Yo no entendía que mi mamá haya tenido un matrimonio previo. Y me dijo, ay, pues ve a preguntarle a tu papá, yo creo que esa es una conversación que deberías tener con él. Y entonces yo no me atreví a preguntarle a mi papá. Entonces dije, bueno, pues ahí se va esa pregunta, o sea, ya nunca voy a tener respuesta. Y al día siguiente me habla mi papá y me dice, oye Nir, ¿qué tienes preguntas de tus hermanos? Platícame. Y yo, o sea, confié en esta persona y fue detrás de mi espalda decirle a mi papá. O sea, rompió mi lealtad. Y esa fue una herida de traición cañona. Ahí dije, no puedo confiar en nadie. Entonces como que todas estas cosas me las internalizaba y me ayudaban a, no me ayudaban, pero me causaron a cada vez dejar de hablar más. Ok, de contar cosas, de confiar en la gente. Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando pasó esto? Uy, no sé. Ya no estaba mi mamá, entonces quizá 12, 13, algo así. No estaba tan chiquita. Ok, ok. ¿Y nunca hablaste con tu papá de ese tema? O sea, si le hiciste las preguntas o no le hiciste las preguntas. No, en ese momento no. Me enteré años después. O sea, tú realmente no tenías, o sea, no tenías comunicación con tus papás tal cual como para esta confianza, como para ir y... Sí la había, pero lo que pasa es que mi papá tiene una manera de ser, de parenting así, de ser papá distinta, que él valora mucho el respeto. Y si yo hubiera llegado a preguntarle, me hubiera contado todo. Pero también mi mamá tenía esa manera de como de respeto. Entonces te cuento cuando me preguntes, ¿sabes? Entonces ella nunca me dijo que había tenido un matrimonio previo. Entonces nunca lo entendí hasta muchos años después que ahí investigué. Dijiste ahorita que tu mamá no te amaba a tu manera o la manera que tú querías, pero seguramente te amaba a su manera. ¿Cuál crees que haya sido la manera de tu mamá, de amarte? Me enteré muchos años después también, pero en mi infancia pues yo tenía este gemelo, ¿no? Mi cuate. Y él siempre fue muy... Necesitaba mucha atención de mi mamá y mi mamá necesitaba ayudarlo más que quizá a mí, por ejemplo. Entonces a mí me cuentan mis hermanos años después que mis papás y mi familia siempre me vieron pues como la independiente, que yo podía sola, que pues siempre fui muy independiente desde chiquita. Y lo fui, pero dentro de mí, a pesar de que no era visto al ojo público, yo tenía mucha frustración porque yo veía cómo mi mamá adoraba a mi hermano y no que fuera su favorito. Su favorito era el mayor. Pero siempre era muy cariñosa con él, lo abrazaba mucho y siempre como que le hacía piojito y lo cargaba y pues en vez de regaños era mira, Jorjito, qué chistoso, jajaja, ¿sabes? Entonces eso a mí me hizo resentirme y a mi manera, como yo no sabía hablar las cosas, yo me provocaba mucha envidia y mucho coraje. Entonces, en vez de hablar las cosas porque sabía que no podía confiar en nadie, iba y le pegaba a mi hermano, yo. Y le sacaba moretones y literalmente me peleaba y le pegaba a mi hermano por coraje y por envidia. Porque yo quiero ser la favorita, yo también quiero que me pelen, yo también quiero ese amor de mi mamá. O sea, ¿por qué a mí no me quiere como a ti? Y en vez de hablar o hablar con mi mamá o hablar con alguien, me desquitaba con mi pobre hermano. Sí, y entonces eso me frustraba mucho que yo quería una mamá que fuera, que me abrazara, que jugara conmigo, quería que me llevara a la escuela, que me recogiera, que me hiciera mi lonche, que me hiciera de cenar, que me peinara, como que esas cosas que yo veía en mis amigas que ellas tenían y en las películas, lo veía mucho en las películas. Y yo idolatraba a esas señoras, yo moría por una mamá así. Y no podía ver que mi mamá también me amaba a su manera, que era que, te digo, siempre me vio muy independiente, entonces me dejó ser, siempre me respetó. Ella le inculcaron muchísimo la importancia de la educación y a mí me frustraba y no entendía por qué era tan exigente, como que en las comidas yo siempre estaba muy preocupada porque quería comer bien para que no me regañara mi mamá, porque era muy estricta, supongo, con la disciplina al comer. Tienes que este tenedor va aquí y el otro va acá y el cuchillo acá y la cuchara acá y vas a comer así. Y en vez de estar machacando así la carne, nomás vas a hacer uno fuerte y ese tipo de cosas. Entonces, como que me ponía yo así, pues muy nerviosa. Hoy lo agradezco muchísimo, pero sí me costó. Y me acuerdo que cada año habían festivales de ballet y de flamenco y ahí sí nos peinaba a mi mamá. Y me gustaba, pero nos daba unos así, restirados, así, me jalaba y le encantaban los bobby pins, así, los pins, ¿no? ¿Los incaíbles? ¿O qué? No, así como... ¿Las cucas? No sé, los palitos así que te pones así, ¿sabes cómo? Sí, como... ¿Horquillas? Como cucas. ¡Qué risa! Justo hablábamos de los regionalismos, de que, como dices diferentes palabras, yo nunca había escuchado hablar de horquillas, cucas, es como esos que te pones... Bobby pins. Te los pasas así, como pasadores, pero con adornitos, o sea... O bonitos. O así, el puro pasador. Pero tipo, si nos hacía un chongo, nos llenaba así de bobby pins y me los enterraba, entonces yo así de que quería llorar y me llenaba de gel y luego que el hairspray y así... Hoy me estaba acordando mucho porque me puse unos tubos que ni duraron y me estaba acordando que, o sea, me bañé en gel y me bañé en hairspray y me encanta estar así penadita, no sé cómo me veo ahorita. Y eso me lo inculcó mi mamá y se lo agradezco muchísimo, pero yo de chiquita le lloraba y me decía a mi mamá, cálmate, es que la belleza cuesta ni... Y yo, pero es que yo no quiero belleza, mamá, yo no quiero ser así. Y me frustraba. Y hoy sí me gusta, pero en el momento como que me costaba mucho. Ok. Oye, Nil, pero... ¿y qué crees...? O sea, ¿qué impacto crees que haya tenido como el haber crecido siendo, pues, pasando la mayor parte de tu tiempo con una nana, por ejemplo? O sea, ¿crees que haya tenido en ti algún impacto o crees que para ti, pues, no tuvo ningún efecto o algún impacto negativo en ti? Me explico cómo lo viviste, ¿no? Más porque, pues, estás haciendo mucho hincapié en que sentías esta falta constante de tu mamá. Sí. Está medio heavy y hoy perdono y amo y adoro a mi mamá y tengo la mejor relación con ella que he tenido en mi vida. Pero sí me causó muchas heridas y yo sentí que mi mamá me abandonó mucho antes de que ella falleciera, la verdad. Y fue una herida que yo tuve muy latente durante muchos años y claro que me ha impactado en toda mi vida, desde antes de que falleciera. O sea, hoy me observo en mi relación con las personas, en mis relaciones amorosas. O sea, observo esa herida de abandono muy latente. Por un lado, y el tener una nana también como que, no sé, me hizo ver... Creo que todo es perfecto, antes que nada. No juzgo. Sé que mi mamá hizo lo mejor que pudo en su momento y mi papá también. Y hoy yo haría las cosas diferentes, pero justo creo que por eso es perfecto. Porque tanta tuve, tan latente tuve esa falta de mamá, esa falta de amor maternal que hoy sé que el día que yo tenga hijos va a ser algo súper presente en mí. Valoro mucho el dar amor, el decir te quiero, decir te amo, abrazar, ¿sabes? A veces a mí me cuesta porque como no lo tuve, no sé darlo. Me he percatado últimamente con mis ahijados. En particular tengo una ahijada que amo y adoro, pero como que es muy así de abrazos y como que estamos platicando y te agarra el bracito y son cosas así como muy raras para mí, como que no sé cómo darlo, ¿sabes? ¿Pero te incomoda o cómo? Me incomoda que no soy igual, que no es recíproco. Siento así como que va a decir que qué rara que tú no lo haces de vuelta, no sé. O sea, yo le doy más vueltas de lo que es, pero y antes de que se me olvide, este parenting de mis papás muy pues detached, así como que muy lejano, un poco distante, desapegado. Me acuerdo que cuando yo tenía nueve años fui a un campamento de verano que me encantó. O sea, en el momento lo di, pero hoy me encanta. Y eran seis semanas en un campamento de verano en Chicago, por Chicago. Y entonces yo llegué y tenía nueve años, seis semanas sin ver a mis papás y habían un chorro de niñitas que estaban llore y llore que sus papás, que los extrañan, que extrañan su casa, que no sé qué y yo. Como, ¿por qué le lloran a sus papás? O sea, qué raro así. A mí no se me, nunca los, sí los extrañaba, pues eran mis papás, pero realmente no es como que les sufría, no, no, nunca les lloré. Se me hacía muy raro y ese era el parenting que yo recibí de mis papás. Como estábamos tan, tan desapegados, nunca me costó como seis semanas sin ver a mis papás y pues no me agüité ni nada. Claro, me imagino que, pues tal vez hacía más, pues ya tenías muy normalizado también, tal vez esta lejanía. Ahora, mi pregunta también es, me quedo pensando, no sé si tú alguna vez hayas hablado de esto con tus hermanos, pero ¿crees que lo hayan experimentado ellos también así? Porque está muy cañón como a veces son los mismos papás, pero los hijos, los hermanos, viven cosas súper distintas, ¿no? O sea, como, como para mí mi mamá fue todo lo contrario que estás diciendo, ¿no? Como yo viví a una mamá súper distinta o un papá súper distinto, como dentro de las, de la misma familia de los hermanos pueden tener como relaciones con los papás y sus maneras de criar y educar muy distintas. Y no me imagino ahora contigo, que eran tantos hijos. Sí. O sea, ¿crees que este mismo sentimiento lo hayan experimentado tus hermanos o crees que hayan tenido experiencias completamente distintas con tus papás? No, todos la vivimos muy diferente y regreso a que todo es perfecto, neta, qué interesante porque de por sí la relación que tuve yo con mis papás y la vida que yo viví dentro de esa casa es completamente distinta a la que vivió mi gemelo. Y mi gemelo es de la misma edad que yo y nunca vivimos a cuatro metros, más de cuatro metros de distancia, literal. O sea, siempre vivimos pared con pared. Y él tiene historias completamente diferentes. Su mamá fue muy diferente a mi mamá. Su papá fue diferente al mío. O sea, es algo súper. Es un tripsote. Pero ahí te das cuenta de la perspectiva de cada quien también. Y hace no mucho estaba yo hablando con uno de mis hermanos mayores y se le... Bueno, de hecho con dos. Se les hizo muy... Pues impactante supongo escuchar mi historia y mi perspectiva de vida porque es muy distinta a la de ellos. Porque, claro, mi mamá me tuvo a los 45, pero a su primer hijo lo tuvo creo que a los 23 a mi edad o algo así. Entonces tuvo una mamá muy diferente. Aparte que si a mí me tocó estricta, a ellos era mil veces más. O sea, con cada hijo iba siendo un poquito menos, 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 menos. Imagínate. Y a mí me tocó muy fuerte. Entonces sí, todos tuvimos experiencias muy diferentes. Y ellos sí tuvieron una mamá mucho más presente que yo y un papá también más presente. Entonces fue algo pues extraño, pero de verdad regreso a que todo es perfecto. Y agradezco que me tocó vivir eso porque hoy para mí sí es muy importante esas cosas. O sea, también por ejemplo de chiquita me decían mucho, y lo respeto y yo lo repetiría de cierta manera, pero me decían mucho, espera, Tenir, es que están hablando los adultos. Cuando terminen de hablar entonces ya puedes preguntar, ¿no? Y a mí eso, en vez de, lejos de tomarlo como una enseñanza o educación, yo sentí mucha invalidación. Tu voz no es suficiente. Tú no vales. O sea, tú no puedes hablar porque no me importa ni siquiera lo que tienes por decir. O sea, no importa lo que tengas por decir. Que qué curioso y cómo cambian las cosas. Pero entonces cuando yo estoy, y lo hablábamos hace rato, mi hermana se acaba de casar. Hice la boda religiosa la siguiente semana y me regaló tres sobrinos que estoy yo fascinada, son lo máximo. Y nunca había tenido tanto tiempo de convivir a unos niños en mi vida como con ellos. Porque mis sobrinos viven, mis otros sobrinos viven en Europa o viven en Tijuana y pues yo vivo aquí en México. Entonces como que no los frecuento tanto y estos niños los veo más. Entonces para mí es súper importante que cuando quieran hablar, escucharlos. Da igual si me van a decir una tontería, da igual si va a ser un, ah, ok, bye, ¿sabes? Pero escucharlos y que se sientan validados, a mí eso se me hace muy importante. Claro. Porque es una herida que tuve yo. Entonces te das cuenta como todo es perfecto. Y me estoy dando cuenta también, Nir, que, y eso está cabrón porque también dices, ¿cómo le haces? Porque pues cada niño es distinto, ¿no? En el sentido de que veo que como, y no quiero decirlo como si sonara que estás tú exagerando con lo que sentías, no. No quiero que parezca que lo estoy diciendo así. O sea, pero veo que como sentías mucho las cosas, ¿no? Sí. O las, sí, o como que las personalizabas o como te sonar así como, como demasiado intenso el sentimiento por lo que me estás diciendo. Sí, qué súper interesante, qué buen punto acabas de hacer. Porque justo esa es mi enfermedad. Lejos de el alcoholismo y la drogadicción, realmente es lo mismo el alcoholismo y la adicción. Claro que se caracteriza por el consumo y porque sí, cada que tomas te pones hasta atrás y bla, bla, bla. Pero mucho antes de todo eso está la enfermedad emocional, que es lo que es verdaderamente el alcoholismo. Esta hipersensibilidad que a mí me hizo que justo yo todo lo siento a flor de piel, todo lo internalizo, todo me lo tomo personal. O sea, a mí eso de que nada es personal, o sea, no te lo tomes a pecho. ¿Cómo? O sea, acabas de escuchar lo que dijo. O sea, todo para mí siempre fue muy intenso, muy, pues todo lo sentía a flor de piel y por eso también mis heridas eran más profundas y me tardó mucho tiempo trabajarlos y así. Pero esa es mi hipersensibilidad. O sea, es una enfermedad entonces, o sea, es una condición. Esto que dices de mi hipersensibilidad. Sí, el alcoholismo y la hipersensibilidad son una enfermedad emocional. Ok, o sea, es algo que tienes diagnosticado y es que sientes todo como mucho más profundo. Digo que como quiera todo lo que estás diciendo, siento que cualquier persona que no puedo analizar, pero siento que muchas personas que tuvieran o no tuvieran esta condición de hipersensibilidad como quiera son cosas fuertes. Oye, esta parte de sentirte desapegada de tu mamá, o sea, todo eso. Pero aparte teniendo esto, me imagino que es como tres veces más tal vez el trauma que te pudo ocasionar. Entonces, sí, es interesante la hipersensibilidad porque no es un tema que se hable mucho. O sea, bueno, al menos yo en mi caso antes de llegar a AA nunca había... Es que luego no les gusta que diga AA, que soy AA y así, pero bueno. Antes de llegar a AA yo nunca había escuchado de la hipersensibilidad. Entonces, para mí era algo súper extraño. Y yo llevo toda la vida queriendo ser fuerte, queriendo ser independiente. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo que soy sensible? Y deja tú, que soy hipersensible. A mí me costó mucho derrotarme. Pero en mi infancia también la hipersensibilidad provoca que distorsionemos nuestra realidad. Y no hay mejor manera de describirlo. En mi infancia, yo, si mi papá... Cuando mi mamá me decía que no, que no podía ir a una fiesta. Mi mamá, pues si me decía que no es porque... Pues porque no conocía a los papás, porque nunca sabes realmente quiénes son los papás. No sabes cómo son los hermanos, no sabes ni cómo está la casa o qué. O sea, no sabes si tu hijo va a estar a salvo. Yendo a esta casa. Nunca me dejó hacer pijamadas, ir a pijamadas. Sí me dejaba hacerlas, pero no ir a pijamadas. Entonces, me cuidaba mucho y la respeto muchísimo por eso. Pero en su momento yo sufría. ¿Cómo que no me vas a dejar? O sea, ¿por qué tengo...? Me acuerdo que empezaban a hacer fiestas mis amigos y no me dejaba ir porque no conocía a los papás. Y entonces era una frustración de que entonces, ¿por qué no me mandaste a una escuela donde conoces a todos los papás? ¿Y por qué, si de por sí ya soy la rara de la escuela, por qué me tienes que excluir más? O sea, no voy a ir a la fiesta que todos van mis amigos. Entonces, me dolía. Entonces, a lo que voy es que yo no veía una mamá que me quería proteger y que me estaba amando a su manera. Yo veía a una mamá fría, distante y sangrona y que nada más me quería lastimar. Y así somos. O sea, todo lo retorcemos también. Mi papá una vez me dijo... Bueno, estábamos comiendo pizza, ¿no? Antes de que fuera vegana. Y entonces yo me agarré dos rebanaditas de pizza, me comí mi pizza súper bien. Entonces tenía hambre y pues voy para agarrar una tercera rebanada. Y me dice mi papá, oye Nir, ¿segura que quieres otra? Yo creo que dos son más que suficiente para ti. Yo tenía 14 años, era una mocosa. Y en vez de escuchar un papá que me amaba y que estaba preocupada por mí, yo escuché, estás gorda Nirvana, no vuelvas a comer. Tienes que bajar de peso, ya te está viendo gorda tu papá. Ya, es más, ni siquiera te mereces comer. Y era en ese tiempo de autolaceración a todo lo que da. Y ahí nació mis enfermedades alimenticias. Porque esa es mi hipersensibilidad, todo lo retuerzo. O sea, es interesante que todo alcohólico y adicto es hipersensible, pero no todo hipersensible es adicto. La hipersensibilidad también se demuestra en conductas autodestructivas, en cortarte, en trastornos alimenticios y pues por ende también en la sustancia. Ok, entonces si pudieras resumir la hipersensibilidad es, sientes todo mucho más intenso y distorsionas también como cosas que tal vez no eran personales y no tenían nada que ver contigo, que están sucediendo alrededor, a final de cuentas te mandan un mensaje de que el problema eres tú. Sí, exactamente. Todo lo internalizas y todo lo retuerces para lastimarte o en tu contra. Es que qué difícil eso que dices, para lastimarte. O sea, a final de cuentas pase lo que pase es como... Sí, autolacerarte, sí. Traes un látigo y te estás pegando. Porque llevas una vida de hipersensibilidad que como sientes todo tan intenso, te causa muchas heridas y muchos traumas y heridas de la infancia. Entonces si ya vienes de una vida con heridas, sales al mundo y todo te lo tomas personal porque tienes esas heridas latentes, ¿sabes? Entonces es una vida, pues puede ser complicada si no tienes acompañamiento ideal, pero también como no se ve a simple vista, entonces es muy cañón los papás, si de por sí no te enseñan a ser papá, menos vas a saber cómo criar un niño hipersensible. Es más, ni sabes que tu hijo es hipersensible hasta que terminan, pues ya sabes, en consumo o lo que sea. Claro, o sea, tal vez hasta puedes pensar y al contrario, que te juegue chueco de oye, de oye, ya mijito, qué exagerado o qué chiflada o nada más quiero llamar la atención. O sea, incluso hasta darle esta narrativa de estás exagerando demasiado. Sí. Cuando realmente pues no es algo que tú puedas controlar. Sí, y también porque tú, o sea, como papá, pues quieres lo mejor para tu hijo, ¿no? O sea, sabes que el mundo es difícil y que es complicado, entonces tú quieres que tu hijo sea fuerte, que sepa sobrellevar la vida. Y me criaron de esa manera mis papás sin saber mi hipersensibilidad. Entonces, pues, o sea, fue como dicen que como que los hipersensibles nacemos con sentir todo a flor de piel, pero no tenemos las herramientas que otra persona tuviera para vivir la vida. Entonces, es como que muy, pues muy frustrante, muy aislante y, pero bueno, no es así toda la vida. Hoy creo que también es un superpoder que tengo, que gracias a que hoy me conozco puede ayudar a otra persona y eso se me hace divino. Oye, Nil, pero y este tema de la hipersensibilidad está, ¿cómo se le llamaría? ¿Es condición o enfermedad, dijiste tú? Sí, o sea, pues condición, supongo. ¿Es algo con lo que naces entonces? O sea, ¿tienes como una predisposición genética o cómo se da? Sí, somos las personas altamente sensibles, que sí es genético, pero no, ya ves cómo funcionan los genes, tampoco es algo de que porque dos hipersensibles tengan un hijo, van a tener un hijo hipersensible. Sí crecen las posibilidades, pero tampoco es algo que se diagnostique como tal. O sea, no es así como, por eso normalmente los hipersensibles llegan hasta el final, o sea, al consumo a, pues, tocar fondo y ahí es cuando se dan cuenta que, ok, soy alcohólico, soy adicto, entonces soy hipersensible, ¿sabes? Pero yo creo que algo que pudiéramos hacer un poco para cambiar esa narrativa es empezar a hablar desde chicos. Yo creo que en mi vida no me arrepiento y de verdad, de verdad que no cambiaría nada de mi vida porque todo es perfecto y agradezco a la persona que soy hoy, pero sí me, al menos a mis hijos, me voy a tratar de enseñarles que hablen, que se vale y es el mensaje que siempre quiero compartir, que todos seres humanos sentimos envidia, sentimos coraje, resentimiento, dolor, tenemos traumas, tenemos heridas y todo sentimiento es válido y creo que yo me reprimí muchos años todo mi sentir y no me llevó a nada bueno. Así que, pues, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo sentir y se vale compartirlo, se vale decirlo y no pasa nada. Qué bonito, claro. Y creo que más siendo, y por ejemplo tú ahorita que sabes que eres una persona hipersensible, pues aparte de comunicarlo con la gente a tu alrededor, tal vez va a ser también más armónico para ti el ambiente que te rodea, tal vez la gente que te quiere, que se preocupa por ti, como esa red de apoyo, saben que entonces tal vez tienen que ser más cuidadosos con lo que te dicen o tener más paciencia o ser más amables, ¿me explico? No sé, que tal vez el comunicarlo también haga que la gente pueda estar un poquito más en tu canal también y entenderlo un poco. ¿Qué opinas tú de eso? Chance y bueno fuera, pero tampoco puedo ir por la vida exigiéndole a la gente que tenga cuidadito conmigo y que me agarren con pincitas porque pobrecita no se va a enojar, no. Al menos yo. Yo, la verdad, hoy he aprendido a vivir la vida como es, o sea, yo no le puedo decir a todo mundo que me trate con cuidado porque tampoco quisiera eso. Hoy he aprendido a vivir la vida y literalmente pelear en la vida como es, ¿sabes? No toda la gente va a ser buena contigo, a pesar de que, o sea, en las redes sociales, a pesar de que trato de hacer todo lo que hago con amor, quieras o no, pues no todos siempre me van a recibir con amor. Y eso está bien también, ¿sabes? O sea, no fomento que, pues, tengan actitudes negativas, pero es parte de, hay personas que están en ese proceso y yo también estuve ahí, entonces lo entiendo. Y pues es cosa de aceptar. Creo que también entre, entre todas las personas deberíamos tener un poquito más de respeto por nosotros, porque si sabes lo que es verdaderamente sentir y estás en paz con tus pensamientos y tu manera de sentir, pues sabes que chance y no está tan lindo que le digas a alguien que, pues, cosas negativas, ¿no? Entonces eres un poquito más respetuoso y yo creo que ese lado está bien, pero no, no me gusta pedirle a la gente así que, que me protege y que me cuida. Está bien. No, está bien. La verdad se me hace muy valiente también y responsable de tu parte, como tomar las riendas también de, pues, tu condición y decir mejor me trabajo yo para, pues, y también creo que es más estratégico porque también tú puedes controlar más lo que está en ti, pero no lo que sucede a tu alrededor. Exacto. Oye, pero Nira, hablando también de todas estas carencias, algo que me llama la atención y que me entra mucho la duda es, pues, digo, queda claro por lo que has contado y tu estilo de vida que, pues, económicamente hablando nunca, o sea, tu familia y tú nunca tuviste ningún, ninguna carencia económica, ¿no? Al contrario, como tu familia y tú vivían muy bien, ¿no? Bueno, más bien te pregunto, número uno, estoy asumiendo, ¿sí? O sea, ha sido siempre así. Sí, sí, gracias a Dios en esta vida sí me tocó vivir a, nacer a mucho, pues, verdaderamente mucho privilegio y nunca tuve que preocuparme, pues, por la comida, por agua, por tener una casa, por tener un techo encima de mi cabeza. Sí, gracias a Dios nunca tuve que preocuparme por eso en esta vida. Ok, pero lo que me llama la atención o me entra la duda es, ¿tú crees que por el hecho de haber tenido tal vez todo esto resuelto y no haber tenido ninguna carencia económica, tal vez esto pudo haber también llevado a que tuvieras otro tipo de carencias? ¿Cómo qué? Por ejemplo, esto que me comentas de, digo, y esto ya lo mencionamos, pero el tema de estar todo el tiempo, la mayoría del tiempo, con una nana, por ejemplo. O sea, cosas que tal vez, porque luego pensamos, ya lo que voy con todo esto, y digo, y puedes tú perfectamente también decir como, no quiero hablar del tema y ya, pero es que a veces pensamos que la gente con dinero lo tiene todo resuelto, ¿no? Y que no tiene ningún problema y que la pasan súper chido y que todo es color de rosa y que realmente su única preocupación es si van a desayunar con leche de almendra o leche de coco, ¿no? O sea, por decir cualquier estupidez. O sea, está mucho, ¿no? Esta idea. Por eso mi pregunta va a justamente visibilizar el, oye, pues tal vez el hecho de tener dinero no solamente no excluye que no tengas problemas, sino que tal vez, y por eso te pregunto, tal vez puede incluso llevarte a enfrentar otro tipo de problemas que no enfrentarías si no estuvieras en una posición de privilegio. Sí, claro. No sé si me estoy dando a explicar. Sí, ahora sí te entendí, perdón. Sí, yo creo que también, no sé si desafortunadamente, pero en el día de hoy tenemos una cultura muy cañona donde el bueno es el pobre y el rico es el malo. Así. Y tú tienes dinero, no, entonces que me vengas a llorar que te sentiste mal, no, no es válido, no es suficiente para mí. Y lo vivo y pues desafortunadamente así sentimos, sienten muchos mexicanos. Yo creo que tengas lo que tengas o no, todos somos humanos y yo creo que todos, es lo que decía hace rato, todos sentimos, es válido que todos sentimos, que podamos hablar de nuestras maneras de vivir y de sentir. Creo que es válido, por un lado. Y por otro sí, tener dinero siempre va a tener sus consecuencias. Todo tiene, toda acción tiene consecuencia. Todo va a tener sus pagos. Sí, el dinero te puede hacer, te puede facilitar la vida en ciertos aspectos. Por ejemplo, en salud. Hoy en día que algún mexicano tenga un problema de salud en la familia, literalmente puede romper a toda su familia nada más pagarle el tratamiento a esa persona. Y es algo que vemos todos los días y la verdad sí es algo muy triste. A mí se me hace muy fuerte y muy triste que por querer cuidar o por querer curar a tu, o amar a tu familiar, se termina yendo toda la familia también. Es algo que vivimos hoy en día, pero bueno. En mi caso, yo, por ejemplo, en la escuela siempre tuve mucho miedo de las amistades porque no sabía. Una vez tuve, tenía una amiguita en la escuela, una niña nueva que había llegado a la escuela. Y yo pues feliz porque me caía bien, entonces que le gustan los caballos. Entonces, pues yo le invité a mi casa y súper emocionada y pues comimos en mi casa y que no sé qué. Y al día siguiente yo llego tarde a la escuela y escucho que le está contando a las demás compañeritas de que, ¿qué crees conseguir a la casa de la Hank? ¿Y qué crees? Sus papás no le dan de comer. Ella come en la cocina y su casa está bien grande y tiene quién sabe cuántos cuartos y tenía cuatro refris. Y así, y yo, pensé que eras mi amiga. Y eso lo he vivido toda la vida. Nunca sabes. Bueno, hoy trato de ser lo más inteligente que puedo, pero antes yo sí vivía muy cegada porque tenía muchas, muchas, muchas personas a mi alrededor que nada más me querían por dinero. Que también yo decía, a ver, ¿cómo, por qué van a ser mis amigos por dinero si no es como que les doy una mensualidad o algo, no? Ah, pero todos los veranos me los llevo a la casa de la playa y nunca pagan un peso y todos los fines hago fiesta en mi casa y obviamente todos llegan con las manos vacías. Entonces, pues yo soy la de la casa, pues yo tengo que comprar el alcohol, ¿no? Pues no, chance no les doy una mensualidad, pero claro que sí son interesados y claro que sí sacan algo de por medio. Y esto me llevaba a revivir esta herida de la traición de mi infancia. Entonces, nunca sabía quién estaba ahí verdaderamente por mí. O si querían que los invitara a un concierto que iba a ver en el estadio, o si querían una foto con mi papá, o pues nunca sabía quién realmente estaba ahí para mí. Y en mi infancia también yo sentí, te digo, que mis papás no me amaban de la manera que yo quería que me amaran. Entonces, yo no sentía que me habían amado hasta años después. Y decía, pues claro, si mis propios papás no me quieren, pues yo tampoco me voy a querer y obviamente nadie del mundo de afuera me puede querer. Entonces, nunca voy a poder tener un amigo que me quiera por mí. Siempre van a querer algo de por medio. Y yo no estaba dispuesta a estar sola e ir a buscar amistades nuevas. Entonces, sabía y era bien triste, pero los mantenía cerca porque no quería estar sola. Porque a pesar de saber que estaban ahí por algún interés de por medio, no quería estar sola. Y en relaciones me ha pasado mucho. Y lo vivo todos los días. Hay gente hoy en día que se me acerca y se creen muy astutos. Y luego eventualmente me sueltan, oye, pues fíjate que necesito un dinero. Y son cosas que vivo en la vida y son pagos que tiene, pues el tener el dinero que tiene mi papá. Que ni siquiera es mío, es de mi papá. Pero son pagos, es parte de. Y hoy lo agradezco porque me ha hecho ser muy inteligente. Y esta hipersensibilidad también la puedo manifestar en mis amistades. Me es muy fácil ver quién está ahí por algo. Y hay veces que digo, pues va, o sea, me caes bien. Entonces, pues, si quieres dinero, no te lo voy a dar. Pero, pues, vamos a ser amigos, aunque tengas un interés. Y he vivido eso. Pero sí, me ha hecho ser muy, pues, trato al menos de ser muy astuta, de ser muy observadora. Y me trato de dar cuenta quién está ahí por, pues, por amor y quién no. Qué difícil, Nir. O sea, este, ha de ser difícil y desgastante como estar, pues, pensando. Como todo el tiempo seguido como si alguien se te acerca auténtica y verdaderamente por querer rentalar una relación contigo o por tener algún interés de por medio, ¿no? O sea, es ser desgastante estar pensando en eso. Pues, sí, tienes que vivir con cautela, definitivamente. Y, pues, en todo, de verdad que cuando llega una persona nueva en mi vida siento, o sea, me voy con mucha, mucha cautela porque no sé. Y necesitas, la primera vez que conoces a una persona es difícil darte cuenta, ¿no? Entonces, toma tiempo y a veces el tiempo es, híjole, ya le agarré cariño, pero, pues, no me quiere. Entonces, pues, ¿qué hago, no? Claro. ¿Viste, ya viste The Sound of Freedom? No, no, pero me... Está muy fuerte, muy padre. La quiero ver. La acabo de ver ayer y me encantó que es una historia tan fuerte y es que al final tienen una reflexión muy bonita que después de ver historias así de fuertes y, pues, tristes, la verdad, que te hacen sentir muy impotente, a mí me hacen sentir muy impotente, al final dice el mensaje que, ok, es válido sentir esos sentimientos, pero tampoco se trata de vivir la vida con ese sentir. O sea, vivir con, híjole, ya no quiero tener hijos porque entonces quién sabe qué va a pasar con ellos y no sé qué. Y es válido ese sentimiento y es parte de ser papá, pero también creo que se debe vivir con amor. O sea, sí, me tengo que ir con cautela por toda la vida y el resto de mi vida ser así, pero también hay muchas amistades muy buenas que tengo. Tengo amigos que me aman y me adoran y desde antes siempre tuve, pues, personas que me querían y, pues, con una para mí es más que suficiente, la verdad. Apenas te iba a preguntar eso, justo esta parte de que me imagino que claro que también, y ya lo dijiste tú, has tenido amigos auténticos, reales, amigos, amigas. ¿Y cómo identificas tú o cómo te has dado cuenta quiénes sí son esos verdaderos amigos? Interesting. Yo creo que la, justo creo que la hipersensibilidad te ayuda a, no solamente es lo que tú sientes de que, de tus vivencias y así, pero sabes empatizar de una manera distinta. Porque yo me conozco, te puedo conocer a ti. O sea, yo puedo ver e identificar cuando alguien me está mintiendo porque yo también mentí. Puedo ver cuando alguien manipula porque yo también manipulé, ¿sabes? O sea, ya sé esas actitudes y no te voy a decir que soy perfecta. Hay veces que me equivoco y que me ha costado mucho aceptar que me equivoco porque quisiera ser la más inteligente y siempre la más asertiva. Y me encantaría poder decirte que 10 personas que conozco, 10 intenciones que conozco. Y la verdad es que no, no soy perfecta. Y los humanos nos mentimos mucho y pensamos que somos inteligentes para conocer a las personas, pero no siempre. También somos humanos y cometemos errores. Entonces ha sido un, es un camino interesante. Me ha dolido muchas veces que confío en una persona y después me doy cuenta que estaba equivocada, que no debía de haber confiado y he pagado las consecuencias. Y sé que me va a pasar el resto de mi vida, pero es parte de no me, no me queda nada más que aprender. Claro, claro. Te escucho hablar y estás, estás muy cañona. O sea, por eso yo dije al inicio de este podcast que muy joven esta mujer, pero muchas lecciones de vida muy fuertes. O sea, que hables con esta sabiduría y te lo digo de corazón, o sea, a tus 23 años, pues no manches. O sea, cuando tenía, cuando tenía tu edad y otra vez siendo tía. Literalmente cuando tenía tu edad creo que fue cuando perdí al grupo, a un grupo de mejores amigas que yo tenía, ¿no? Y todo esto que estás diciendo de la amistad es algo que ahorita puedo decir, pero que terminé como de aprender y aterrizar en terapia hace casi nada. Y que tú lo puedas estar, o sea, lo digas ahorita tus 23 años como tan convencida y tan trabajada. Me da mucho gusto, de verdad te felicito. O sea, me me hace muy admirable, la verdad. Creo que sí he vivido, pues es que no es que haya vivido mucho o poco fuerte o no, pero pues viví la vida que me tocó y me llamó mucho la atención en AA cómo veía que había personas que neta podían hablar de su sentir de una manera súper abierta, súper transparente y a mí se me hacía súper atractivo. Yo decía, wow, ¿cómo puedes admitir esas cosas? Tipo, secretos que yo dije, yo me la llevo a la tumba, o sea, de mi boca no va a salir nunca. Y hasta cosas que yo tenía bloqueadas y empezar a compartirlas con mi madrina, con mi terapeuta y después poder hablarlas frente a otra gente, fue así. Y wow, no lo tengo que ocultar. No es tan mal que sentí esto, que viví el otro. No pasa nada. Soy humana y eso es todo. Me encantaría que nos platicaras justo como todos estos aprendizajes que tuviste cuando estuviste en AA, pero un poquito antes, antes de llegar a este punto, creo que algo importante, un detonante en tu vida, digo, ya lo dirás tú, pues fue la muerte de tu mamá, ¿no? Nos podrías platicar un poquito, pues ya nos contaste de tu historia y luego cuando tú tienes 12 años es que muere tu mamá. Sí. Antes de que se me olvide, te iba a decir también que me gusta decir que tengo 23. Digo, pues es mi edad, ¿no? Pero me gusta que al principio te escuchaba decir que, pues que bla, 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 que mis 23, bla, 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 ¿no? Y se me hace bien interesante porque digo, wow, o sea, en estas 24 horas que llevo en terapia y en sobriedad, he cambiado mucho. Qué padre y qué emoción. Así, no me puedo ni imaginar quién y cómo voy a ser a mis 60, a mis 50. O sea, qué cool que me queda toda una vida enfrente de mí para seguir creciendo y... Te emociona. Y así. Sí. Te emociona. Y muy... También de la mano, este, a los... Bueno, me voy a... Es que para que no se me olvide. A los 13 yo tenía catarsis en mis redes sociales. Catarsis es la expulsión de las emociones, ¿no? Entonces, como yo no iba a terapia y no podía hablar con nadie ni nada, sí me mandaron a terapia en su momento, pero bueno, X. Yo no podía hablar las cosas por todas estas heridas de la traición, de no sentirme suficiente, de no sentirme escuchada. No hablaba, pero a los 13 abrí Facebook. Creo que a los 13. Entonces, en mi Facebook ponía posts así de que estoy súper triste, odio a mi mamá, odio a mi papá, ¿por qué no me dio permiso para ir a tal? Y así, ¿no? Entonces, me liberaba en mis redes sociales. Y me acuerdo que una vez, a los 13 años, y esto se hace súper fuerte, a mis 13 años escribí, y me acuerdo sentirlo con todo mi ser, escribí, qué exhaustivo pensar que tengo toda una vida delante de mí. Porque mi sufrimiento era tan grande que de verdad yo no veía un día donde pudieran mejorar las cosas. Entonces, que hoy a mis 23 me sienta bien, que hoy soy feliz, que hoy me amo, que hoy vivo en plenitud, que he hecho paz con mi pasado, o sea, me hace muy cool. Me da mucho gusto por ti, Nir. Sí, pues gracias a Dios, la verdad. Y creo que lo contagias. O sea, creo que lo contagias. Creo que sí pensar como, y para todas las personas, como si has aprendido, superado, sanado, trabajado, eres una mejor persona después de todas las cosas que te pasaron, después de haber vivido todo lo que te pasó, como creo que todos podemos también, tal vez, emocionarnos por lo que viene y por lo que estamos todavía, por construir, por aprender, por sanar, ¿no? Por trabajar. Y pues imaginarnos un mejor futuro. Creo que eso también es lo que nos mantiene aquí, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Nos pusimos ya bien románticas! Sí. Pero bueno, Nir, o sea, algo que sí marcó mucho tu vida fue el tema de la muerte de tu mamá. ¿Cuándo recuerdas? O sea, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo fue que te avisaron que tu mamá había muerto? A veces me dicen que está raro que sonrío cuando no debería contar así historias tristes, pero cuando yo recuerdo esa noche, bueno, esa mañana, a veces lo recuerdo con amor porque pues fue la última vez que vi a mi mamá, entonces yo sí le tengo cariño. Y fíjate cómo todo es perfecto. Íbamos a grabar el miércoles de la semana pasada, el jueves primero, y no sé qué pasó, que luego la cambiamos al viernes, ¿no? Que el viernes tampoco se pudo, pero el viernes, la semana pasada, se cumplieron 11 años de que falleció mi mamá. Entonces, qué trip, cómo todo es perfecto. Pero sí, justo hace 11 años me desperté y me marcó mi papá. Me dijo que fuera a su recámara. Y entonces, pues yo tenía 12 años, pues, mocosa, malcriada, pues yo iba pensando, ¿se habrá enterado que le pegué a mi hermano? ¿Que cuando mi papá no está le robo dinero de su cartera? Se enteró que le mentí a mi mamá, se enteró que le pegué a mi hermana, no sé, ¿no? Así. Entonces, voy caminando yo. Y en eso fue que salió mi hermana mayor, porque mi papá estaba con mis hermanos en el cuarto. Y sale mi hermana mayor y me preguntó, Nir, ¿cómo estás? Y yo, pues bien, no sé qué está pasando. Y ella me dijo, mamá se fue. Y entonces me suelto llorando y la abrazo y como que no recuerdo nada más que estar ahí un rato, no sé. Entonces me separo de mi hermana y eventualmente entro a la recámara. Veo que están todos mis hermanos, todos pálidos, como que nunca los había visto así en mi vida. Y pálidos, pero con los ojos rojos, unos llorando, otros llorando, pero ya no les salían lágrimas. Otros simplemente en shock y como que yo entré y dos me voltearon a ver y los demás estaban tan impactados que no podían ni quitar la mirada, ¿sabes? Entonces me dijo mi papá que me despidiera de mi mamá y me acerqué yo a mi mamá. Y nunca se me va a olvidar que venía yo caminando acercándome a mi mamá y de por sí acercarme a mi mamá a mí me daba miedo. Entonces yo pues venía así con mucha cautela, ¿no? Y veo que es mi mamá, pero pues también ya no. O sea, estaba... recién había fallecido hace unos minutos, no sé. Y entonces estaba todo su cuerpo pálido, pero lleno de moretes, amarillo, pero morado, pero blanco, los labios morados, hinchada, conectada a muchas máquinas. Y habían enfermeros desconectándola de todo. Y me acuerdo que, o sea, estaba la maquinita esa donde te dice el heart rate, el de este del corazón. Y efectivamente estaba en una línea, como que sentía como que si estuviera en una película, ¿no? Pero también recuerdo el sentimiento. Y veo que entonces va saliendo un doctor y traía así como que su papelito así, no sé, y estaba desconectando unas cosas. Y yo empiezo a sentir así como que, pues, mucho coraje de que, pero ¿por qué no la salvaste? O sea, ¿cómo estás aquí si no la salvaste? O sea, ¿por qué? ¿Por qué si mi papá tiene tanto dinero, por qué no la pudo curar? ¿Por qué no hizo suficiente? O sea, ¿por qué no hicieron más tratamientos o hicieron cosas diferentes? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué tuvo que ser mi mamá y no mi papá? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué mi mamá y no yo o uno de mis hermanos? O sea, ¿por qué mi mamá? Yo quiero a mi mamá, ¿no? Y me acerqué a mi mamá y entonces la abrazo y estoy en un llanto yo tan fuerte que le susurré así en el oído y le dije, te amo mamá. Y fue la primera, única y última vez en mi vida que se lo dije a mi mamá. Pero entonces siento que mis lágrimas empiezan a caer en su cara y dije, se va a enojar, te va a regañar, quítate, quítate en ir, porque se va a enojar y te va a regañar y te va a ir mal. Y pues no, no quiero que se enoje mi mamá. Entonces me separé y me fui a sentar con mis hermanos. O sea, se me hace muy curioso que hasta cuando ya no tenía ni vida, yo todavía le tenía pánico porque así crecí. Yo era tan estricta que yo le tenía mucho miedo. Entonces yo estoy ahí sentada con mis hermanos y bueno, eventualmente llegó mi hermano menor, se despidió. Y fue un momento muy crucial en mi historia que cuando yo veo el dolor en la cara de mi hermano, de mi gemelo, se sienta al lado de mí y en ese momento me dije, cálmate Nirvana, tú estás bien. No vuelvas a llorar, no vuelvas a derramar otra lágrima. Que él te vea que eres fuerte porque necesitas ser fuerte para él. Él te necesita. Entonces no volví a derramar una lágrima en ese momento hasta que después ya estaba yo sola en mi cuarto en la regadera porque ahí no tienes que aceptar nada. Mi preocupación ahora era cuidar a mi hermano y consolarlo porque estaba inconsolable. Eventualmente pues mis hermanas dicen que van a ver qué vestido le van a poner a mi mamá para el funeral. Y pues volteé a mi hermano conmigo y me dijo, Nir, ¿qué me pongo para el funeral de mi mamá? Entonces recuerdo acompañarlo y escoger un traje con él y no tenía calcetines negros. Entonces estábamos viendo cuál era más apropiado. Y se metió a bañar y ya lo dejé un poquito más tranquilito y ahí fue cuando ya me fui a yo a mi recámara. Y otra cosa que me marcó mucho también es que no sé si al día siguiente o cuándo pero después fue el funeral y llegué yo y me acuerdo que veníamos todos caminando con el ataúl de mi mamá y en algún momento en la misa yo volteo para atrás y muy lejanos pero vi a todos mis compañeritos de la escuela sentados en una fila o dos filas creo. Y lejos de sentir amor o agradecimiento yo sentí, te están viendo débil. Qué vergüenza que te vean débil, qué vergüenza que te vean sufrir, qué vergüenza que te están viendo tan abajo y que no puedes hacer nada para, pues, al respecto. Pasaron al final de la misa y se despidieron todos y yo seguía muriéndome de la vergüenza porque yo quería ser fuerte, yo quería demostrar otras cosas que en ese momento no podía. Total que llego a la escuela después y, pues, yo nunca me sentí Nirvana Hank otra vez. Para mí, desde ese día, yo ya nada más era la que se le murió la mamá. Perdí toda mi identidad y me daba muchísima vergüenza. No me gustaba estar en esa escuela, no me gustaba, pues, nada en esos momentos. Entonces, terminé el año escolar ahí y eventualmente me cambió a Tijuana. Pero te trataban, o sea, te trataban como con mucha condescendencia o por qué. Hasta cierto punto sí, porque me acuerdo que, en particular, una profesora de matemáticas, todas las profesoras hablaron conmigo cuando llegué. No porque les haya dicho el profesor, pero porque todas eran mayores y tenían una historia de cuando había fallecido su mamá o su papá o no sé qué. Y a mí me daba más coraje porque decía, qué vergüenza, o sea, déjame en paz. Yo no quiero saber tu historia. O sea, no por egoísta, pero si no me gusta mi realidad, ¿por qué me vienes a...? O sea, no me está ayudando. No me estás haciendo sentir bien. Y me daba coraje que esta profesora en particular en matemáticas, neta, qué linda y con mucho amor me compartió su historia. Pero a mí me dio muchísimo coraje porque, pues claro, a ti se te murió tu mamá porque tienes 60 años y se te murió hace 5 años. Yo tengo 12 años. Yo no tenía por qué se me muriera mi mamá ahorita. No se supone que debería estar ahí en mi boda. Debería de enseñarme cómo ponerme una toalla femenina, cómo hablar con niños, aprobar si mi novio está bien o no. O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Y mis amigos, esa profesora también me dijo que ahorita si quieres no te preocupes, no tienes que entregar las tareas, no las tienes que hacer, de que no te preocupes, nada más ven a tus clases. Y yo sentía frustración. O sea, yo no aceptaba la muerte de mi mamá y que todos me quisieran darla suave me daba más coraje porque yo solamente quería ser normal. Ya lo vivía tan fuerte en casa todo el día, todos los días, que quería tener un lugar donde pudiera llegar y nada más ser otra, nada más ser Nirvana Hank, no ser la que se le murió a la mamá. Y pues eso no es lo que tuve. Entonces sí, sí me costó un rato. Nivel que te quisiste terminar cambiando de escuela. O sea, fue esa tu principal motivación de que te cambiaste. Sí, por el trato que me tenían, pero porque me vieron débil, porque me vieron mal en el funeral. Eso a mí me impactó. O sea, eso te dejó muchísima huella, niña. Muchísisísimo. Porque desde chica siempre tuve el, tú eres la independiente, tú puedes sola. Tu mamá no te está ayudando como le ayuda a tu hermano. Entonces tú tienes que poder sola. Y tu papá no te ayuda como le ayuda a tu hermana. Entonces tú tienes que ir sola. El, el, el lone wolf, así. Es un dicho, no sé cómo se dice en español, pero siempre era mi, mi deseo poder demostrarles a todos que yo podía sola. Entonces, en el momento que me ven lastimada, que me ven débil, pues nada fue igual para mí. No sé si ellos me veían diferente realmente o no, pero yo a ellos sí, sí los veía diferente. Claro. Y es, o sea, me llama mucho la atención que estando, uno, o sea, pues que tuvieras como esta presión y autoexigencia tan fuerte en ti, de, de verte invulnerable, pero más estando tan chiquita y más pasando por el momento como el que estabas pasando. Sí. Que como dices tú, pues sí es algo que, digo, de acuerdo a la línea de la vida, pues claro, no, o sea, es, o sea, no es algo normal, por así decirlo, o algo que se espera. Claro, que tu mamá se muera a los 12 años, pues no. Entonces, viendo una, como una, un momento tan difícil y estando tan chiquita, sí me llama mucho como esta, mucho la atención esta autoexigencia tan fuerte y tan severa que tenías hacia ti misma. Sí, yo la tuve desde muy, muy, muy chiquita, como que así instans, momentos en mi vida que me marcaron muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en las clases de baile, como una vez al año, creo, hacían una clase abierta, donde iban los papás y veían a los hijos, ¿no? Y al final, pues los papás le aplaudían, obviamente mis papás nunca fueron, entonces ahí tenía ese dolor, pero aparte de eso, al final las mamás como que les decían de que, ay, deberías de hacer esto, o estás muy tensa, o abre más los brazos, o cositas así, como tips que yo también quería, ¿sabes? Y no tenía, entonces yo decía, también en la equitación estaba muy presente, que seguido casi cada, no sé, como cada mes o dos veces al mes habían concursos, pues nos íbamos que a Mexicali, Chihuahua, Hermosillo, lo que fuera, nos íbamos a competir y los papás siempre iban a ver a los hijos, y depende de los concursos, a veces sí iban mis papás, pero al final habían, tenía una amiguita en particular que sus papás, híjole, cómo le echó, o sea, eran tan estrictos que da igual si montara bien o mal, al final de la pista siempre le decían, ¿por qué no hiciste mejor? Tenías que ir más rápido, o montaste mal, o ¿por qué no hiciste el otro? Y la pobre niña ya se sentía mal, y encima que le dijeran eso, pues se sentía peor, pero siempre ganaba, esa niña siempre me ganaba. Entonces, en mí creo esto de que, híjole, mira, tú no tienes un papá que te diga cómo ser mejor, que te exija ser mejor montando, ni una mamá que lo sea, entonces tú tienes que ayudarte a ti misma, tú tienes que ser tu propia crítica, o sea, entraba a una pista y aunque ganara primero, y lo veo hasta hoy en día, porque es una herida que tenía muy latente. Aunque yo gané primero el día de hoy, siempre es, es que pude haber hecho esto mejor, debí haber ido más rápido, esta vuelta la debí haber dado más corta, ¿por qué montaste tan mal? Pude haber montado mejor. Hoy practico disfrutar, ¿verdad? Soltar el control y disfrutar mi pista. Sí quiero ganar, pero también la quiero disfrutar. Pero entonces, desde muy chica siempre tuve esa necesidad de ser autocrítica, porque sentía que si no era de esa manera, entonces que nunca la iba a armar, que nunca iba a salir adelante, que nunca iba a ganar, porque esta niña que sí lo tenía siempre me ganaba. Qué cañón. Tal vez el no tener como esta voz de autoridad de tus papás encima de ti hacía que tú solita te la impusieras a ti misma. Sí, y mira, yo soy hipersensible a fin de cuentas, y como decíamos hace rato, nunca está uno satisfecho. Entonces, si hubiera tenido papás que me criticaran, que me impulsaran a ser mejor, hubiera sido la herida de, ay, mis papás nunca me sueltan, me exigen demasiado, bla, bla, bla. Claro, claro. Todo es perfecto y es lo que me tocó vivir a mí. Y que luego también, o sea, creo que todo en extremo es malo. Sí. Y digo, la crianza en sí es bien difícil también. O sea, ser papá, ser mamá está, cabrón. Pero luego también, pues, hay otras carencias, o ni siquiera son carencias, pero hay otras actitudes por parte de los papás que son tal vez todo lo contrario a lo que tus papás tuvieron contigo. Por ejemplo, los papás de esta niña que estaban ahí duro y dale. Sí. Pero eso también genera otro tipo de traumas. Claro. O sea, eso genera también traumas de, digo, no soy psicóloga, ¿verdad? Pero claro que estar con una mamá o un papá que todo el tiempo te esté diciendo y exigiendo y que lo hiciste mal a pesar de que ganas primer lugar. Sí. Pues claro que también creces sintiéndote insuficiente, aunque seas la mejor, ¿no? Exacto. Lo que haces. Sí. Entonces, mira, que por cualquier lado también, o sea, puedes tú verle como, tal vez no tuviste otras cosas, pero las personas que sí los tuvieron también están desarrollando, o sea, el ser humano es bien complejo, la neta. Sí. Es bien complejo y creo que también todo en exceso y en extremo es malo. Sí. O es nocivo. Sí, sin duda criar, la verdad, está cañón. Hoy veo a mis hermanos y los respeto mucho y yo respeto muchísimo el trabajo que hicieron mis papás conmigo. Y sé que a fin de cuentas todos los papás hacen lo mejor que pueden en su momento. Pero sí, yo de verdad que agradezco todo lo que he vivido porque gracias a las heridas que he tenido he podido trascenderlas y ese crecimiento a mí me ha llenado de vida y de sabiduría en ciertas cosas, entonces yo lo agradezco. Oye, Nir, y nunca, ahorita hablando de los papás, ¿nunca le reclamaste alguna vez? Digo, pues a tu mamá después de todo esto ya no podías, ¿verdad? Pero ¿nunca le reclamaste tal vez alguna vez a tu papá? ¿Le encaraste todo esto de cómo te sentías o que tal vez no estuvo en estos momentos? ¿Alguna vez tuviste esta conversación con él? Como mi papá me crió con tanto respeto, pues nunca me atreví a decirle nada y aparte que yo le tenía mucho miedo, entonces no, nunca me atreví a decirle nada ni reclamarle nada. Pero cuando mi mamá fallece, sí tuve una época de mucha rebeldía y en su momento, o sea, es lo único que se me ocurre que alguna vez le dije a mi papá algo me, o sea, no me acuerdo qué pasó, la verdad no me acuerdo qué pasó pero supongo que algún permiso le pedí que me dijo que no y mi papá era de, te quedo mucho papá, pero era de echarse esos como monólogos de psicológicos, regaños psicológicos, en vez de regañarte y así como levantarte la voz que no es que, bueno, mi papá era muy así, de sus monólogos psicológicos de que por qué hice mal y que por qué eso va a repercutar en mi futuro y que bla, 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 entonces me está diciendo él de que es que no puedes hacer eso porque si te vas por ahí, pues te va a ir mal, entonces mejor vete por el otro lado y yo le dije, papá, es que también tienes que dejar que yo haga mis errores o sea, me tienes que soltar tú bien lista fatal, fatal, fatal qué risa, yo me tengo que equivocar y aprender sí, por favor me tengo que dar de topes oye Mir, y luego justo después de que fallece tu mamá entonces empiezas a tener esta rebeldía como qué impacto tuvo, cómo fuiste trabajando el estar sin tu mamá a los 12 años, cómo fue tu adolescencia ya sin ella pues antes que eso, creo que mi mi duelo, mi duelo fue como, pues estaba tan chiquita que mi primer año no acepté su muerte, para nada yo soñaba, a ella le encantaba Sevilla, España entonces yo soñaba que ella estaba en España esperándome y que estaba esperando a que yo fuera a encontrarla y que me dijera, qué onda, por qué no me buscaste si aquí te estaba esperando y soñaba mucho eso y como que no quería aceptarlo y también, yo creo que también por eso me daba coraje que me trataran como la víctima o como la que se le murió a la mamá aparte de mis complejos de querer ser fuerte y así también porque no quería aceptar que había fallecido mi mamá y creo que no lo acepté de lo que yo recuerdo hasta que cumplió el año porque cuando cumplió el año de su muerte dije, sí es cierto lleva literalmente un año que no veo a mi mamá un año que no escucho su voz un año que no está presente un año que todos mis hermanos hablan de cómo le extrañan pues yo creo que sí se fue y ahí empiezo a aceptar pero con esa aceptación viene mucho coraje mucho, mucho, mucho coraje mucha ira y mucho resentimiento y yo creo que esas fueron de los años más no sé si los más oscuros pero sí una época muy oscura en mi vida porque tenía tanto coraje dentro de mí que lo solté con todas las personas equivocadas desafortunadamente y yo tenía mucho coraje porque mis papás nunca me sentaron a decirme oye, estoy enferma y me voy a morir yo quería algo así o sea, nunca te avisaron que tu mamá estaba enferma no, 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 no y la cosa es que mi mamá en su cabeza yo creo que nunca pensó que se iba a morir o sea, nunca lo quiso aceptar porque era tan guerrera y llevaba una vida peleando y pues siempre había ganado ¿de qué falleció tu mamá? mi eloma múltiple es un tipo de cáncer llevaba dos años enferma y yo también estaba tan chiquita que no sabía por qué estaba pelona mi mamá y por qué se habían ido todo un verano a Suiza yo pensé que cool mis papás se habían ido a Suiza luego me enteré que fue a hacerse un trasplante de médula y por eso regresó pelona pero bueno entonces yo no entendía todo eso y cuando ella fallece me resiento horrible con mi papá ¿por qué no me dijiste? o sea, ¿por qué no me dijiste que pase más tiempo con ella? que la conociera antes de que ahora ya no la puedo conocer ¿por qué no me dijiste que estuviera ahí con ella? para ser buena hija para decirle te amo para haberme despedido de ella o sea, ¿por qué no me dijiste? y sentí mucho resentimiento y coraje hacia él y también si tienes todo el dinero del mundo ¿por qué no la salvaste? ¿por qué no hicieron más estudios? ¿por qué no hicieron más operaciones? diferentes tratamientos diferentes drogas o sea, ¿por qué no la salvaste? y yo necesitaba un villano en mi historia desafortunadamente así que toda la culpa se la llevó mi papá y también como no podía yo hablar todas estas cosas pues más grande más iba creciendo mi resentimiento y primero se manifiesta al cortarme justo como al mes dos meses de estar en esta escuela después de que falleciera mi mamá una profesora me pidió una tarea que yo no había hecho entonces la profesora pues me empieza como que a regañar de que pues ¿por qué no soy? ¿por qué eres tan irresponsable? ¿por qué no cumples con la tarea? si tuviste tanto tiempo ¿por qué no la hiciste? y yo con mucho coraje e impotencia con ganas de gritarle o sea, ¿qué no ves que estoy sufriendo? ¿no ves que se acaba de morir mi mamá y todavía me vienes a lastimar más? o sea, ¿cómo te atreves? y ¿cómo es uno no? con ganas de victimizarme ah, pero cuando me trataban como víctima tampoco me gustaba pero entonces en ese momento siento yo tanta impotencia y tanto coraje que agarré una regla y me empecé a cortar el brazo y no no sabía ni que había gente que lo hacía no sabía que había un nombre para ello o sea wow, o sea fue algo automático sí en la escuela sí, así o sea, tampoco me corté muy profundo pero sí sí me sangró un poquito y me acuerdo que yo sentí liberación sentía tanto dolor emocional que me di cuenta que mediante el dolor físico podía medio que nivelar mi dolor según yo y sabía que en mi vida todo me dolía o sea, mi papá me caía fatal me llevaba pésimo con mi gemelo pésimo con mi hermana mal con todos mis hermanos me iba mal en la escuela no tenía buenas amigas bla, bla, bla todo estaba mal pero sabía que en la casa yo iba a poder llegar y cortarme y eso era mi paz eso era como que pues lo que me ayudó en su momento la verdad y también en ese tiempo todo ese coraje que yo sentía lo eché en contra mío pero eventualmente también lo empiezo a sacar a mi alrededor ofendí a muchísima gente en las redes sociales yo era esa que dejaba comentarios horribles yo era esa que juzgaba que regañaba que denigraba a los demás y más cuando a mí me daba mucho coraje ver a hay una historia que cuando yo tenía como 13 justo como al año de que ella falleciera que estaba en esta época de mucho coraje había una niña en Ask FM que se cortaba y subía fotos de sus cortadas y a mí me daba así rabia ver que ella sí podía hablar de eso que ella lo podía decir pues así normal hasta compartía fotos y me daba muchísimo coraje porque yo no podía hablar las cosas entonces yo fui una pésima persona y la lastimé y la denigré y la insulté y o sea la traté fatal porque yo sentía esa necesidad de lastimar y de lastimarme a mí y como ella muchas otras personas que desafortunadamente cruzaron caminos conmigo en ese momento y que yo agredía porque sentía tanto dolor que lo sacaba con cualquiera a mi alrededor y pues obviamente también le tocó ese pues ese coraje a mi papá y a todos mis hermanos entonces más me separo ¿te hacía sentir mejor a ti como insultar a las demás personas o herir a las demás personas te hacía sentir mejor a ti? sí porque sentía que en particular con mi papá sentía que él me había lastimado tanto que ahora me tocaba a mí lastimarlo que ahora él me las tenía que pagar muy erróneamente pero esa era como que mi manera de vivir y cuando te cortabas ¿qué pensamientos o sentimientos te llevaban a hacerlo? yo me acuerdo que cuando mi hermana cumplió 15 años tengo muchas pero la que sigue de mí cuando ella cumplió 15 yo habré tenido pues 14 13 no sé y me acuerdo vívidamente estar en mi baño y con mi navaja estaba cortándome y me corté 15 veces muy simbólica según yo y y cada que me cortaba pensaba en para que veas o sea todo lo que me estás lastimando porque yo también quiero ser favorita de mi papá y no lo soy yo y por qué si yo hago más cosas que ella por qué si yo le sufro más que ella y y así ese pensar me estaba cortando y cortando y y sentía como pues casi como cuando andas mal y te fumas un cigarro sientes liberación ¿no? pues no sé liberación ajá sentía sentía liberación emocional y me sentía relajada después de cortarme y a mí me daba era pues una tendencia muy mórbida pero a mí me gustaba ver mi sangre correr sentía que yo me corto lo profundo que yo quiera o sea si yo quiero yo aquí acabo todo no pude controlar que falleciera mi mamá no pude controlar que no me despedí de ella pero esto sí lo controlo y si yo quiero aquí se acaba todo eso me fascinaba o sea puedo parar cuando yo quiera o sea este dolor para cuando yo quiera sí esto sí lo controlo ajá y si yo quiero pues me mato aquí literal así o sea si llegas a tener también idea de suicidar claro yo creo que toda la vida también que eso se me hace muy interesante también de mi hipersensibilidad que yo no me volví hipersensible y no me volví alcohólica el día que empecé a consumir yo nací de esta manera nací alcohólica porque me acuerdo que desde muy chiquita yo llegaba a la escuela y hablaba con mis amigas y yo pues pensaba cosas diferentes o sea pensaba cosas raras de que nunca te has imaginado y si se muere tu papá o y si se muere tu mamá o y si te mueres tú ¿quién va a ir a tu funeral? pero desde los 6, 7 años yo ya pensaba esas cosas y mis amigas me decían Nir eso está medio raro ¿no? y entonces como que yo no podía controlar mis sentimientos entonces decía sí es cierto eso está medio raro mejor quédate callada y entonces me acuerdo que en esa edad vi una novela donde súper raro un señor se cae por las escaleras y falleció en una novela y a mí esa idea como yo nunca había visto a alguien fallecer fue la primera o sea y era una novela pero para mí fue acabo de ver cómo murió alguien y fue como que esa idea de la muerte se apoderó de mi cabeza y todo el día pensaba y si me muero yo y cómo le haría o sea entonces me subí a unas escaleras y me quería tirar porque no estaba feliz con mi vida y no no estaba satisfecha mi mamá seguía viva mi papá estaba ahí todo estaba bien pero yo no era feliz a las ocho a los ocho años ok ajá tú no eras feliz no pues a los ocho años no eras feliz no porque nunca porque eso era mi impersensibilidad porque a mí todo me dolía y no sabía expresarlo ni manifestarlo entonces pues sufría mucho desde muy chiquita y eventualmente estoy yo encima de las escaleras y me empieza a plagar el miedo de y si y si me tiro y si me encuentra mi mamá me va a regañar y me va a castigar y pues no quiero que me regañe pero bueno pero entonces si me muero pues no me va a regañar porque pues ya no me va a poder regañar bueno pero si no me muero híjole me va a ir de la patada y pensando todas esas cosas me quedé yo parada encima de las escaleras y eventualmente llega mi nana justo a x o y no sé y llegó y ¿qué haces Niri? y yo ah nada venía bajando que no sé qué y pues ya otro pensamiento bye y ya a lo que sigue como que no no sé así ya no no hiciste nada o sea y por el momento oye pero qué cabrón que estos que sí o sea estas conductas y ponerte en estas situaciones lo tenías entonces puede ser pues sí como lo dices digo no sé si sea solo la hipersensibilidad o alguna otra condición pero que pues si lo tienes desde tu infancia entonces definitivamente sí puede ser un tema genético ¿no? sí es es el alcoholismo es una enfermedad genética pero también hay muchas generaciones que no lo manifiestan o que tienen diferentes manifestaciones de la hipersensibilidad pero sí yo desde chica y estas son cosas que nadie se enteró obviamente hasta yo son lo que te decía o sea cosas que yo tenía bien bloqueadas de mi infancia yo no me acordé de eso hasta que estaba anexada y que escuché que una compañera se quiso suicidar a los 13 años y empieza a describir todo tan vívidamente el momento en el que atentó en contra de su vida que dije yo también viví eso no de la misma manera pero yo también sentí ese metido o no metido y qué va a pasar y si sí y si no y me hizo recordarlo cosas que yo tenía pues muy bloqueadas oye Nir y cuando te estabas ya cortando a los que 13 años dijiste que empezaste a cortarte 12 años que empezaste a acordarte nadie se dio cuenta tampoco sí después de unos meses estaba yo que eso también me frustraba mucho como había fallecido mi mamá pues mi papá no sabía que cada cierto tiempo tenías que comprarle ropa nueva a los niños entonces iba yo a la escuela con el uniforme y pues cada vez me iba quedando más cortito y a los meses yo me cortaba aquí los brazos y tenía una chamarrita que ya me quedaba como aquí y entonces se me empezaron a ver las cortadas y yo pues trataba de escondérmela y en esa época empecé a usar muchos suéteres y les hacía el hoyito del dedo entonces me los podía poner hasta arriba para que nadie viera mis brazos y en la escuela un día pues por la chamarra cortita se dan cuenta los profesores y hablaron con mi papá y lo que pasa también es que en alguna tarea nos dejaron de que la verdad una tarea muy sencilla ¿quién es tu mejor amigo y por qué? ¿qué hablas con esa persona y por qué es tu mejor amigo y por qué la amas y qué no es qué? yo en ese entonces tenía un caballo que se llamaba Himmel y yo hice mi mi essay mi tarea del Himmel de por qué el Himmel era mi mejor amigo y empiezo a escribir que yo no siento que nadie de mis amigas pueda que yo pueda confiar en ninguna de mis amigas siento que todas me van a juzgar entonces yo hablo con mi caballo porque mi caballo no me juzga y no me va a decir nada y si le digo que me quiero morir pues no se va a espantar y si le digo que me estoy cortando no me va a hacer prometerle que no me voy a volver a cortar porque no me gusta mentir y escribo todo eso y yo no sabía que lo tenías que entregar según yo era como que para mí y pues se lo entregó a la profesora y pues espante y habla con mi papá entonces mi papá años después me explicó también que pues no sabía cómo hablar con su mongolita de 12 años que se estaba cortando ¿sabes? entonces mandó a mi hermana a que hablara conmigo y mi hermana mayor llegó y pues me explicó que lo que estaba haciendo que bla 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 y a mí me dio coraje me dio vergüenza y me dejé de cortar un rato y después de ahí mi familia creo que pensó que ya no me cortaba pero de ahí en vez de cortarme en los brazos me empecé a cortar las piernas porque ahí nadie se iba a dar cuenta y cuando íbamos de viaje íbamos a la playa o algo así yo siempre traía shorts y decía pues que estaba gordita y que me daban pena mis piernas entonces pues nadie me decía nada pero me corté muchos años más o sea pues ocho años me corté en total y en todas persistía este este sentimiento o sea todas por el mismo motivo y la sensación después de cortarte persistía durante esos ocho años o sea era la misma es interesante con con los adictos la primera vez que consumimos una sustancia o una actitud por ejemplo a mí al cortarme que sí se convirtió en una adicción la primera vez que lo haces sientes un un high ¿no? la liberación de la que hablaba yo que me enamoró y que me hizo regresar una y otra vez y sea alcohol sea cortarte sea droga la próxima vez y todas las próximas veces que consumes quieres regresar y quieres regresar a ese sentimiento a ese primer high pero pues ¿qué crees? nunca lo encuentras entonces es un ciclo vicioso donde estás queriendo regresar y volver a sentirte bien yo me hacía sentir bien cortarme no tan bien como la primera vez pero me mantenía ahí y me cortaba por lo que estuviera pasando en ese momento en mi vida sea coraje hacia mi hermana coraje con mi papá en la escuela sentimientos de tristeza de insuficiencia el primer chavo con el que salí cuando yo tenía como 14 creo que al mes de que estábamos saliendo me enteré que fue una fiesta y se besó con otra y eso a mí me dolió muchísimo porque me revivió él pues claro si tus papás no te quieren ¿cómo te va a querer alguien más? y entonces me cortaba por eso también como realmente todo lo que estuviera yo pasando esa era mi manera de liberarme oye Nir y a todo esto me entra la duda como estabas con este tema de que te estabas cortando y a la par mencionaste hace ratito también un tema de que tu papá te mencionó algo sobre las rebanadas de pizza y dijiste que ese fue el como detonante para empezar a desarrollar también un trastorno alimenticio esto fue a la par de que tú te estabas cortando también sí justo a los a los 13 lo de la pizza supongo que fue a los 13 me acuerdo que a los 13 fue que empecé a con esta obsesión por comer saludable antes de llegar a una anorexia era se llama ortorexia que es una obsesión por comer saludable entre comillas porque obviamente termina siendo muy insaludable pero sí mi obsesión era mi papá me dijo que estoy gorda entonces bueno así lo escuché yo ¿verdad? entonces necesito estar más flaca necesito adelgazar tengo que ser flaca porque entonces así me va a querer más y así me van a querer más los demás porque si mi papá me quiere más entonces los demás me quieren más ya sabes esa era mi manera de pensar y empiezo yo a pesar mi comida y pesaba toda mi comida a tus 13 años y me encantaban justo la libretita siempre me encantó escribir y entonces me compré una libretita específicamente para mi dieta entonces veía lo que comía otra gente y decían porque era toda la era de low calorie y así puras recetas pero poquito bajo en calorías ahorita vemos otros trends pero en ese entonces era como the thing y entonces yo veo que esta ensalada que estaba enorme nada más eran 100 calorías y yo wow yo voy a comer eso entonces anotaba 5 gramos de pepino 10 gramos de tomate tantas calorías 100 gramos de lechugas tantas calorías y así todo lo escribía y lo pesaba todo y no podía comer fuera de mi casa porque entonces no podía pesar mi comida pero también no quería que sospechara la gente entonces era así como pues como pero no quiero comer y sabía que iba a llegar a mi casa y sentirme culpable porque había comido más como que una obsesión muy triste la verdad y el otro día me estaba acordando de esto justo que en ese entonces en serio que pues las redes sociales eran tan nuevas que no había la moderación que hay ahorita que digo aún así hoy en día son increíblemente detrimentales y más si ya vienes con una herida pero en ese entonces habían muchas páginas de Tumblr que enseñaban sus cortadas y enseñaban de que fotos de gente increíblemente bajo peso y yo me empiezo a enamorar de esto yo quería verme como esas niñas que estaban en los huesos a mí se me hacía muy atractivo yo sentía que eso era lo bonito lo que estaba bien entonces yo quería ser así pero ¿por qué? ¿quién te dijo? o sea me llama la atención como donde sacaste este ideal de belleza o esta parte o sea ¿quién te dijo que eso se veía bonito, atractivo? porque pues no lo veías en televisión no te dijeron como ahí veías a las supermodelos de que en huesitos pues las veías delgadas pero no en huesitos como ¿por qué se te hizo que eso era lo bello ¿no? lo que tenías que aspirar? sí yo creo que como esa vez mi papá de la pizza me dijo que pues que que cuidara lo que yo comía mi manera de interpretarlo y la retorsión de mi persensibilidad fue chance si estás más flaca te va a querer más entonces tengo que ser más flaca y eventualmente empiezo a ver a las flacas mejores y más bonitas que yo entonces había una niña en mi salón también que estaba más alta que yo y más flaca que yo y a mí se me hacía wow yo quiero ser como ella y al principio no quería estar en los huesos nada más quería estar más flaca pero ella estaba flaca entonces cada vez veía fotos de personas más flacas y más flacas y más me iba gustando obviamente hasta niveles pues de anorexia increíblemente flacas las personas que también me acuerdo que en creo que en Tumblr también o en otras páginas no me acuerdo pero habían muchos fórums de pro-ana así se les llama de que pro-anorexia y entonces subían sus recomendaciones y también de bulimia entonces hay que hacer para llegar a eso sí como que sus tips de que sí es que no quiero ni decir mucho porque yo de eso escuchaba pero por ejemplo fumaban mucho que porque el cigarro reprime el apetito que la verdad no creo pero entonces yo quería fumar y quería empezar a fumar porque entonces si fumo ya no voy a tener hambre y veía que pesaban su comida y que anotaban su comida entonces yo empecé a hacer lo mismo y luego me metí a puros forums de bulimia y buscaba qué alimentos son fáciles de regresar el estómago y cuáles no entonces aprendí que pues no podía comer taquis porque no los iba a poder regresar pero si me comí una nieve esa sí la podía regresar de verdad no quiero decir demasiado porque no quiero fomentarlo pero de ahí me agarraba y en instagram en particular habían muchas personas que para que no le suspendieran la cuenta instagram decían que estaban en recuperación de anorexia entonces compartían su comida todas las comidas de su día antes de que existiera el what I eat in a day subían what I eat in a day lo que comen anorexica subían fotos de yo desayuné esta ensalada tiene 5 gramos de pepino 10 gramos de tomate 100 gramos de lechuga 2 gramos de pollo y no sé qué y estos son tantas calorías entonces yo literal screenshoteaba esas cosas y las guardaba para luego yo hacerlas entonces o sea no había moderación para este tipo de cosas y de ahí agarraba yo inspiración y pues cada vez iba pesando menos y menos pero es bien interesante porque hubo un punto en mi vida que yo pesaba 40 kilos y yo me había o sea y siempre he sido muy alta entonces ponle que yo medía 1.70 y pensaba pesaba 40 kilos más o menos y me veía en el espejo y genuinamente distorsionaba tan mi realidad a tal grado que yo me veía gorda o sea me veía en el espejo y decía aquí ya tengo lonja y aquí también y ya tengo papada a pesar de que no tenías lonja nada pero entonces me hace bien interesante cómo funciona te lo han explicado tal vez después en terapia o cómo funciona el cerebro de que entonces te imaginas que hay una lonja sí porque es como lo que decíamos al principio de que nunca es suficiente ¿no? para la mujer o sea yo hoy me puedo ver en el espejo y si ando mal y me permito ver esas cosas veo ya estoy cachetona ya lo que decíamos de que me pudiera levantar los ojos ya tengo una ruguita aquí ya tengo gran o sea ves tus defectos a pesar de que estás divina perfectamente te veo y estás divina pero seguro tú ves en el espejo otras cosas y es lo mismo con las enfermedades alimenticias tú o sea por fuera estás saludable o no estás muy flaca pero tú ves otra cosa en el espejo porque esa es la hipersensibilidad distorsionamos nuestra realidad nos contamos mentiras a tal grado que las vemos literalmente las vemos y yo veía gente en sus huesos y para mí eso era divino era precioso es lo que yo quería no veía enfermedad no veía malestar entonces sí es interesante que pues que distorsionas tu pues tu realidad y nadie te decía como oye Nir se me hace que ya estás muy flaca estás muy delgada o que estás comiendo o sea que se preocupara por ti por bajar tanto de peso sí pero también toda mi vida siempre fui flaca siempre he sido flaca entonces siempre toda mi vida siempre lo escuché híjole si no comes te vas a desaparecer y estás muy flaca deberías comer más y bla 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 siempre lo he escuchado ¿sabes? y entonces como que la gente no veía cuando se convirtió en algo negativo o en una enfermedad y también veía que pues yo me veía o sea lo leía en los forums estos también que pues que cuando estés bajo peso te usas más ropa porque así puedes esconder entonces me ponía dos pantalones me ponía camiseta larga y una jury encima para que pareciera que tuviera más pues que estuviera más robusta de lo que estaba entonces no nunca nunca lo vieron como algo que yo sepa nunca lo vieron como una enfermedad si me hablaron dos que tres personas y mis amigos y así pero pues siempre fui flaca entonces tampoco no creo que nunca nadie nunca supo lo lo el verdadero trasfondo y cómo impactaron como este o sea llegaste al punto de anorexia sí entonces cómo impactó esto en tu vida diaria en tu día a día era una locura porque todo el tiempo es la enfermedad o sea los trastornos alimenticios también se caracterizan mucho por culpa todo el tiempo yo sentía mucha culpa culpa de comer culpa de no comer de que ay por qué comí 100 calorías pude haber comido 80 o sea y por qué tienes hambre por qué te comiste la barrita entera tú hubieras dado una mordida nada más y agarraba una manzana y le voy a dar una mordida y ya no voy a comer pero sentía hambre entonces me la acababa y luego por qué por qué no puedo hacer lo que quiero o sea por qué no por qué no estoy más flaca y también soy muy competitiva entonces yo veía a otras personas que yo veía más flacas que yo más bonitas que yo entonces me laceraba y me regañaba que por qué no era como las demás sí como que no sé una una manera muy extraña y que esa enfermedad sí estaba conmigo todo momento de todos los días y en particular cuando a los 16 conozco a mi primer novio y pues típico de novios que todo el rato te invita mucho a comer van mucho a comer entonces yo iba a los restaurantes con él y sentía pánico de que no quiero que vea que no voy a comer porque entonces me va a regañar o me va a decir algo va a sospechar y no quiero que sepa entonces tengo que comer sí claro que sí súper sí y hasta de una manera también retorcida era pensar de que les estoy ganando no se dan cuenta no ven que me estoy matando de hambre y no lo ven me estoy saliendo con la mía soy mejor ok soy más inteligente sí o sea sí sabías que estaba mal entonces sí claro que sí o sea sí y el cortarme también y así y también estabas escondiendo cortarte sí escondías un chorro de cosas sí y eso me daba me daba como esta adrenalina de le estoy viendo la cara de güey a mi papá me lastimó tanto que ahora me toca lastimarlo así y ni sabe ni sabe lo que estoy haciendo que eso obviamente después se convirtió en alcohol en drogas entonces esconderle eso también era ese mismo rush de adrenalina de sentir que que le ganaba pero con este novio íbamos mucho a comer ¿no? entonces pues yo ya no lo podía ocultar y si varias veces a la semana íbamos a comer pues empezaba empecé a subir de peso y no me gustaba entonces empiezo a vomitar y literal me acuerdo perfecto que siempre íbamos al mismo restaurante de sushi y yo me pedía una pasta que me encantaba y me pues me gustaba comer ¿no? entonces me comía la pasta y despuesito espérame voy a ir al baño e iba al baño y regresaba el estómago me lavaba las manitas me enjuagaba la boquita y volvía a salir y hasta podía volver a comer y repetir y así como que fuerte que difícil y tu novio nunca se dio cuenta no de eso no digo también está cañonas son cañonas las enfermedades alimenticias porque tienes que aprender a vivir con tu adicción a diferencia por ejemplo del alcohol o de la droga que bueno pues por hoy no voy a consumir y ya pero la comida la necesitas literal para darte vida entonces tienes que hacer las pasas con tu peor enemigo porque para mí la comida era enemiga el sentir hambre sentía que era estoy haciendo bien las cosas o sea sentir hambre y no ceder y no comer era muy bien ir estás haciendo algo bien ¿sabes? muy muy retorcida y me acuerdo que en el mismo Tumblr así buscando cosas de anorexia una vez encontré una foto que decía de que cuando sientas hambre ve al espejo y dite esto y decía de que estás obesa no te mereces comer por eso no vamos a comer me voy a tomar tres litros de agua para no sentir hambre y no sé qué y repetía todas estas cosas y ese era mi día a día durante muchos años y sí sabía que lo tenía que esconder pero tampoco no me percataba de la gravedad del asunto o sea no sabía que hasta hoy en día son actitudes que siguen impactando mi vida o sea no considero que hoy tengo una enfermedad alimenticia pero siempre he sido flaca me gusta ser flaca entonces sí sigo escuchando esos comentarios y me reviven heridas a mí me duele mucho más que alguien me diga gorda a que me digan borracha ¿sabes? son heridas que se quedan conmigo ok pero y eso que tuviste una adicción sí pero como que creo que creo que tiene que ver con que supongo que con lo tanto que has trascendido algo ¿no? y qué tan profunda fue la herida como que te digo el alcoholismo pues dejé el alcohol ya pero la comida sigue en mi vida y o sea he hecho cosas para mejorarme como ya no me peso todos los días me peso muy de vez en cuando y practico aceptarme pero también hay días difíciles y o sea por ejemplo hoy no tomo pero sí como entonces hay veces que que si la estoy pasando mal sé que no voy a consumir pero sí voy a comer demasiado para y luego como demasiado para llenar ese vacío y luego en la noche siento culpa de que comí demasiado entonces es como que estas pues actitudes autodestructivas que se quedan contigo las puedo trabajar y las puedo trascender y es en lo que estoy tratando de hacer pero se quedan sí porque tengo entendido o sea como dices tú se quedan tengo entendido que así como si fuiste alcohólica como sigues siendo o sea la gente que que tiene esta enfermedad dice como soy alcohólica a pesar de que ya no consumas tengo entendido que así es ¿no? sigues diciendo soy alcohólica porque pues puedes como sigues teniendo que restringirte ¿no? de no tomar o no consumir así sucede también con las enfermedades alimenticias supongo ¿no? como bueno al menos conocidas que tengo que también han atravesado esto es como todo el tiempo están en esa también delgada línea obviamente unas más trabajadas que otras pero como que dicen en cualquier momento yo puedo recaer o puedo dar unos pasitos hacia atrás en el tema de la comida o sea como que es algo que pues una una adicción pues pues podría ser una adicción ¿no? también sí pues es algo que o sea es una enfermedad emocional que te acompaña el resto de tu vida 100% y cada quien tiene manifiestas no quiero decir la adicción porque la verdad no sé perdón que te interrumpo pero quiero sí poner eso porque siento que son calabras bien fuertes la verdad no sé si una enfermedad alimenticia es una adicción un trastorno alimenticio es una adicción alguien que sepas debería de de este un experto debería de confirmarnos eso pero pero vaya esto o sea sí de de que vaya pero fue un un trauma tan fuerte y algo con lo que estuviste muy obsesionado que sí sigue repercutiendo de cierta manera en tu relación con la comida sí totalmente y a mí eso se me hace muy interesante porque al menos por hoy para mí mi sobriedad no solamente significa no consumir alcohol y no consumir drogas pero es no vomitar no restringirme la comida es comer tres comidas al día es comer y no sentir culpa es no cortarme es también a temas más profundos es no meterme en relaciones tóxicas no tener relaciones abusivas salirme antes de que se pongan mal las cosas poner mis límites tener sobriedad emocional o sea es es para mí la sobriedad es mucho más que no tomar alcohol wow y qué reto sí qué reto de verdad qué cabrón y qué fortaleza la tuya para lidiar con todo esto ahora me encantaría y digo a final de cuentas para eso estás aquí que nos platiques de este camino de sanación y de sobriedad de todas estas cosas que se me hace algo sumamente resiliente y admirable de verdad pero antes justo empezaron empezaron a las cortadas ¿no? empezaron los trastornos alimenticios qué sigo o sea después de ahí con todo esto es cuando empiezas también ya de entrarte en las adicciones bueno en las drogas o ¿fue todo al mismo tiempo? yo creo así para ponerte una línea del tiempo a los 12 fallece mi mamá a los 12 me empiezo a cortar como a los 13 empiezo con enfermedades alimenticias y más o menos a esa edad como más hacia los 14 empiezo a fumar porque fumar según yo no me iba a dar hambre ¿no? entonces lo hago por eso y me gusta y me y leo en en las redes que que fumar te libera y que te da paz y que está mal o sea yo seguía muchas páginas de niñas proana y decían de que pues todo iba mal en mi vida pero me fumé un cigarro y ya me siento más ligera entonces lo internalizaba internaliza no sé me lo no sé me lo tragaba entonces yo lo repetía entonces decía ando mal ah pues me voy a fumar un cigarro ah sí ya me siento más liberada ni lo sentía pero no más pues por no más y a esa edad a los 14 una vez invito a mis compañeritas de la escuela a hacer una pijamada en mi casa y yo sabía perfectamente que nos íbamos a poner hasta atrás ese día entonces invitar las invito a mi casa y en la mochila de la escuela fuimos al refri de mi casa y lo llenamos así de cervezas y nos fuimos al patio pusimos una una casita de acampar metimos así las sleeping bags y almohadas y así y empezamos a tomar y esa fue la primera vez en mi vida que realmente tomé porque a los 8 años lo probé una vez en una cena familiar así nomás un traguito de vino que curiosamente desde ahí ya traía bien marcada pues mi alcoholismo porque esa noche estábamos en una cena de navidad familiar y todos estaban tomando vino normal ¿no? una cena y yo me acuerdo que si daban champaña mi mamá nos daba juguito de manzana de ese del martinellis ese con burbujitas para poder sentirme parte de ¿no? y si daban vino nos daba jamaica y así y entonces yo ese ese día dije yo quiero ser como mis hermanos yo quiero ser parte de me quiero sentir pues pertenecida entonces le dije a mi papá yo también quiero tomar vino y dijo va pues denle un traguito a la niña que lo pruebe y me sirvieron así un chorritito y me lo tomé y yo wow ni me gustó o sea el vino al principio sabe pésimo ¿no? así como podrido pues no me gustó pero me encantó el sentimiento de pertenencia sentía que por fin ya era parte de mi familia porque en mi casa yo siempre fui la chiquita yo siempre fui la no tú no puedes venir con nosotros a la fiesta porque estás muy chiquita tú no puedes venir de viaje con nosotros porque estás muy chiquita pero por fin consumí con mis hermanos y me sentí me sentí no que fue la verdad me sentí parte de entonces me encantó pero entonces a los 14 invito yo a mis amigas de ahí creo que nunca volví a tomar hasta los 14 invito a mis amigas y entre todas nos ponemos a pues a tomar cerveza tecate roja así nunca me gustó la cerveza y entonces nomás pues por nomás por poder yo ya estaba súper emocionada de que el lunes iba a poder llegar a la escuela y decirle a todos mis compañeritos que nos habíamos puesto hasta atrás que éramos súper cool que habíamos tomado y que no nos habían cachado pues lo divertido según yo y estamos tomando todas y me doy cuenta que todas mis amigas después de dos tres cervezas dejaron de tomar y decían pues como que yo ya estoy borrachita ya me siento bien pues ya no quiero tomar y yo no podía entender por qué no querían tomar porque hay aquí una clara diferenciación entre un alcohólico y un consumidor normal el alcohólico una vez que empieza a consumir no puede parar y esto desde mis 14 años desde la primera vez que yo consumí no pude dejar de tomar hasta que neta estaba tirada en el piso o sea seguía tome y tome y tome porque a pesar de que no me gustaba el sabor sabía que cada vez que tomaba mi cabeza se iba callando y ya nada más estaba esta diversión del momento y la euforia y el hacer desastre y hacer travesuras y esas cosas entonces me encantó y desde esa primera vez yo tuve un blackout o sea a la mañana siguiente no me acordaba de cómo de qué había pasado ni nada y mis amigas todas me dijeron que la pasamos súper bien y que anduve baile y baile cosa que yo no me atrevía y que hasta le hablé al niño que me gustaba entonces yo wow o sea si tomo soy la persona que anhelo ser ya no soy esa miedosa introvertida insegura ahora soy hasta me atrevo a ligar ¿cómo? con nada más tomar pues me encantó al principio obvio nada más tomaba los fines y así y a los 16 empiezo a salir de fiesta y conozco el antro y pues me enamoré cada vez iba siendo más frecuente mi consumo y el antro me gustaba porque pues que es un antro a fin de cuentas todos van a tomar van a ponerse hasta atrás van a tomar decisiones que mañana se van a arrepentir pero por hoy son divertidas y hay adrenalina y pues lo quieres hacer y es lo que todos están haciendo exacto creo que es lo normal dos características uno es como adrenalina pura y que todos están en el mismo canal de la música está tan alta que aquí no o sea la música está tan alta que solamente estamos pensando es lo que estamos viviendo ahorita porque estamos bailando porque estamos cantando o estamos gritando como locos obviamente el alcohol es todos están consumiendo ¿no? todos están ahí porque quieren consumir porque quieren bailar porque se la quieren pasar poca madre entonces si si o sea si el tema y empezaste bien chiquita también de antro o sea empezaste a los 16 ¿no? usabas ID falsas o qué sí depende de dónde iba había pésimo pero había lugares que ni te pedían ID o te conocían sorry pero una vez iba yo a ver una película que te pedían identificación que tenías que ser mayor de 18 años en el cine entonces súper raro no sé por qué pero bueno entonces yo le pedí su ID a mi hermana la que me saca nueve años y me prestó su ID y luego me la pidió y yo no pues qué querés perdóname pero es que se me perdió y pues me la quedé toda la vida y entonces ya siempre entraba y luego no me dejaban entrar porque me decían ¿cómo? ¿tienes 27? y yo claro y pues yo con 19 18 años ¿sabes? Luisa pero bien lista tú pues sí y sí me parecía mi hermana porque yo traía el cabello negro pintado y ella también lo tenía oscuro entonces nos parecíamos ok pero entonces empezaste a consumir ya y empezaste a ir de antro a los 16 y empezaste a consumir mucho yendo de antro sí y a todo esto seguías con tus desórdenes alimenticios y te seguías cortando sí cada vez se iban apaciguando más porque el alcohol cada vez me enamoró más y ahora ya no me preocupaba tanto por comer y por anotar mis calorías pero me emocionaba más pensar en qué iba a ser el fin de semana qué iba a ser el plan cuál era la mejor fiesta cuál era la mejor mesa para salir de antro y el antro me encantó también porque pues claro todos van a lo mismo pero me encantaba que estaba podía tener una mesa completa de pura gente que su único propósito en la noche era un blackout o terminar bulto o terminar mal o vomitar porque jaja qué chistoso que vomitó entonces me rodeaba de pura gente que consumía igual que yo para que yo no pudiera yo no tuviera que aceptar mi enfermedad porque si tú no aceptas que eres alcohólico entonces yo tampoco soy alcohólica porque si tomamos igual pero no estás enfermo pues yo tampoco estoy enferma claro y estabas en una caja de aplausos sí y me justificaba así donde todos era sí estás cumpliendo con tu cometido el día de hoy es más al contrario felicidades tú fuiste la que más tomó exacto o sea wow esas cosas así alimentaban mi ego como que sentí que de chiquita no me valoraron como yo quería que me valoraran o sea no sí no recibí pues sí como la aceptación los aplausos que yo quería entonces cuando yo llego al antro y tomaba shot tras shot tras shot de vodka y ¿cómo? tomas vodka y no haces cara wow que cool una mujer que no hace caras y wow que eres mujer y que la aguantas tan bien y ya viste todas tus amigas están cayendo están vomitando están tiradas y tú andas bien me acuerdo que ya después pero como una vez a los 19 fui a un beach club ¿no? y compramos un misil de vodka y como 10 una tontería de alcohol pero entonces vamos saliendo todos y todos blacked out así mal todos mis amigas ya habían vomitado ya les había agarrado el pelo ya todos mal y yo me estaba cuidando y cuidando y cuidando y la bulimia me pues malamente pero me ayudó en mi consumo porque sabía que si me metía el dedo podía seguir tomando entonces también lo hacía entonces yo aguantaba muy bien el alcohol y me acuerdo que esa vez ya íbamos saliendo todos del antro del beach club y todos bultos y llega el mesero conmigo y me dice señorita mis respetos tiene la cara bien puesta no se le ha movido un pelo y usted fue la que más tomó y yo pues claro encontré la aceptación y los aplausos que yo buscaba toda mi vida y después de que me dijo eso ya me di permiso me terminé el misil de vodka y ahora si ya me puse hasta atrás ¿verdad? pero buscaba ese reconocimiento el que me dijeran ¿cómo aguantas tanto? ¿cómo no haces cara? ¿cómo estás tan bien después de tomar tanto? eso para mí era era el reconocimiento que yo buscaba de mi papá como mi papá no me dijo wow qué bien lo hiciste wow eres mi hija favorita sentía consolación a esa herida en el antro en que me celebraran mi manera de consumir ¿y cómo? ok empezaste empezaste con todo esto y a ser como súper reconocida y eso te obviamente metió más motivación a seguirlo haciendo pero ¿cuándo es Nirvana cuando tú dices o tal vez ni siquiera que lo reconocieras pero ¿cuándo crees tú que pasó de ser ya con la experiencia que tienes ahorita que pasó de ser oye un adolescente poniéndose hasta la madre con sus amigos y tomando ¿no? a un problema de adicción la enfermedad del alcoholismo y la adicción es una enfermedad progresiva y mortal yo fui alcohólica desde que nací desde que empecé o sea mucho antes desde que empecé a consumir entonces que yo a mis 14 años la primera vez que consumí ya tuvieron blackouts no era normal eso no es normal tener blackouts cada que sales el fin de semana y las actitudes que yo tenía que también cuando consumía me encantaba agarrar el carro irme a la a la carretera y cerrar los ojos esas actitudes no son normales o sea mi objetivo todas las noches era perder la conciencia porque quería vivir sin tener o sea existir sin tener que vivir sin tener que sentir porque cuando consumía y estaba en blackouts me gustaba pensar que al menos había pasado tres horas sin sentir nada sin acordarme de nada eso es lo que más te gustaba el alcohol como el el no sentir sí 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 porque yo toda la vida no quería aceptar nunca me gustó aceptar nunca me había gustado pues no me gusta aceptar hoy lo practico y lo hago pero no me gustaba aceptar no quería aceptar que tenía estas heridas del abandono desde la infancia que tenía muchas heridas de la infancia que tenía muchos traumas que no tuve los papás que yo quería que me costó me costó tener 18 hermanos que me corté que tenía enfermedades alimenticias no me gustaba aceptar no quería aceptar que falleció mi mamá que mi papá no era la persona que yo quería entonces en vez de aceptar todo esto y seguir con mi vida como lo hace una persona normal yo mejor consumía porque así no tengo que aceptar no tengo que aceptar nada no tengo que hablar de nada y nada más puedo ser yo creo cada vez como la enfermedad es progresiva justo de los 14 en adelante cada vez era más frecuente cada vez era peor la borrachera cada vez hacía cosas peores que más vergüenza me daba que más culpa me daba entonces más me lastimaba yo a mí misma y cada vez era más sola más fuerte y más triste la enfermedad la primera vez que que me medio que empecé a percatar de que tenía una enfermedad digo también desde desde el principio en las posadas de mis amigos ves que dan el más chistoso la más bonita el más player como los macanazos o algo así bueno no sé cómo se llaman en Monterrey se dicen los macanazos o sea como los premios ajá sí eso eso pues yo todos los años ganaba la la alcohólica y a mí se me hacía súper chistoso decía claro pues tomo súper bien obvio ¿sabes? no me percataba de la pues de la gravedad del asunto pero a los 19 falleció mi perrita gitana y que es una larga historia pero básicamente ella salía todos los días la sacaba a pasear sin correa estaba educada a la perfección llevaba 8 años conmigo y pues nunca había pasado nada todo bien íbamos saliendo de la casa entonces me quedo parada yo en la calle viendo que en cuanto llegaba el bus y en cuanto llegaba el metro para ver cuál agarrar vivía yo fuera del país y en esos 10 segundos que me quedo viendo dije ah ok ahí viene el bus agarro a gitana me voy corriendo y me subo al bus como ya lo había hecho antes ¿no? y en eso bajo mi celular y veo que está gitana en la calle cosa que nunca porque era una cosita así estaba mini mini y sabía medir la diferencia entre la el el sidewalk así la banqueta y la calle entonces nunca se bajaba a la calle pero pues yo creo que como me quedé parada varios segundos pues se bajó a la calle y pasó un bus y falleció y esa culpa la cargué conmigo muchos años porque me revivió la culpa de la muerte de mi mamá el que no estuve ahí para ella que no fui buena hija que nunca le dije te amo que ni siquiera la conocí que no me despedí todo eso me lo revivió la muerte de gitana regresó yo a México y todas las noches soñaba yo con ella soñaba que la mataba de una manera u otra tipo el sueño más vivido que me acuerdo es que soñé que vivía en una casa con gitana y estaba yo cocinando se me olvidó apagar la estufa salgo de mi casa voy a trabajar regreso y mi casa se había quemado y gitana había fallecido por el fuego que yo inicié entonces así soñaba siempre que yo la mataba de una manera u otra y mi cabeza neta no me dejaba descansar o sea ni en las noches podía descansar pero me doy cuenta que si consumo que si tomo alcohol pues ya no tengo que soñar y es más si me dan blackouts ya ni me acuerdo de mi noche entonces empiezo a tomar más y más y nadie desafortunadamente no es muy pues sabido lo que es un alcohólico al menos hoy en día muchos tenemos todavía el estereotipo de que el alcohólico es una persona que toma todos los días que está en la calle que no puede salir adelante con su vida porque si hay alcohólicos funcionales también pero entonces yo decía pues no no creo que sea alcohólica pues si no estoy en la calle y pues si todavía estoy en la escuela y pues si tengo estas cosas pues no creo que sea alcohólica ¿consumías todos los días o no? no ok ¿solo social? sí 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 pero en ese momento cuando fallece gitana sí empecé a tomar todos los días pero como un mes yo creo o algo así y en ese momento yo llego con un amigo y le dije oye creo que soy alcohólica estoy tomando todos los días y pues no sé qué hacer creo que necesito ayuda y me dijo no 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 ¿cómo? no no alcohólica no o sea si tomas mucho pero pues se te murió tu mamá pues ni modo que no tomes ¿sabes? o sea estamos en la edad pues es normal y yo ah sí claro sí tienes razón y sin subconscientemente buscaba esa aprobación que alguien más me dijera que no para entonces pues claro obvio tontísima ¿cómo que voy a ser alcohólica? claro que no y con eso me justifiqué pues muchos años más la verdad después entré a la universidad entonces dejé de consumir todos los días nuevamente empecé a consumir los fines de semana pero yo siempre supe muy dentro de mí no sabía que era un alcohólico no sabía que yo era alcohólica pero siempre supe que tenía un problema con el alcohol y a pesar de que mi personalidad era eso que buscaba en el antro el reconocimiento de cómo tomaba y que bien lo aguantaba y que no hacía caras se convirtió en mi personalidad y era mi orgullo más grande entonces romper con eso era pues ¿cómo? si no soy la que más toma entonces ¿quién soy? entonces no me no me atreví a aceptar no me atreví a pedirle ayuda pues hasta después ¿y eras feliz? no creo que pues obviamente fui feliz momentáneamente de aquí y allá pero y digo como niño no puedes decir que si eras feliz o no porque pues eres un niño ¿no? tampoco eres muy consciente no sé si yo era feliz de niño o no pero creo que nunca fui feliz hasta que llegué a rehabilitación y lo sabía pero mentía porque en ese entonces empezaba en las redes sociales y lo cool era decir que tú sí eres feliz que tú sí estás plena que a pesar de que no me llevo con mi familia que a pesar de que murió mi mamá que a pesar que no le hablo a mi papá yo sí soy feliz porque si digo que no soy feliz entonces significa que no puedo sola y tengo que demostrar que puedo sola entonces tengo que decir que soy feliz y me mentía y me lo creía pero entonces si llegó un punto en Irvana en el que estabas cuestionándote como estoy mal en esto que estoy haciendo o sea tal vez tengo un problema con el alcohol pero te resistías a pedir ayuda o sea si hubo un inter en el tiempo en el que ya diste como una pausita y dos pasos por atrás y dijiste pero seguías consumiendo sí desde un principio siempre supe que que era diferente que tenía un problemilla te digo que desde mi infancia siempre pensaba cosas diferentes a mis amigas entonces siempre supe que era diferente pero no sabía por qué el cortarme yo veía a mis amigas que pues que no se cortaban o que no lo hacían así con la necesidad o la obsesión que tenía yo entonces sabía que había algo distinto empiezo a consumir y la primera vez que tomé que yo tuve blackout y las demás no pues muy dentro de mí sabía que había algo raro algo fuera de lugar pero no tenía idea de que era un alcoholismo porque ni sabía lo que era la enfermedad pero sí sí siempre supe ¿cuál fue la situación o cuál fue el punto en el que dijiste toque fondo necesito pedir ayuda? en mi caso yo te digo falleció gitana y estuve en Tijuana unos meses y luego me vine a la ciudad a la universidad ¿estudiaste aquí en Ciudad de México? sí un rato ok y llega la la pandemia yo estaba viviendo aquí y obviamente súper negada a regresarme a casa de mi papá porque ¿cómo yo me voy a regresar con mi familia? pues ni tengo familia o sea nada que ver yo voy a estar sola y voy a pasar esta pandemia sola entonces yo me quería quedar en mi depa en México y tenemos un rancho en las afueras entonces dije pues voy a estar entre el rancho y mi depa y yo no necesito nada más y así me la llevé un rato hasta que mi mejor amiga en ese entonces me dijo oye Nir pues X la estoy pasando medio mal me gustaría que vengas a estar conmigo un fin de semana porque no te vienes si quieres yo te compro los vuelos y le dije no no ni te preocupes pero va yo te acompaño estoy al fin contigo y súper va entonces empaque una maletita y me fui yo un fin de semana a Tijuana teníamos un departamento pues en las afueras de la ciudad entonces me quedé yo en ese departamento con mi amiga obviamente nuestra manera de lidiar con el sufrimiento pues era tomar entonces se hizo una fiestota y ese fin de semana se convirtió en dos semanas de puro consumo de puro tomar me acuerdo que se me hacía chistoso que en esos días todo el día desayunaba desayunaba una marucha y tomábamos vino y sonábamos taquis con guacamole y chips y eso es lo que comía dos semanas y era mi dieta y se me hacía chistoso que no tomaba agua pero tomaba puro alcohol pero bueno y eventualmente pues nos regresamos se acaba el chistecito entonces yo me regreso ahora sí a casa de mi papá y mañana ya iba a volar de vuelta a México y me dijo mi papá oye Nir pues están poniéndome malas cosas creo que si va a estar fuerte no quisiera que te vayas y yo por me hizo súper raro que me marcara mi papá a querer decirme qué hacer pero sí me hizo sentido lo que me dijo entonces le dije bueno pues va por la pandemia ajá pues va te cumplo el capricho pues me quedo en Tijuana pues por qué no y no sentiste bonito que tu papá como se estuviera preocupando no para mí era todo era una competencia entonces el que él me marcara el que él me marcara punto a mí a hablar y a decirme estas cosas era ya le gané pobre güey que piensa que que lo quiero o no sé ya me está doblando él la rodilla a mí ya le gané pero total que yo decido quedarme entonces en Tijuana y gran motivación era que pues en casa de mi papá obviamente hay una buena cava de vinos ¿no? entonces dije pues va perfecto yo me quedo aquí me tomo mis vinitos buenérrimos y ya no tengo que comprar ese de 150 pesos en el Oxxo entonces súper ¿no? y pues me quedé en ese momento también la escuela ya yo estaba en la Nahuac y pues dijeron que ya todo iba a ser por Zoom y dije no yo no puedo con esto prefiero tomar entonces me di de baja de la universidad dejé mi departamento en la Ciudad de México porque pues se venía una crisis económica para todos entonces dije si le puedo ahorrar el pago a mi papá pues mejor dejo el departamento entonces dejé el departamento me regresé a Tijuana en esas dos semanas que estuve con mi amiga yo llevaba cuatro años en una relación y terminaron todas las cosas ahí entonces perdí mi independencia viviendo en México me di de baja de la universidad que era la única responsabilidad que tenía en mi vida perdí esta relación de cuatro años y mis actitudes eran tan neuróticas que me peleé con todos mis amigos todo mi grupito de amigos bye así bye de un día para el otro entonces pierdo todo no tenía motivación en mi vida no tenía nada de aliento nada que mañana tengo que hacer esto la semana que entra voy a hacer el otro y como yo llevaba toda mi vida huyendo ya no había dónde ir pandemia literalmente no podía ni salir de mi casa porque también sí me daba miedo tenía ganas de salir y tenía amigos que seguían saliendo y así pero también decían no manches imagínate que que me enferme y contagie a mi papá y que sea yo la que mate a mi papá no yo no voy a poder con esa culpa entonces me quedé en casa y pues lo único que hacía era tomar entonces poco a poco cada vez eran menos las motivaciones y pues poco a poco me fui acercando a mi fondo y en ese entonces mi papá estaba casado y había tenido mis hermanitos menores y para mí no eran mis hermanos menores para mí eran los que me vinieron a robar mi título que yo tenía en la familia porque a pesar de que somos 23 al menos yo era la menor nosotros éramos los cuates pues éramos los bebés y ahora ya hay bebés y son gemelos idénticos entonces cualquier título que yo pudiera tener ya no era nadie y ahora sí me sentía una más en el montón y los veía todos los días y veía a mi papá con su esposa y me dolía en el alma porque ¿por qué no puedes respetar a mi mamá? ¿por qué no le puedes fiel hasta que tú fallezcas? ¿por qué te tienes que casar con alguien más? o sea yo no veía obviamente que mi papá pues es humano y cree en el amor y pues quería se enamoró y pues se casó y tuvo hijos yo no lo veía así yo solamente veía desde mi dolor entonces todas estas cosas mi vida en esos momentos neta era muy pesado todo me dolía todo me pesaba y mi única liberación era consumir al final me quedé sin amigos sin familia porque me peleé con todos mis hermanos ¿también con tus hermanos? todos porque estábamos en la misma casa y pues claro que iba a haber un problema por X o Y ¿y nadie de tus hermanos te veía consumiendo y te decía oye ya párale o oye ¿qué onda en ir? ¿estás consumiendo mucho o algo? es que sabes que mi familia siempre hemos sido muy de pues de tomar o sea es muy normal en la comida siempre bueno no no pero en todas las cenas siempre hay vino ¿sabes? como que es muy normal y nada más era pues la que tiene 20 años pues es normal que también esté tomando y pues se entiende que está en pandemia entonces entre todos mis hermanos pues cenábamos y tomábamos ¿sabes? entonces no era nada fuera de lo normal sí se veían sí se percataron que estaban medio raras las cosas pero siempre fui muy cautelosa porque regresamos a lo de hace rato tenía esta imagen le llamo yo esta necesidad de proyectar seguridad e independencia que yo puedo sola que yo soy la fuerte que nunca me permití que me vieran borrachos los demás nunca a veces me podían ver tips y me podían ver y medio borrachita pero nunca blacked out ni nunca me caí nunca vomité nunca me vieron mal pues creo que hubo una vez nada más que una hermana yo estaba tomando en mi cuarto y porque mujer closetera alcohólica llega mi hermana a reclamarme algo y yo me empiezo a pelear con mi hermana mal así mal 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 agresiva mal y yo muriéndome de risa porque ella también es este pues yo soy muy neurótica y ella también entonces pues nos empezamos a pelear y así y yo jajaja como te estás peleando y denigrándolas y humillándolas sabes pero aparte de eso creo que nunca me vieron no me daba no quería que pues no quería que me cacharan cuidabas cuidabas que no te cacharan ok entonces no creo que nunca me vieron mal y tu papá tampoco crees que lo o sea tu papá tampoco nunca se dio cuenta de esto tuvo un acercamiento contigo de estás tomando mucho o llegaste borracha o algo nunca se dio cuenta de nada tampoco a mi papá lo adoro es un tripsote es un tipazo es impresionante su inteligencia y su manera te digo que él tiene muy impregnado el respeto entonces es muy interesante su manera de pues de ser papá hace muy hace semanas le pregunté oye pa tú sabías que yo era alcohólica o sea la verdad te las olías porque en ese entonces yo no lo veía o sea yo creo que en todo ese mes y medio que yo estuve en casa de mi papá lo vi una vez y lo había agarrado de la mano de su esposa y nunca lo volví a ver porque me ponía muy mal verlo con alguien más entonces prefería no verlo y me dijo que me dijo pues claro Nir desde tus 15 16 estabas muy mal y te lastimabas mucho y lastimabas mucho a la gente a tu alrededor pero veía como te lastimabas a ti y sabía que algo estaba mal no sabía que eras alcohólica o que ibas a terminar anexada pero sí sabía que tenías algo y pues pues claro es mi papá a fin de cuentas yo no lo veía así yo pensé que nadie se había dado cuenta que nadie veía mis actitudes que hasta cuando me anexaron yo dije pues claro que nadie de mi familia se va a dar cuenta o sea me fuera los meses que me fueran nunca pensé que se iban a dar cuenta pero hubo una vez también ahora que me acuerdo que yo creo que de las últimas semanas me gustaba mucho la marihuana también y fumaba mucho wax y así y o sea siempre fui mi droga de adicción siempre fue el alcohol en mi fascinación pero me gustaba la marihuana también y una vez invité a mi hermano a cenar ahí en pandemia a mi gemelo obvio el único con el que no me peleé y estábamos cenando y pues tomando y todo bien y ya se estaba acabando la noche entonces nos fuimos a su cuarto ya a echar un cigarro y ya cada quien a dormir entonces yo dije ya estamos en el momento donde ahora sí me puedo poner mal porque ya como en unos 10 minutos me voy a ir entonces ahorita voy a tomar y me voy a poner hasta atrás para que cuando me haga efecto yo ya esté en mi cuarto sola ¿sabes? pues que nadie se dé cuenta entonces en esos entonces me gustaba cuando ya estaba así cuando ya me quería mandar al blackout me daba unos plumazos así hits de wax y ahí sí ya no iba a pensar nada entonces estoy con mi hermano ya estábamos platicando y estaba mi mejor amiga en ese entonces haciendo cuarentena conmigo en casa de mi papá también cenamos los tres nos fuimos al cuarto de mi hermano y yo dije ya me voy a ir entonces me voy a dar unos plumazos para que cuando haga efecto ya esté en mi cuarto entonces le di unos hits y resulta que tardé más de lo que pensé en llegar a mi cuarto entonces seguíamos platicando pero obviamente con con la marihuana pues yo pues ya estaba bien mal o sea yo ya me quedaba zombie así viva pero sin pues existiendo sin vivir y como en trance sí ya no hablaba ya no pensaba literalmente sólo estaba entonces yo estaba viendo como bueno ni los estaba viendo al piso pero escuchaba como ellos dos tenían su conversación y todo el tiempo pensando ya que se acabe ya que dejen de hablar para poder irme a mi cama híjole pero ahora sí ya estoy bien grifa cómo le voy a hacer para caminar de regreso y que no me vaya a hablar mi hermano y no traigo mis gotas se me van a poner rojos los ojos y así pensando mil cosas pero a la vez sin pensar nada y entonces pobrecito mi hermano me dicen ir y pues tú qué opinas ¿no? y yo ¿qué? tripsote ahorita me acordé que cuando estaba yo así como que muy grifa estaba pues literal pues en trance así out of it ¿sabes? así ida y de la nada alguien me preguntaba algo y era ¿qué pasó? ¿sabes? no podía hablar nomás sentía me acuerdo de sentir el miedo pero bueno y pues yo no le pude contestar nomás me le quedé viendo así bien ida y me dijo qué triste ¿no? qué triste los niveles que llegamos y me dice mi hermano Nir te voy a decir algo este pero no te aguites ¿sí? ¿qué pasó? me dice es que nunca te había visto fumar marihuana y te pones bien güey te pones bien mal y yo mi hermano me vio mal mi hermano al que tenía que proteger para el que tengo que ser fuerte me vio mal y fue así un shock entonces perdón gordo perdón perdóname y se me bajó todo y bueno ya me voy a dormir es que si me siento un poco mal no sé qué pues ya me voy me fui a dormir y según yo claro que me creyó que me sentí mal claro que que me creyó ¿sabes? obviamente no pero pues sí así poco a poquito fui fragmentando mi relación con todos y pues yo sabía que lo que quería hacer era consumir entonces y sabía que no quería que me vieran consumir entonces cada vez me iba quedando más y más y más sola más me iba ya ni siquiera salía a la sala a comer ya comía en mi cuarto tomaba en mi cuarto fumaba en mi cuarto ya no salía porque no quería que me vieran ok y se volvió algo de todos los días entonces sí ahí sí porque fue la primera vez realmente en mi vida que ahí sí empecé a consumir todos los días pero como no tenía nada que hacer tampoco se me hacía tan raro era pandemia y aparte me justificaba pensando porque según yo el alcohólico toma en la mañana entonces si yo me espero hasta en la noche para tomar pues no pasa nada y está este dicho de wake and bake entonces decía pues en las mañanas fumo marihuana y en la noche tomo y pues es normal si todas mis amigas fuman weed desde la mañana desde primera hora pues es normal ¿no? y así me justifiqué pues un buen rato digo no me percataba de todo esto para nada yo no sabía que yo era la causante de mis problemas y de mi dolor yo decía pues mis hermanos ellos por sangrones por piratas pues se enojan y así pero pues son trips de ellos o sea no es mi culpa ¿sabes? no quería serme responsable total que una mañana amanezco y me vi en el espejo y estaba yo vomitada y toda hinchada y así sintiendo mucho asco por mi persona pero a la vez dije pues no es la primera vez que amanezco así de hecho como que ya es mi normalidad creo que no es normal y como que mi cabeza empezaba a despertar a mi realidad ¿no? me metí a la regadera me empiezo a bañar limpiando el vómito de mi cuerpo sintiendo mucho asco por mí pero también pues ya era a mí todos los días y agarré un cepillo de esos para peinar así suavecito y me empiezo a tallar todo el cuerpo queriéndome quitar este sentimiento de asco hacia mi persona y pues eventualmente salgo y dije pues sí creo que pues a pesar de lo soberbia que soy y de lo tanto que quiero demostrar que puedo sola pues creo que todos sí tienen razón creo que sí chance sí tengo un problema con el alcohol creo que sí ya me ganó no sé en qué momento pero creo que sí estoy mal y yo llevaba cuatro años sin hablar con mi papá pero le marqué y le dije paps creo que tengo un problemita con el alcohol y creo que necesito que me interne y ya de ahí yo pensé que me iba a regañar que me iba a decir pero por qué qué vergüenza que mi hija salió así por qué si te di todo por qué terminaste así o por qué haces siempre malas cosas te voy a castigar o algo así me dijo sí está bien va fue todo y a la mañana siguiente me marcó que venían por mí en una hora y me fui a la mañana siguiente te internaron o sea tal cual y me llamó la atención que tú no o sea que le hablaste a tu papá y que dijiste luego luego que me internen o sea tú ya te fuiste digo qué bueno así de eficiente como yéndote a la solución más pues sí más eficiente pero no fue como este de no sé qué hacer o tal vez intentar dejar de consumir por tu cuenta o sea no tú fuiste directo a necesito ayuda profesional que me internen ya yo llevaba un rato queriendo dejar de tomar o sea si lo habías intentado antes sí todos todos un año antes yo viviendo aquí en la ciudad no ni un año como cuatro o cinco meses antes viviendo en la ciudad fui estaba cruda entonces fui a que me pusieran una intravenosa que me dieran suero lo normal entonces era un doctor diferente porque fui a otro hospital y me dijo regresó me dijo oye te hicimos unos estudios de sangre y tengo una pregunta ¿tomas mucho? y yo pues no o sea tengo 19 y aguanto bien el alcohol entonces pues tomo los fines pero pues normal ¿no? es normal para mi edad qué raro es que aquí me dice que tienes el hígado de un señor de 40 años y que parece que empiezas a tener el hígado graso vas a tienes que dejar de tomar dos meses y empezar a tomar poco a poco y yo claro ajá sí y según yo traté de dejar de tomar pero esto fue un domingo creo y volví a tomar el viernes obviamente porque no me día la gravedad del asunto no no entendía lo que estaba pasando y se me hacía chistoso y a fin de cuentas sí también me quería morir entonces como que no no me preocupaba y aparte morir por consumo se me hacía algo súper cool se me hacía muy padre muy mediocre mi manera de pensar wow pero entonces hasta o sea años después tú seguías con estos pensamientos de muerte sí porque no era feliz porque no quería vivir mi vida porque me sentía culpable de que ¿por qué estoy viva yo y no mi mamá? o sea se equivocaron no tuve que quedarme yo y no no disfrutaba nada en la vida de verdad que no no veía una un día donde las cosas fueran a ser mejor yo no sentía que merecía vivir menos ser feliz menos sonreír o disfrutar nada o sea todo era sufrimiento para mí que me acuerdo que en esos momentos también bajé una aplicación que se llamaba iSober o algo así y te medía cuántos días llevaba sobria entonces yo estaba bien emocionada de que por fin había encontrado la aplicación que me iba a ayudar a dejar de tomar y la bajé y nunca podía pasar de pues de la semana o sea de fin a fin ¿sabes? entonces sí sí había tratado de dejar de tomar y yo creo que el que le haya pedido la ayuda a mi papá de esa manera el que le haya yo dicho que me interne fue meramente por ignorancia porque no tenía idea de lo que era doble A no sabía que existían grupos así que tú nomás podías ir si pensabas que tenías un problema lo único que había escuchado yo en mi vida en Tijuana es que si alguien tenía un problema con el alcohol lo mandaban a rehab un mes y salía a volver a tomar y ya todo bien entonces yo pensé que iba por ahí ¿sabes? o sea tú pensaste voy a irme un mes a algún lugar y ya sí porque aparte una amiga muy cercana a mí en ese entonces se fue un mes y medio y cuando salió pues siguió consumiendo normal y pues todo bien y sus papás nunca la volvieron a internar ni nada entonces pues yo pensé que eso es lo que iba a pasar dijiste sencillo no tenía idea sí oye y entonces al día siguiente pasan por ti y cómo fue tu experiencia estando internada cuando es que fue un tripsote cuando tenía 19 ¿verdad? tenía 20 no 20 cuando yo llego volé a Guadalajara ¿no? y porque luego me enteré que mi papá muchos años atrás había tenido un ahijado que pues había tenido muchos problemas con las drogas y mi papá en ese momento investigó quiénes eran las mejores personas para tratar pues esta enfermedad en el mundo y vio que de hecho se sorprendió de los porcentajes de éxito tan bajos que tienen todas las clínicas y bueno en realidad toda la enfermedad en sí porque de hecho de cada 100 alcohólicos que llegan a AA nada más 1% se queda más de 5 años así corrido o sea sin consumir 5 años sobrio desde la primera 1% que es una locura muchos reinciden muchos vuelven a estar internados otra vez sí y hay personas que desafortunadamente nunca llegan a la sobriedad y cada año recaen o pues que no logran aceptar su enfermedad pero bueno es parte de total que yo pues llego con estas personas ¿no? y desde el primer momento que pasaron por mí yo los juzgaba cañón porque se baja un señor del carro me dijeron súbete a ese carro no sé qué entonces se baja un señor del carro y traía el cubrebocas así en vez de no sé ni cómo se lo metió en la cabeza pero literal lo traía vertical entonces lo tenía juzgadísimo de incompetente ¿no? esta es la persona con la que me va a curar con la que me mandó mi papá va me subo al carro y luego me entero que ellos tenían el compromiso de ir a a la inauguración de un grupo nuevo en Tepatitlán y entonces pues pasaron por mí nos fuimos al servicio y pues llegué a mi primer grupo de AA y me dijeron no pues esta noche la vas a pasar con esa chava que venía en el carro con nosotros entonces regresamos a Guadalajara duermo con ella me empieza a preguntar muchas cosas me me dice no qué tripsote entré a su a su departamento y había así una sala y una mesita con un palo santo quemado ¿no? y yo no sabía lo que era el palo santo en mi vida lo había visto entonces yo pensé que era un pues un gallo así un churro de marihuana entonces dije va y pasé y me dice oye me acaban de regalar esta botella de mezcal ¿no quieres un shot? le dije no la verdad mil gracias pero a mí lo que me gusta es el vino el vodka y el jager a mí no me gusta el mezcal pero mil gracias ¿segura? ¿quién sabe cuándo lo vas a tomar? y yo pues va me tomo uno entonces me tomé mi shotsito le dije oye es que la verdad no me gusta ¿no tienes como que un limoncito para pasármelo o algo? me dijo ah claro checa ahí en el refri seguro hay va abro el refri y hay un misil de este vuelo de vodka y yo super bien y también qué egoísta que no me compartió el vodka si a mí me gusta el vodka pero bueno entonces me parto mi limoncito me tomo mi shot con el limón me dice ¿no quieres un cigarro? yo pues no fumo mucho pero pues va me siento fumar un cigarro con ella me dice oye ¿y cómo te llevas con tus papás? y yo está chismosa ¿qué quiere o qué? ¿no? dije claro seguro mi papá le dijo que grave para ver qué digo y esta señora seguro quiere los secretos de mi familia me quiere sacar la sopa entonces pues bueno vamos a jugarle a su chistecito a ver qué tan lejos llega y dije aparte obvio no me conoce porque si no no hubiera preguntado por mis papás porque yo solo tengo un papá pero bueno le dije no pues mi mamá se murió y pues con mi papá no me llevo ¿por qué no te llevas con tu papá? yo no pues a mí ese señor me da igual yo no siento amor ni odio indiferencia porque una vez lo vi en una serie y se me hizo súper cool entonces lo repetí y total me empieza a preguntar ¿y cómo te llevas con tus hermanos? y yo pues tengo 22 entonces está medio complicado pero pues bien gracias y todo el tiempo yo así era mi manera de vivir como juzgando y va voy a jugar con el juego voy a jugar el juego contigo a ver quién pierde primero a ver quién es más inteligente a ver quién es superior a ver quién es mejor porque se supone que estas personas me van a curar pero trae un gallo de marihuana y me está dando mezcal ¿qué onda con esta gente? total que al día siguiente me dijeron que íbamos a ir a un temazcal yo bien emocionada efectivamente llegamos al temazcal y saliendo del temazcal me dijeron llegaron dos señoras y me dijeron dame tu celular tu bolsa y tu maleta les entrego todo y pasan y total que entramos a un cuartito y me sientan y me empiezan a compartir la disciplina y me dijeron de que pues por hoy no hay luz verde a hablar del mundo de afuera aquí no vienes a ser amigas no vienes a sonreír no vas a voltear a ver a nadie más en los ojos no vienes a no vas a llorar no te vas a reír no vas a hacer nada más que escuchar tu junta y y aquí si no te disciplinas si sueltan los golpes a la madre y yo así ¿cómo? entonces ¿dónde estoy? y esa noche yo quería llorar pero también decía pues no voy a dejar que me vea llorar no no me van a ver débil ¿dónde dormías? era un un cuartito que luego me enteré que es un cuarto de desintoxicación donde la mayoría de las personas que llegan a a pues a las clínicas de rehabilitación chance llevan días sin comer sin bañarse sin tomar agua sin dormir entonces llegas a este cuarto y literal tu único servicio es dormir descansar comer y bañarte todo lo que hacíamos y yo justo había empezado con una pues casi que mi ortorexia se estaba convirtiendo ahora no se estaba convirtiendo pero estaba haciendo mucho ejercicio mucho 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 ejercicio y nunca había hecho ejercicio yo entonces esas primeras noches cuando no cuando estaban dormidas todas yo me levantaba y me ponía a hacer ejercicio pero a escondidas pues porque me daban tanta comida que estaba bien preocupada de que voy a salir bien gorda voy a engordar muchísimo voy a subir de peso me voy a sentir bien mal y así pero ya eventualmente después de unos días me pasaron a la granja ahora sí así le dicen a la clínica y ya empezó mi proceso en rehabilitación anexada o sea cuando tenían ese cuartito era más como para desintoxicación que te recuperes y ya que tenías fuerzas que tal vez se habían no sé salido las sustancias de tu cuerpo ya era formalmente a la clínica de rehabilitación sí ok te digo que muchas que llegan pues quizás se metieron cristal entonces no o bueno lo que sea lo que sea que se haya metido a veces llevan semanas sin dormir o semanas sin comer sin tomar agua sin bañarse entonces muchas personas sí necesitan estar una, dos, tres semanas ahí nada más durmiendo literal ok pero hasta la sustancia depende de la sustancia hay sustancias que pueden durar meses o hasta años año y medio es lo máximo en que se salga de tu cuerpo y qué sustancia es esa de año y medio el cristal y bueno la heroína y el fentonilo y así wow y la piedra pero entonces tú compartías compartiste este centro de rehabilitación con gente también pero adicta a las drogas o sea bueno el alcohol es una droga pero cosas que no fueran el alcohol sí drogadictos ajá sí habían otras que también estaban por alcohol habían unas que estaban por codependencias habían otras por trastornos emocionales pero la mayoría estaban por por drogadicción y la mayoría en el primer lugar donde estuve yo por cristal ok ¿cuánto tiempo estuviste aquí en esta en esta clínica? ahí específicamente en esa granja estuve un mes y luego me trasladaron a otra clínica luego me enteré que como pedí la ayuda luego luego mi papá no quiso perder tiempo y al día siguiente me anexó o sea me mandó a la primera clínica que tuviera espacio literal y después ya me trasladaron a otra en donde trabajaba mi madrina y ya pues para que me pudiera ver más seguido y así ok y en esta primera clínica cosa ¿cómo es el proceso de rehabilitación? digo no sé si se puede contar sí sí obvio bueno a ver es que sí doble A no quiere que cuentes muchas cosas pero da igual como tú te sientas cómoda no yo feliz yo soy un libro abierto me gusta me gusta educar porque yo no tenía idea de que estas cosas existían yo no sabía que yo podía ir a un grupo de doble A así nomás yo pensé que lo que tenías que hacer era internarte y hoy lo agradezco yo creo que todo es perfecto y me tocó vivir el proceso que viví 100% no me arrepiento de nada pero sí sí se vale o sea si sientes que tienes un problema o que chance y tomas demasiado o que no lo controlas o cualquier cosa si crees que chance y doble A te puede ayudar se puede ir a un grupo y no porque vayas a un grupo de doble A estás firmando un contrato de que eres alcohólico de que eres adicto no o sea nada más siempre te van a recibir con mucho amor y si te identificas y te quieres quedar cool y no te tienes que internar o sea quedarte a dormir ahí ni nada no necesariamente realmente depende de cada caso hay personas que yo creo que fue perfecto porque estaba era yo tan soberbia y estaba tan cegada por mi dolor y por mi rencor que no creo que a mí me hubiera funcionado ir a un grupo así nomás pero bueno entonces yo llego a este lugar y me encuentro con que tenían una disciplina ego reductiva en mi vida había yo escuchado eso no tenía idea de qué significaba eso y no lo entendía obvio hasta con el tiempo fui entendiendo poco a poco pero se caracteriza este tipo de lugares la ego reducción porque te deprivan de todo lo que puede alimentar tu ego o sea te hacen valorar todo lo que tenías afuera y que nunca valoraste o sea por ejemplo el todo lo que haces es agilizado todo es con tiempo contado o sea cambiarte te tienes que cambiar en cierto tiempo tienes que comer en cierto tiempo te tienes que bañar en cierto tiempo o sea tienes que dormir ciertas horas todo es una disciplina ¿sabes? entonces bañarme con agua fría era o sea una ego reducción que me me hacía enojar muchísimo porque qué tan o sea no está tan caro poner un boiler o sea porque no calientas el agua ¿sabes? como que no entendía esas cosas y y la comida comíamos una dieta vegetariana y yo no entendía o sea yo soy vegana pero no entendía por qué o sea todo era así como pues ego reducción pero no la entendía entonces una soberbia como yo llegar a un lugar así híjole me costó pero también dije a ver aquí si sueltan golpes y a mí no me van a poner una mano encima entonces y aparte yo no quiero estar aquí o sea ok ya estoy anexada y pues por lo menos voy a quedar aquí pero yo no quiero estar aquí entonces ¿cómo le voy a hacer para salirme? y escuchaba y escuchaba en las juntas y decían mucho que la única manera de salir y de ganarte tu luz verde era mediante tu honestidad y tu disciplina entonces dije ok entonces tengo que ser disciplinada y tengo que ser honesta entonces todo lo que me digan lo voy a hacer porque yo no quiero estar aquí al mes me pasaron a esta otra clínica y fue muy diferente porque sí había una disciplina ego reductiva pero muy diferente este lugar era un un establecimiento un edificio literal entonces era una más clínica que el primer lugar en el que estuve que literalmente era una granja o sea literal tierra y así entonces llegué a este lugar y me hizo valorar que todo siempre estaba limpio siempre había ropa limpia siempre te podías bañar nunca había nunca hacía falta la comida nunca hacía falta agua o sea cosas que que sí hacían falta en la primera en el segundo proceso lo pude pues valorar y sí fue muy difícil pero también observaba a la gente a mi alrededor y veía que pues que habían chavas que o sea hay veces que es tanta la ego reducción que sientes así una ansiedad y quieres pelear y quieres gritar y quieres pues lastimar pero no puedes porque te tienes que disciplinar porque si no te va a ir mal y yo veía como otras compañeras sí se dejaban llevar pues por sus instintos y les iba bien mal les iba bien mal como pues las aplicaban se le llaman que una aplicación es casi como que una sanción por tus malas acciones ¿no? hay diferentes aplicaciones o diferentes sanciones de acuerdo a lo que estás haciendo tú pero si vas en contra de las reglas pues claro que se te va a castigar en el primer lugar donde estuve sí habían más golpes en el segundo no golpes pero está bien violento sí o sea sí golpean entonces en ciertos lugares sí ¿sabes? y eso es lo triste ¿eso no está chido? obvio no eso no es ni legal o sea está fatal ok y pues tampoco es como que así nomás te pegaban por nomás ¿verdad? pero bueno en el primer lugar donde estuve sí me tocó ver así pues que pegaban sin tanta necesidad pero bueno yo creo que hay muchos anexos y también hay muchos anexos que tienen muy mala fama justo por eso porque hay lugares donde no donde pasas hambre donde pegan donde te tratan mal donde sales piojosa donde sales picotea de chinches de garrapatas como salí yo de la primera entonces entiendo la mala fama pero también está el otro lado no todas las clínicas son así yo sí creo mucho en la egorreducción a mí es lo que más me ayudó esa disciplina de neta tener que estar en así que te traen agarrada que que todo el tiempo estás tienes que seguir una disciplina porque si no las vas a pagar y te va a ir mal no solamente que te peguen pues pero pierdes privilegios que vas ganando con el tiempo te vas ganando responsabilidades se le llama servicios se te toma en cuenta pues para hacer otro tipo de cosas sabes entonces como que pues como al principio yo creo que de los primeros servicios que te tocan es que se te toma en cuenta para hacer la limpieza dentro de una clínica al menos de las características donde estuve yo los mismos compañeros hacen todos los servicios de la casa o sea la limpieza barrer trapear los vidrios las mesas guardar las sillas poner las sillas para la junta limpiar los baños hacer la comida lavar las verduras todas esas cosas son servicios y los mismos compañeros los hacen y cuando tú estás anexada tú anhelas un servicio porque tanto así te hacen valorar poder ser útil que hasta mueres y anhelas por lavar un baño literal entonces empiezas a ganarte privilegios y por ejemplo si no te disciplinas y si estás haciendo o sea por ejemplo si un día te levantas y le pegas a las de al lado por ejemplo pues claro que se te tiene que sancionar entonces quizás se te puede aplicar con no servir por ejemplo entonces determinado tiempo no vas a hacer nada o sea no vas a lavar un baño no vas a limpiar no vas a cocinar no vas a hacer nada más que escuchar tu junta que eso también es un servicio pero son maneras pues de que tú te hagas responsable de tus acciones y por otro lado si te disciplinas si te la aplicas y si eres honesta pues obvio tu servicio tu proceso va a ser más fácil va a ser mejor se te va a tomar en cuenta con servicios vas a ir ganando responsabilidades tú escoges qué proceso llevas ¿sabes? ok ¿duermes sola? ¿o duermes con gente? dormíamos todas juntas eran puras mujeres habían hombres pero estaban separados ok en el primer lugar donde bueno en la clínica en la segunda donde estuve al principio habían diferentes dormitorios creo que eran como no sé como unos seis dormitorios entonces habían como no sé cinco compañeras por dormitorio o algo así y después hicieron un dormitorio grande y todas dormíamos ahí y habían pues literas y así dormíamos todas en el mismo cuarto pero depende realmente depende de cada lugar y cuando dices escuchar tu junta ¿qué te refieres con eso? ¿qué es eso? es que sí porque se me olvida que para mí es súper normal pero imagínate que la gente que nos está escuchando incluyéndome a mí no tenemos ni idea de lo que sucede y nunca hemos escuchado bueno al menos yo nunca he escuchado sobre cómo funciona ahí dentro sí qué cool porque yo tampoco tenía idea entonces para mí era todo así súper raro todo era nuevo y veía así como no sé todo se me decía súper raro ¿se te hacía otro mundo? pues literal o sea me sentía como en una película de que no no entendía qué onda con mi vida qué onda con mi papá cómo me manda este lugar yo pensaba pues obvio pensó que me estaba metiendo heroína o no sé pero pues yo nomás consumía alcohol y marihuana ni siquiera me metía coca o sea así así pensaba yo pero una de las cosas más importantes de AA es la terapia grupal y esas son las juntas de AA y en una junta hay un coordinador que está llevando la junta que está por ejemplo impone un tema hoy vamos a hablar de la envidia o de la neurosis o de la ira bla 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 entonces pasas a diferentes compañeros y cada quien comparte su experiencia con el tema que está muy padre porque te hace hacer introspección y depende del lugar en el que estés hay juntas de diferentes características esta se le llama junta de compartimiento donde ponen un tema y cada quien comparte su experiencia con el tema hay otro tipo de juntas que se llaman de catarsis la catarsis te decía hace rato es la expulsión del sentir entonces en vez de que haya un tema preestablecido tú te subes a compartir y te empiezas a curar y hablas de tu sentir de tu pasado de tus vivencias y mientras más específico y detallado seas más puedes como que revivir ese momento entonces más sanas el instante es una terapia muy fuerte y muy diferente entonces eso es lo que haces básicamente cuando recién llegas al anexo todo el día es escuchar junta porque así te vas reflejando no es compararte pero es identificarte te decía yo que a los ocho años quise atentar encontré mi vida y fue porque en una junta lo recordé porque en una junta escuché que otra compañera se quería suicidar y eso me hizo recordar oye Nirvana pero que crees o sea ahorita que mencionas como lo sanador que fue tener estas pláticas grupales y escuchar otras personas porque crees que servía tanto o sea que poder crees que haya en el escuchar a los demás o que sucedía en tu que crees que sucedía en tu mente o en tu corazón que te hacía sanar en estos grupos justo es eso de del identificarte se llama puente de comprensión cuando en vez de compararte te identificas o sea mis primeras juntas de doble A yo escuchaba a mis compañeras y yo decía no manches que onda con estas historias pobres niñas o sea me daban ganas de llorar ganas de abrazarlas de decirle todo va a estar bien no pasa nada y dentro de mí también decía ¿y tú de qué vas a llorar? o sea sí se te murió tu mamá pero vas a llorar que te daba envidia tu hermana porque era más güera que tú vas a decir que te duele ver una güera ojo azul porque te sientes inferior qué pena cómo vas a decir esas cosas y ahí es cuando yo negaba mi fondo de sufrimiento que te decía al principio que yo sentía que ellas la habían pasado peor que yo entonces pues yo ¿por qué voy a estar aquí? es más hasta le estoy robando el espacio a alguien que sí merece estar aquí que sí necesita estar aquí entonces yo no tengo nada que hacer aquí ¿sabes? así llegaste a sentirte sí claro y también un sentimiento de superioridad y de querer ser diferente de no querer ser como las demás no querer derrotarme y ser humilde quería ser prepotente quería ser mejor porque decía pues estas se metían cristal foco piedra unas cosas así que yo decía pues yo tomé vino vodka y pues sí fumaba marihuana pero lo dejaba cuando yo quería o sea yo no tengo nada que hacer aquí ellas sí son alcohólicas es más son drogadictas pero yo no tengo nada que hacer aquí y me costó mucho derrotarme pero te digo que al principio yo sentía lástima por mis compañeras pero ese es el ejemplo perfecto cuando escuché esta niña a los 13 años quedó embarazada de su hermano y no sabía cómo decirle a sus papás y entonces en vez de aceptar o de hablar y pues seguir adelante se subió a un tercer piso y se tiró y cuando ella compartió ese sentir de me tiro no me tiro qué va a pasar si me muero al quién va a ir a mi funeral va a ir mi ex no va a ir van a ir mis papás van a llorar van a llorar mucho no van a llorar nada y escuchar eso lejos de buscar diferencias como pues a ella no se le murió su mamá y pues no se le murió a los 12 y no se le murió por meloma múltiple y ella sí se pudo despedir de su mamá lejos de buscar esas comparaciones o diferenciaciones escuché ese sentir y fue tan honesto y tan real que se movió algo en mí y dije yo también sentí eso no viví lo mismo que tú yo no quedé embarazada de mi hermano yo ¿sabes? o sea viví una experiencia diferente pero sentí lo mismo esas ganas de ya no quiero vivir me da miedo vivir me da miedo seguir adelante con mi vida y pagar pues ya mejor hay que terminarlo porque tengo miedo ¿no? cuando yo cuando yo escuché eso recordé este sentir que yo tenía bloqueado y esa es la magia de doble A escuchas tu realidad en la boca de alguien más y aunque al principio te estás comparando todo el tiempo quieres ser mejor o quieres sentirte peor o lo que sea llega un punto donde puedes darte cuenta que en toda junta siempre hay algo que aprenderle al otro siempre hay un sentimiento de empatía que es lo bonito y yo creo que por ejemplo hoy en día espero que alguien se pueda identificar no porque chance y hay uno que otro que es alcohólico pero no solamente porque sea alcohólica se tiene que identificar conmigo pero chance y si yo soy honesta y cuento mi sentir y mis experiencias de vida mi sentir más que nada si yo hablo con el lenguaje del corazón alguien sé que alguien más se va a identificar y chance y lo pueda trabajar y pueda crecer de eso eso se me hace un regalo súper bonito y eso es eso es doble A esa es la magia de una junta oye Nir y ahorita que dices que en estas juntas aprendías mucho de las experiencias de otras personas como cuáles son los aprendizajes que se te quedaron más marcados al escuchar a tus compañeros y compañeras que tú recuerdes así de que esto se me quedó súper grabado uy es que muchísimas cosas porque al principio era yo bien mañosa y nada más estaba buscando la manera de salirme de ahí y escuché que alguien dijo que iba a demandar al anexo por secuestro entonces yo dije yo voy a hacer eso yo también cuando salga los voy a demandar y ahora sí van a pagar ¿sabes? pero también una vez escuché que como que de todos de verdad de todos le aprendía un poquito pero ahora que lo pienso hubo una junta muy fuerte que yo subí a catarsis y yo hablé de mi papá y de la relación que tenía yo con mi papá y cómo me había dolido y cómo había sentido yo que me había lastimado y que tenía esta venganza pero no quería aceptar que yo quería a mi papá porque para mí aceptar que lo quería en mi vida era aceptar la derrota o sea ya me ganó él y yo siempre le tenía que ganar a mi papá entonces no me costó mucho derrotarme y aceptarlo pero en esa junta el que estaba coordinando justo cuando bajo yo empieza a compartir su experiencia con su papá y su relación con su papá se había quebrantado cuando él salió del clóset y desde mucho antes ya tenía problemas con el papá pero total que gracias a AA él pudo empezar a sanar las heridas que había dejado su papá y su relación con él lo pudo perdonar y se pudo perdonar a él mismo y eventualmente reconcilió la relación con su papá y dijo hoy hasta le marco a mi papá y todos los días nos decimos te amo y yo por primera vez en mi vida dije yo también quiero eso no sé cómo y me da mucha pena y mucho miedo a aceptarlo pero sí yo también quiero a mi papá pero apenas escuchando lo de la historia de alguien más fue que te aceptaste como siento que lo viste viste como alguien tenía la relación perdida con su papá como tú o sea como que tal vez tú lo considerabas en ese momento contigo y ver que la reconstruyeron te abrió a ti esa posibilidad de me dio mucha esperanza y aparte ver que alguien más se sentía igual que yo y que no le daba pena admitirlo sino que al contrario hasta lo estaba compartiendo con gusto orgullo y felicidad dije tripsote o sea qué raro esto porque también escuchabas en juntas que la gente admitía que eran mentirosos que eran manipuladores controladores envidiosos egoístas y yo decía qué onda con esto cómo que hay gente que admite esos defectos o sea yo llevo toda una vida huyendo de los defectos o sea cómo el egoísta pues es el del salón que no me comparte papitas y pues ser egoísta es lo peor que hay en el mundo entonces claro que yo no soy egoísta y yo quería ser diferente pero entonces empiezo a escuchar que todos mis compañeros compartían que efectivamente ellos también tenían estos defectos de carácter y que no tenían nada de malo y que lo hablaban con orgullo y que hoy hacían cosas diferentes decía qué onda poco a poco fui identificando que efectivamente mi instinto también es mentir manipular controlar yo también he sido y soy egoísta en ciertas cosas he sido neurótica envidiosa o sea vengativa todas estas cosas que según son de la persona mala son humanas todos los sentimos y no tienen nada de malo y al revés aprendí que en la catarsis el tú externar una emoción siento miedo siento envidia por tal siento coraje por tal esas cosas es curarlas o sea externar esa emoción ayuda a que baje la emoción por el contrario si tú no admites tu sentir vas alimentándolo y va creciendo y creciendo y creciendo así la relación con mi papá yo llevaba años negándolo años injuriándolo entonces cada vez iba creciendo más y más y más mi coraje por eso se dice que la enfermedad es progresiva también pero en el momento en que yo empiezo a hablar de él y empiezo a aceptar que efectivamente yo también quería un papá empezó a bajar el coraje y poco a poco le fui dando paso a pues a ver este señor es una persona difícil de amar porque no es la persona que yo quiero no es el papá que yo quiero me cuesta mucho aceptar ciertas actitudes de él pero es mi papá sea el nombre que tenga tenga la vida que haya vivido es mi papá y yo sí necesito a mi papá y gracias a que pude trabajar eso entonces poco a poco me di cuenta que yo pensé que nomás así iba a ser las pases con mi papá y todo bien normal o sea cool qué onda pa cómo estás bien tú bien ok sabes o sea eso es lo que yo quería nunca me imaginé que iba a tener la relación que hoy tengo con mi papá que en serio de las cosas más preciadas que tengo hoy en mi vida es que hace unos meses le dije a mi papá pa acaba de salir esta película tengo mil ganas de verla y yo soy bien coda entonces no tengo HBO pero mi papá sí entonces le dije mira vamos a ver la película y qué quiere cenar me dijo no pues me voy a pedir unos tacos le encantan unos tacos de albañil son sus tacos favoritos entonces dije va pues yo me pido mis taquitos veganos y cenamos juntos en la cama viendo una movie haciendo pijamada y me despedí le dije te amo papá y eso ya es normal nunca pensé que iba a tener una relación así con mi papá ni de chiquita lo tenía así qué bonito sí son regalos que no cambiaría por nada claro y que te nació entonces esta espinita o esta posibilidad o sea estar estar internada no solamente se atendió el tema de tu alcoholismo sino también todo el tema también emocional familiar etcétera que tú traías que tal vez no sé por lo que me estás contando tal vez pues va junto con pegado tal vez desde ahí desde estos centros atienden mucho esta parte emocional porque yo te iba a preguntar bueno ok pero todo esto que me estás diciendo de que la gente se abre y platican y se sienten este entendidos y acompañados y respaldados contenidos etcétera como ok pero de que en qué momento de que en qué punto esto te ayuda a evitar que sigas consumiendo ¿me explico? sí 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 qué linda siento mucho amor porque te interesa y te interesa la enfermedad y la verdad es una enfermedad muy extraña como que no hay un gen de alcoholismo son una una diferente cantidad de genes en cada persona o sea es un tripsote es una enfermedad muy extraña muy diversa ¿sabes? y cada enfermedad tiene una manifestación diferente o sea cada quien la vive de una manera distinta pero sí el alcoholismo es una enfermedad emocional antes de ser una enfermedad de consumo de sustancias es una enfermedad emocional yo estoy enferma de mis emociones yo siento de una manera diferente mis emociones son diferentes a las de otros por eso mi persensibilidad por eso desde niña retorcía todo y todo me lastimaba yo me lastimaba a mí también ¿sabes? todo lo internalizaba me lo tomaba personal por este alcoholismo y el último síntoma es el consumo porque antes de que yo empezara a consumir ¿qué onda con mi vida? a los 8 ya me quería matar me estaba plagada por pensamientos de suicidas me corté 8 años tuve enfermedades alimenticias tenía relaciones muy tóxicas o sea habían mil manifestaciones antes de que llegara al consumo del alcohol y esa es la misma enfermedad pero si pues si te fijas siempre decimos que es como un iceberg ¿no? la mera puntita es el consumo de la sustancia y debajo de esto está todo el trasfondo de la enfermedad emocional serías de la infancia la neurosis todos estos sentimientos pero sí a mí también me impactó muchísimo que cuando yo llegué a AA yo pensé que me iban a enseñar pues a tomarme una copita 2 o un shot de vodka nada más no pensé que iba a empezar una vida en sobriedad no quería empezar una vida en sobriedad y no quería hablar de mis temas emocionales yo no quería trabajar mis traumas yo no quería hablar de nada yo solamente quería dejar de tomar tanto ¿no? y empiezo a escuchar las juntas y yo o sea ¿a qué hora van a hablar del alcohol? ¿a qué hora van a hablar de la droga? o sea escuchas tú una junta de AA y es el último tema que se toca o sea ok o sea antes de una recaída viene todo un tema emocional porque no estás siendo honesto que no has podido hablar que te está lastimando que no estás pudiendo hablar y por ende terminas en el consumo ¿sabes? pero antes de eso está toda esta enfermedad emocional y en AA no aprendes a tomarte dos copitas nada más aprendes que tienes una enfermedad emocional y que tienes que aprender a vivir con ella y en en las clínicas y en los anexos te dan herramientas para vivir tu vida pues normal aprender a manejar esas emociones y vivir con ella porque van a seguir ahí pero van a ir decrementando la vocecita esa que me quiere lastimar que quiere terminar conmigo ahí está a veces pero ya no tiene la fuerza que antes ok ya sé cómo vivirla mejor y eso es AA la verdad no tenía idea que atendían tanto esta parte como psicológica y emocional digo no tenía idea de lo que sucedía dentro pero me hace mucho sentido o sea me hace mucho sentido lo que hablas de esta enfermedad emocional y también o sea trabajan esta parte emocional en las personas que están anexadas a través de esta terapia grupal como me dices pero de qué otras formas también les dan estas herramientas que tú dices para poder lidiar con sus emociones y así evitar este volver a caer en el consumo o sea de qué otras maneras les dan estas si les brindan estas herramientas o les enseñan a desarrollar estas herramientas emocionales es que hay tantas herramientas y van la mayoría de la mano de la disciplina egoreductiva porque en las juntas aprendes a escuchar a otras personas aprendes a identificar porque al yo escuchar a esta chava que se quiso suicidar identifique que yo también ¿sabes? al escuchar que alguien más era egoísta pude identificar que yo también escuchar que alguien más quiso reparar la relación con su papá identifique que yo también o sea empiezas a escucharte a ti misma y te enseñan al menos en la clínica en donde estuve yo te sugieren que antes de empezar una catarsis o bueno que comiences por decir hoy amanecí tal normalmente la vida la vivimos tan rápida que lo primero que haces en el día es snooze o es pararte y rápido vete al baño y rápido vete a lavar los dientes y ya tienes que salir en tu casa en 15 minutos entonces andas así toda apurada que ni siquiera te das el segundito del día para pensar a ver ¿cómo amanecí hoy? amanecí cansada amanecí emocionada enojada soñé con mi papá entonces lo extraño soñé con por ejemplo yo soñaba con pasteles entonces amanecí con hambre o sea y empezar a percatarte desde el primer sentimiento del día te ayuda poco a poco a ir como que identificando todos los otros sentimientos a través del día hay veces que estás anexada y cada quien vive un proceso diferente cada quien siente cosas diferentes y pues sí pero aparte de eso también te enseñan a despertarte a cierta hora a tener una disciplina anexado tienes servidores se les llama que son las personas básicamente responsables de la disciplina y de cuidarte y que todo esté bien contigo son los que tienen más responsabilidad supongo y todo el tiempo en la clínica siempre tienes un servidor que te está diciendo qué hacer cómo hacer las cosas y te está pues corrigiendo ¿no? entonces después tú sales a una casa de medio camino y ya no hay servidor tú eres tu propio servidor ya no te imponen una disciplina tú tienes que aprender la autodisciplina y eso te ayuda también a darte cuenta que la disciplina y el amor y mi sobriedad hoy también es yo no voy a tener una relación tóxica por hoy yo ya no voy a hacer las cosas que yo hacía antes por ejemplo ya no voy a injuriar a mi papá sino que mejor voy a hablar las cosas ya no me voy a quedar callada las voy a curar con mi madrina ¿sabes? y no es que de verdad hay mil mil herramientas que se te dan pero creo que esas son como las más importantes qué bonito qué poderoso qué poderoso y ahorita que mencionaste tu madrina o los servidores ¿hay alguna persona que fue fundamental en este proceso para ti? mi madrina sí sin duda ¿qué rol jugó ella? creo que todo es perfecto y todas las personas que estuvieron anexadas conmigo estuvieron anexadas conmigo en ese preciso momento porque algo tenían que hacer o sea sirvieron su papel y yo serví su papel en ellas también que fue muy interesante y como que cada quien me iba marcando de diferentes maneras había una compañera que yo le agarré mucho cariño porque estaba en esta segunda clínica donde estuve yo le agarré mucho cariño porque la pobrecita pues había drogado mucho y pues quedó mal ¿sabes? quedó quedó arriba y nunca pudo bajar llevaba cuatro años y nunca había podido bajar y tú le preguntabas oye qué onda tú por qué estás aquí y con toda seriedad te decía no pues es que yo me drogué una vez y pues me tienen aquí pero pues yo no tengo nada que hacer yo ya me quiero ir y ya me quiero drogar y pues lo único que quiero hacer es drogarme y claro que no no podía aceptar que obviamente llevaba años en la adicción años fumando cristal que quedó muy mal y tú la veías y temblaba todo el tiempo y no podía no se podía bañar sola no se podía lavar el cabello sola no podía comer sola perdió mucha de su autonomía solamente por consumir pero no lo aceptaba y eso se me hacía bien fuerte o sea como todas perfectamente sabemos lo adicta que eres lo tanto que te lastimaste pero tú no lo puedes ver se me hizo muy muy fuerte y le agarró mucho cariño a esta persona también por otro lado mi madrina claro que fungió un gran gran papel en mi vida yo creo que toda mi vida siempre quise una amiga de verdad en la escuela yo le compartía mis pensamientos a mis amigas y decían que rara oye porque piensas así no y a veces después en relaciones podía hablar algo con mi pareja y como que los hacía sentir raro como que no encontraba con quien verdaderamente ser honesta y yo anhelaba poder ser honesta anhelaba poder decir mi verdad y aunque me tardó mucho tiempo y no confiaba al principio llegué a confiar en mi madrina y llegamos a entablar una amistad muy bonita que en serio yo la veía y veía como todos la respetaban pero no con miedo con amor porque ellas le había dado tanto amor a las compañeras que todas la amábamos y a mí eso se me hacía algo padrísimo entonces como que siempre la admiré y la admiro mucho y me encantaría ser pues no sé como mi madrina por madrina te refieres a o sea es alguien que como o sea te te agarra y te está guiando y apoyando ahí durante todo tu proceso supongo que es a lo que te refieres no es tu madrina de de bautismo ajá no verdad no cuando llegas a AA depende el grupo pero a veces se te asigna o a veces escoges tú una madrina o un padrino y básicamente va a ser tu terapeuta va a ser la persona con la que vas a hablar toda tu vida vas a pues también hay para siempre o sea incluso saliendo de pues cada quien lleva su proceso diferente o sea hay personas que es que también depende mucho de las clínicas hay clínicas donde te quedas un mes y ya saliste y bye mucha suerte entonces te tienes que conseguir otra madrina otro padrino y empezar de nuevo pero afortunadamente a mí no me pasó así mi madrina me ha acompañado desde el primer día literal pues fue a la que fui a su casa y que tenía un un palo santo ahí que yo pensé que era un guay fue ella ok la que decías de que ok voy a jugar voy a jugar tu jueguito ajá sí sí por eso yo no entendía por qué era tan chismos y por qué quería preguntar tanto y así pero resulta que no que pues me estaba terapeando claro claro oye Nir de todo este proceso ¿cuánto tiempo estuviste anexada? cinco meses ¿qué consideras que fue lo más retador que viviste estando anexada? la egorreducción para mí había mucha gente que le lloraba a su familia que extrañaba a su familia a sus hijos a sus papás pero yo no estaba tan como te decía cuando fui al campamento de chiquita estaba yo tan separada de mi familia que literal a pesar de que estuve cinco meses yo salí y dije obviamente nadie de mi familia se dio cuenta que me fui obvio mis hermanos ni me topan así pero para mí la egorreducción esta disciplina sí y el como que pues no poder decidir qué voy a hacer yo con mi vida o sea ni siquiera decidías qué comer todas comíamos lo mismo y como que esas cosas eran muy difícil para mí y ser honesta a mí me costó muchísimo porque quería hacerlo o sea porque sabía que esa era la manera de irme ¿no? con mi honestidad y quería ser honesta pero no podía y no podía y no me atrevía a hablar y me costaba y tenía muchas cosas bloqueadas entonces pues no me acordaba de muchas cosas de mi infancia por ejemplo y me daba pánico hablar de mi mamá porque sentía que muy fuerte sentía que mi dolor era lo único que me mantenía cercano a ella porque como siempre fue tan distante sentí que mi dolor me acercaba a ella entonces si yo la hablaba y lo trabajaba pues ya ahora sí me iba a soltar ya no iba a estar conmigo entonces me daba pánico hablarlo y me costó mucho neta me costó mucho pero mi madrina me tuvo mucha paciencia porque en el primer lugar donde estaba comíamos mucho frijol y sí frijol y verduras y me preguntaba oye ¿cómo vas? ¿cómo te va con la comida? yo no pues me toman en cuenta con comida vegana entonces estoy súper agradecida no sé qué pero por dentro con ganas de decirle ¿sabes cuántos gases tengo todos los días por comer tanto frijol pero no podía ser honesta ni en eso porque no podía derrotarme y aceptar y aceptar mis debilidades ¿no? entonces me costó mucho mucho pero me cambió la vida la verdad hablar sana hablar cura y creo que por lo que mencionas o sea creo que algo clave para que funcione todo esto de lo que está construido tal vez doble A y todos estos centros es como la comunidad ¿no? o sea el hablar pero el hablar en comunidad sí es una de las el logo de Alcohólicos bueno Alcohólicos Anónimos se basa en tres pilares que es unidad, servicio y recuperación y justo la unidad es esa el que yo llegué a un anexo donde yo no tenía nada en común con estas personas en el mundo de afuera al menos en mi vida mis amistades siempre eran pues las que viven donde vivo yo las que van a las mismas clases que yo las que van en la escuela conmigo ya sabes como que normalmente así socializas ¿no? la gente que está haciendo lo mismo que tú entonces yo llevo un anexo y había pura gente primero que nada de Jalisco que de Patitlán Lagos de Moreno Capilla de Guadalupe lugares así que yo ni idea Tetlán así lugares que en mi vida había yo escuchado entonces estaba con personas que yo no tenía en el mundo de afuera por qué haber conocido nunca y empezar a escuchar que a pesar de que yo me sentía diferente porque yo era la única güera porque era la única con hojo azul porque era la más alta porque era la que venía de dinero porque era la que tenía apellido a pesar de yo querer sentirme diferente me di cuenta que la neta yo no tenía nada de diferencia de mis compañeras a fin de cuenta todas éramos alcohólicas todos somos alcohólicas todas somos adictas todas somos hipersensibles y lo que nos une es nuestra manera de sentir nuestro sufrimiento nuestro dolor y nuestras ganas de seguir adelante y pues de vivir mejor y encontré una comunidad que hoy en serio que siempre agradezco porque en doble A encontré una familia de enfermedad que amo a mi familia biológica pero es muy diferente que sé que por todo el mundo tengo hermanos de enfermedad y no sé yo no lo cambiaría por nada ¿sigues en contacto con esta familia? sí como mira es un poco triste porque pues hay muchos que ya no están hay muchos que se fueron que recayeron y hay otros que literal ya no están en vida hoy y pues hay mucha gente que se queda en el camino y es triste porque sabes que se vaya quien se vaya pase lo que pase tú te tienes que quedar pero sí con el tiempo también vas fortaleciendo las amistades con estas con las que sí se han quedado o con los nuevos y así oye Nir ahorita dijiste mencionaste de una compañera tuya que te llamaba mucho la atención que no aceptaba que estaba mal y que se veía claramente pues que estaba súper mal y que ella nada más decía que se drogó una vez ¿qué consideras y hablamos como de esta aceptación de que pues estás mal y que necesitas ayuda pero ¿qué consideras tú como indispensable al estar ahí al estar tratando de recuperarte del alcoholismo o de cualquier adicción por parte de la persona adicta ¿qué consideras indispensable para que efectivamente pueda funcionar esta recuperación? La honestidad la honestidad pero ahorita que te escuchaba es que pensé que nunca no lo había identificado hasta ahorita literal pero dicen que lo que te choca te checa ¿no? y entonces ahorita me pregunté ¿pero por qué? esta compañera de todas las personas que estuvieron en mi proceso ¿por qué le agarré tanto cariño a ella? ¿por qué sentía tanta empatía con ella? y ahorita se me vino a la mente que yo creo que es que me identifiqué porque yo también estaba muy mal y todos lo sabían menos yo y yo no lo podía aceptar y lo negaba y lo negaba entonces yo creo que por eso me afectó pero bueno claro tiene sentido en doble A el primer paso literal es admitimos que somos impotentes ante el alcohol que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables y es bien difícil tomar el primer paso aceptar que soy alcohólica con todo lo que significa esa palabra aceptar que por hoy yo no puedo consumir que por hoy el alcohol para mí no es una borrachera es mi vida aceptar que soy una enferma emocional que tengo un padecimiento aceptar que siento diferente que soy hipersensible que soy diferente a los demás aceptar estas cosas es complicado y ser verdaderamente honesto y hablar todo a mí me costó muchísimo y hay mucha gente que simplemente no puede ser honesta que no puede tomar el primer paso y hay gente que así se la lleva años años en sobriedad pero realmente no están en sobriedad porque sabes que algo algo estás ocultando algo no has podido hablar y esa culpa y esos sentimientos a veces de inferioridad o hasta de superioridad de le estoy viendo la cara a mi madrina que no sabe que no le estoy diciendo esto cada quien la vive diferente pero estas faltas de honestidad son las que provocan que la gente termine recayendo si te estás mintiendo si claro que hay cosas complicadas que suceden en la vida o sea no porque fui a rehabilitación mi vida es color de rosa claro que no la vida sigue adelante siguen habiendo problemas de salud siguen habiendo relaciones cosas que pesan pero yo por hoy tengo que seguir tengo que ser honesta porque sé lo que está lo que me espera si no lo soy entonces pues yo por hoy no estoy dispuesta a perder mi sobriedad y estar en sobriedad entonces ¿qué es estar en sobriedad? o sea estar en sobriedad digo por lo que cuentas entonces estar en sobriedad es más allá de solamente no consumir alcohol es un estado que va más allá sí total ¿qué es? hay mucha gente que también está el término que se llama borrachera seca que cuando un alcohólico deja de consumir pero sigue teniendo las actitudes anteriores las actitudes neuróticas explosivas que lastiman a los demás y se lastiman a él si sigue teniendo esas actitudes a pesar de no estar consumiendo eso se le llama una borrachera seca y el otro lado de la moneda es la sobriedad no es fácil tenerla y no creo que es algo de yo dejé de tomar ayer entonces desde ayer estoy sobria no yo creo que es algo mucho más complejo de eso que eso te decía hace rato que para mí mi sobriedad es no tomar alcohol es no consumir drogas es no vomitar no cortarme comer mis tres comidas y esas cosas pero también por hoy mi sobriedad es amarme a mí ya no tener las conductas autodestructivas que antes por ejemplo mi primera relación yo fui muy muy tóxica lastimé mucho a esa persona porque yo tenía mucho dolor me lastimé mucho a mí entonces mi sobriedad significa hacer cosas diferentes cuando antes siempre me peleaba con mi papá y con mis hermanos por hoy practico quedarme callada para mí la sobriedad es practicar también que el practicar para mí significa ir en contra de tus impulsos si eres mentiroso practica la honestidad si eres soberbio practica la humildad si eres envidioso practica la aceptación si eres ya sabes o sea ir en contra de tus instintos esa es la práctica y para mí esa es gran parte de la sobriedad ok mira que interesante este y que retador también sí oye Nirb y en qué momento o sea te das cuenta como que ya estás sanando y entonces como ya te dan de alta o cómo es ese proceso para ya finalmente reincidir en la sociedad cada proceso es cada proceso es diferente cada quien hay personas que pueden durar dos meses anexadas hay personas que duran un año o sea cada proceso es diferente y eventualmente te ganas tu luz verde te digo con tu honestidad y con tu disciplina y cuando empiezas a tener cosas diferentes en tu vida es cuando puedes salir ahora sí a un proceso de por ejemplo medio camino hay personas que no lo hacen pero yo sí lo hice y yo creo que mi madrina notó que yo ya tenía actitudes diferentes y que estaba lista para seguir adelante con ahora el proceso de medio camino y fue entonces que salí y ya cada quien así tiene su proceso y la o sea entonces es como van viendo cómo te vas sintiendo tú y cómo van viendo tu conducta también para poderte dar de alta por así decirlo sí o sea ya en mi caso por ejemplo ya trabajé la muerte no significa que la trascendí en cinco meses pero ya estoy haciendo cosas diferentes ya pude hablar hablar un poco de mi mamá ya acepté que sí quiero una relación con mi papá ya perdoné a mi papá ya me perdoné a mí por toda mi infancia y esas cosas como que ok ahora sí ya trabajaste todo esto vamos a lo que sigue ok tenías dentro del no en la casa de medio camino sino antes en el centro tenías también terapia psicológica pero personal o sea individual sí con mi madrina ok ok y cómo es nada más para darnos una idea igual la casa de medio camino o sea es más o menos lo mismo pero más light o cómo es una casa de medio camino hay sigue habiendo una disciplina ego reductiva mira yo te digo de lo que yo viví porque hay otro tipo de clínicas otro tipo de anexos hay gente que tiene anexos pero no ego reductivos o sea hay todo tipo de lugares pero esto es lo que yo viví y lo que yo agradezco y promuevo en mi caso yo las casas mi casa de medio camino fue literalmente una casa con casi que puros egresados de la clínica pero también había gente de fuera que quizás su problema no era tan grave como para estar anexado pero sí para vivir en una casa de medio camino entonces se iban directamente a vivir a la casa de medio camino o también había gente de fuera que vive su vida afuera pero va a sus juntas ahí en esa casa y es una casa de puros adictos alcohólicos hipersensibles y así como en la clínica todos son responsables del cuidado de la casa la limpieza poner las sillas de la sala la comida la ropa pero ahora en vez de que tengas un servidor que te está diciendo qué hacer tú te haces responsable o sea yo tengo mi closet de ropa y a mí no me van a decir que lave la ropa una vez a la semana pero si llevas un mes sin lavar ropa pues no tengo ropa limpia y no hay nadie quien te lo vaya a hacer tú lo tienes que hacer entonces te empiezas a responsabilizar y aprendes la autodisciplina ok muy bien y en qué momentos cuánto tiempo estuviste en la casa de Medio Camino y en qué momento sales yo estuve un año en la casa de Medio Camino y como que pasaron pues ya llevaba un rato o sea llevaba año y medio y yo ya quería como que seguir adelante con mi vida o sea sí ok soy alcohólica y sí quiero mi o sea quiero doble A quiero mis juntas quiero seguir trabajando con mi madrina pero también pues lo que sigue y entonces muy mañosamente dije a ver cuál es la manera de yo salirme de aquí o sea que me den permiso que me den mi luz verde si no me la han dado todavía pues mira yo me quiero regresar a México porque México me encanta quiero volver a montar y pues tengo que tengo que meterme a la universidad porque si no pues cómo me van a decir que no entonces me inscribí para la universidad me aceptaron entonces dije va ya estuvo mil gracias pero yo ya me voy a ir si tengo permiso verdad no pues sí sí ok entonces mañosamente me gané mi luz verde de la casa de medio camino y ya me vine a la ciudad y pues empecé mi vida acá y cómo fue ya estar tú sola independiente literalmente sola porque pues ya no estabas en la casa este con tu familia no o sea cómo fue salir al mundo real y encargarte 100% de ti tu tema con el alcohol también oye lo que traías también de trastornos alimenticios de cortarte o sea cómo fue lidiar ahora con todas estas también adicciones que llegaste a tener ya por tu cuenta te digo que el proceso que vas teniendo te va preparando para esto no es como que salía así pelona o sea te dan todas estas herramientas primero en la clínica y luego en la casa de medio camino así que cuando yo salí yo ya pues medio que sabía que iba a ser claro que hubieron adversidades que no me esperaba y te digo o sea no todo es color de rosa yo llevaba una semana viviendo aquí en la ciudad de México y falleció mi abuelita y yo era muy 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 cercana una semana o dos llevaba aquí y yo era muy cercana a mi abuelita y su pérdida o sea me pegó mucho muy fuerte y tenía mucho miedo de recaer tenía pues miedo de perder todo lo que llevaba un año y cacho trabajando pero supe que era lo que tenía que hacer le marqué a mi madrina y madrina acaba de pasar tal no sé qué hacer y en un llanto horrible me dijo Nir llora date el permiso de llorar y sabía mi madrina que a mí no me gusta escucharme llorar entonces me dijo agarra una almohada y grita y llora y sácalo todo y llora por favor o sea llora y literal agarré una almohada y grite y grite llorando a todo pulmón y pues obvio fue fuerte ¿no? pero dentro de mí sabía que se vaya quien se vaya pase lo que pase yo tengo que seguir y dije pues mañana no sé pero por hoy yo no voy a consumir no quiero estar sola estar sola no me ayuda entonces me ocupé fui a ver un amigo y o sea obviamente le expliqué lo que estaba pasando pero le dije no quiero que me hagas reír no quiero tampoco hablar cosas solamente no quiero estar sola ok es lo que a mí me ayuda y es lo que hice y después pues entré a la universidad me busqué mi departamento empecé a montar y pues empecé a hacer mi vida poco a poco no encontraba un grupo aquí en la ciudad y como yo vengo de un grupo con unas características tan estructuradas un grupo doble A te refieres ok ir a otros grupos con disciplinas diferentes mucho menos egorreductivas como la mía pues me fue muy extraño era un proceso muy raro como que no me sentía bien no 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 me emocionaba venir a estas juntas y así pero juzgaba mucho también quería corregir y quería enseñarles como es un grupo de verdad y así pero pues con el tiempo dije a ver mira por hoy yo necesito mi grupo de doble A yo pues lo que tengo aquí pues lo tengo que empezar a amar y dejé de juzgar con el tiempo los empecé a aceptar y amo mi grupo sí es diferente al que tengo en Guadalajara pero yo agradezco y hoy me mantiene sobria y es todo lo que importa me da muchísimo gusto por ti de verdad ahorita mencionaste que tienes una relación súper padre ahorita con tu papá entiendo que trabajaste mucho estando anexada todo este tema y te permitiste para empezar reconocer que querías una relación con él pero me imagino que pues de tantos años sintiéndote de esta manera hacia tu papá pues que ha de decir haber sido algo difícil de trabajar cómo fue que terminaste sanando finalmente esta relación que tenías con tu papá para ahorita poder tener esta relación tan bonita que ella tiene mucho tiempo no fue de una noche para la otra no fue así que un día en terapia lo hablé y mañana ya era amiga mi papá no me costó mucho mucho muchas lágrimas en terapia muchas catarsis muchos compartimientos en mi grupo y pues poco a poco irlo aceptando y no es fácil y no es fácil porque tampoco es la persona más fácil de amar y lo entiendo porque yo también soy así yo tampoco soy perfecta yo también tengo mis defectos y pues no es fácil de amarme a mí tampoco entonces lo entiendo pero fue mucho tiempo y fue ir cosechando la relación mi papá te digo es muy respetuoso él vive en Tijuana yo aquí en México y él siente que si me marca me está interrumpiendo mi vida entonces me quiere respetar mi vida y seguir a que yo siga entonces no es mucho de marcarme entonces yo le tengo que marcar a él para hablar por teléfono con él y si no le marco pues no hablamos y mucho tiempo estuve así pues que me hable él si quiere ser mi papá pues háblame entonces pues esas conductas así de resentida pues no me llevaron a ningún lado entonces hoy practico y aunque hay veces que me da flojera o que digo úchale a ver si no me regaña por esto por el otro digo pues a ver por hoy yo le tengo que marcar a mi papá porque yo quiero a mi papá yo quiero una relación con él yo quiero seguir cosechando esta relación entonces practico practico marcarle y pa qué crees fíjate que mi borrego no sé qué que el caballo que ta que ta y por teléfono mi papá es medio cortante entonces antes me agüitaba pero pues ahora ya lo entiendo pero sí es ha sido cosa de mucha terapia perdonarlo y perdonarme a mí e irlo aceptando poco a poco como la persona que es y no la persona que yo quisiera que fuera y echarle ganas o sea cada que voy a Tijuana me encanta pasar tiempo con mi papá me cae súper bien se me hace bien pirata pero me cae súper bien y me gusta lo disfruto le echo ganas porque no no me lo regalaron la relación con él claro claro valoras muchísimo más tu relación con él y creo que dijiste algo clave lo de lo entiendo como que antes siento que tal vez reaccionabas tal vez sin conocer también pues juzgaba ajá y él como lo entiendo sí se me hace algo lo entiendo lo respeto yo no haría las mismas decisiones que él así como estoy segura que él no haría las mismas que yo pero lo veo es un ser humano más y por hoy me tocó que sea mi papá y yo quiero a mi papá quiero a mi papá en mi vida me gusta tener un papá que le pueda decir te amo no tengo una mamá a quien se la pueda decir entonces valoro mucho la relación con mi papá y hoy pues peleo por ella y quiero que siempre esté bien y que nada más sigamos creciendo ¿qué le dirías a las personas que justamente tienen una relación que nos están escuchando que tienen una relación pues tal vez o ninguna relación más bien con su papá o que tienen una mala relación con su papá pero que quisieran que fuera diferente yo antes creía que yo no quería una relación con mi papá porque para mí eso era como aceptar una debilidad pero el otro día estaba escuchando un podcast de una psicóloga infantil que decía que a pesar de trabajar con niños por tan abusados con tanto dolor dentro de su vida y pues mucho abuso el niño siempre quiere a su papá siempre desea papá y mamá siempre desea que sus papás cambien que lo amen que lo vean que estén ahí para él y que tengan una relación o sea yo creo bueno yo no puedo hablar por los demás pero yo diciéndome que yo no quería una relación con mi papá me estaba haciendo bien güey era pura mentira no más porque no quería aceptar la realidad pero la realidad es que sí que yo sí quería a mi papá y no te digo no se me regaló se me regaló la relación así con él no fue fácil pero sí posible y sí vale la pena yo aprendí a las malas que los papás no siempre van a estar ahí para nosotros que nada es permanente y nunca sabes cuándo va a ser la última vez que hables con ellos también lo aprendí con mi abuelita con mi nani nunca sabes cuándo es la última vez y por qué te estás esperando a pedir perdón mañana o a reconciliar las cosas mañana por qué te esperas a decirle te amo mañana o sea que te asegura que tú vas a despertar mañana o sea yo vivo en el hoy y si hoy muero yo sé que hoy estoy viviendo la vida que yo quería ya no me voy a quedar con con remordimientos y con arrepentimientos no por hoy no oye Nervy eso es sobre la relación con tu papá pero la relación contigo o sea después de todo lo que pasaste ¿cómo reconstruiste tu amor propio después de atravesar pues todo lo que atravesaste ¿no? ¿cómo fue ese trabajo también de reconstrucción en tu relación contigo misma? fue un tripsote me encanta que esa es la palabra tripsote ya sé si lo digo mucho se me va mal no está bien pero yo una vez llegué con mi madrina y tipo me acuerdo que en una junta escuché que justo que un compañero decía que cuando él llegó a AA no sabía ni cuál era su fruta favorita y yo lo primero que pensé es no claro yo sí sé quién soy porque sé que a mí mi fruta favorita es el tomate ¿por qué? porque desde chiquita siempre me comía los tomates y a todos se le hacía muy cool entonces pues me encanta el tomate luego dije a ver espérate o sea sí sí me gusta el tomate pero no es mi fruta favorita a mí me gusta decir que es el tomate porque me siento diferente porque mis hermanos se acuerdan una vez que fuimos a un restaurante y me comí un tomate a mordidas o sea no era mi personalidad mía sino era de los demás me empiezo a dar cuenta entonces ¿cuál es mi fruta favorita? y pensé así y llegué con mi madrina y le dije madrina no sé quién soy literalmente no sé quién soy porque me empezaba a preguntar a ver ¿qué te gusta en un hombre? pues a mí yo quiero un hombre alto porque la sociedad dice que el hombre tiene que ser más alto quiero un hombre inteligente para que mi papá lo apruebe quiero un hombre culto para que pueda tener buena conversación con mis hermanos un hombre guapo para que le guste a mis hermanas y buena onda para que le caiga bien a mis amigos y dije a ver ¿cómo? ¿cómo? o sea no literalmente estoy viviendo por los demás hasta me ponía hoy lo estaba pensando justo hoy lo estaba pensando que antes yo era muy y no que tenga nada de malo pero yo era muy de ir con los trends ¿sabes? o sea por ejemplo en ese momento tipo estaba súper trendy los lentes de colores los amarillos y los rojos y así entonces yo me los compraba y las chaquetas de piel entonces yo me compraba mi chaquetita y las botitas entonces yo me compraba mis botas o sea siempre quería estar como las demás quería ser parte de quería ser la cool quería pues estar a la moda pero ni siquiera lo que a mí me gustaba o sea siempre ponía los demás antes que a mí y hoy en día me doy cuenta que por ejemplo me encanta vestirme como me he visto hoy son cosas que yo disfruto y me da igual si estoy a la moda o no pero es lo que a mí me gusta y es lo que hago y poco a poco me fui conociendo hoy me encanta la guayaba es mi fruta favorita ya no es el tomate no la verdad nunca fue el tomate no más que a mis hermanos se les hacía cool entonces pues yo vivía por eso pero sí fue un proceso de irme preguntando a mí misma ¿qué te gusta en ir? o sea probar diferentes comidas y darme cuenta cuál es mi comida favorita no cuál es la más cool cuál es la que suena más cool cuando dices cuál es tu comida favorita porque así de competitiva era o sea estábamos en una comida y preguntaban ¿cuál es tu comida favorita? yo el ramen qué cool o sea X una tontería pero para mí era el importante ¿sabes? claro me di cuenta que no que a mí me encanta la trufa entonces la pasta con trufa es mi comida favorita y los celotes así amor de Dios entonces sí fue un proceso de mucho tiempo y de mucha introspección y genuinamente preguntarme ¿te vas a poner ese vestido porque te gusta o porque le gustan los demás? ¿te vas a maquillar así porque está de moda o porque es lo que te hace sentir bien a ti? ¿sabes? ese todo preguntártelo o sea ¿lo estás haciendo por los demás o lo estás haciendo por ti? y no solamente preguntártelo sino porque te lo puedes preguntar y dejarlo ahí pero según la respuesta es como estás actuando también todo es conciencia si tú quieres ser un pues un borrego más que sigue a los demás va si tú eres feliz así pues va no tiene nada de malo pero si tú quieres ser diferente y hacer cosas diferente y eso es lo que a ti te hace sentir bien va también yo creo que lo único importante es que tú estés bien que tú seas feliz oye Neri cuando te vienen estos pensamientos que mencionaste en un inicio de como insuficiencia de tal vez no eres suficiente no eres nadie o no eres capaz no lo vas a lograr cómo lidias con ellos o cómo sigues adelante a través de esos pensamientos porque creo que son muy recurrentes en muchísimas personas sí siempre yo soy una persona muy insegura y siempre es muy presente en mí el puede ser mejor ¿sabes? entonces practicar la aceptación la práctica que te decía hace rato practicar la aceptación y hacer cosas que a mí me hacen sentir bien al principio decíamos de los filtros yo por hoy no me doy permiso de usar filtros porque me bajan el autoestima porque me hacen sentir mal porque es un ¿por qué no me veo así? ¿qué puedo hacer para verme así? entonces esas cosas el irme aceptando me percato que hoy en día todavía tengo un poco bastante latente la herida que me dejó tener esta hermana que no es que mi hermana se portó mal ni nada pero que una vez mi mamá me dijo que por qué no era tan güera como mi hermana y entonces a mí la belleza era ser güera y güera clara porque era más clara que yo entonces hoy en día veo una güera de verdad porque yo ya no soy güera más que oxigenada ver una güera ojo azul me haces o sea me hace sentir muy mal me empiezo a sentir súper insegura y por qué no te vestiste mejor te hubieras puesto esto y te hubieras maquillado y te hubieras peinado mejor mírala a ella como está bien peinada o sea me percato que todavía está en mí pero te digo esa voz la escucho hoy la escucho porque antes ni eso la negaba pero la escucho y cada vez es más bajita y más fuerte está el no pasa nada Anir no pasa nada todo es perfecto ella viene a fungir un papel en tu vida percátate date cuenta qué te hace sentir y por qué a qué te recuerda qué no has trabajado que te sigues sintiendo así pregúntate ¿sabes? esa introspección como que me ayuda y curarlo con mi madrina claro ¿qué haces cuando estás en momentos de crisis? ¿le hablas a tu madrina también? sí sí es lo primero que hago gracias a Dios hay veces que uno es este pues payaso ¿no? y te quieres sentir mal quieres sufrir y te pones música tristeza para llorar más y te pones el otro día andaba tan triste que dije literal busqué Netflix películas para llorar y me puse películas para llorar y yo consciente porque hoy soy consciente gracias a Dios consciente de lo ridícula que estoy siendo pero quiero llorar entonces pues me voy a dar permiso de llorar pero yo ya no me doy permiso de victimizarme ni de tirarme al piso por hoy voy a llorar y ahorita voy a llorar pero sé que el ratito yo voy a llegar a dormir y mañana es otro día ya no tengo que cargar esas culpas esos dolores y esas tristezas el resto de mi vida ¿no? por hoy no me doy permiso de sentir y es fundamental pero ya no me doy permiso de quedarme ahí estancada y que también nos demuestras que pues el proceso el proceso literalmente o sea esta parte de sanación es pues es un camino ¿no? o sea es un proceso donde pues ya saliste estuviste un año y medio trabajaste un chorro de cosas pero que la chamba sigue ¿no? sí la vida es un proceso y mi vida no termina cuando fallezca mi vida termina todos los días por hoy hoy voy a ser la persona que yo quiero ser a mí me gusta levantarme a las seis de la mañana entonces por hoy me voy a levantar a las seis por hoy voy a ir a montar por hoy voy a hacer ejercicio hoy voy a trabajar hoy me gustan mis redes sociales me gusta ayudar entonces por hoy voy a compartir o sea por hoy voy a hacer las cosas que a mí me hacen bien por hoy me voy a quedar callada hoy no voy a mentir hoy no voy a manipular hoy no voy a consumir por hoy voy a conservar mi sobriedad eso a mí me ha cambiado la vida y es mucho lema ¿no? también de doble A como por hoy sí el vivir en el solo por hoy justo porque cuando recién llegas a doble A yo decía madrina ¿cómo? ¿cómo que no voy a tomar? o sea y en mi boda no voy a tomar mínimo una champañita ¿no? ¿cómo que no voy a tomar? y cuando vaya a un date con un chavo ¿cómo no me voy a pedir una botella de vino? o sea ¿qué haces en un date si no es tomar? y si invito a alguien a mi casa antes para precopiar y si voy al antro no me voy a tomar unos shots o sea ¿cómo? se moría de risa y me decía por hoy Nir mañana ¿quién sabe? por hoy no vas a consumir y justo así nos ayuda al alcohólico escuchar que nunca en la vida vas a tomar es muy agobiador es muy abrumante entonces se nos recuerda ese es el plan de las 24 horas por hoy no voy a consumir da igual da igual que pasó ayer da igual que pase mañana por hoy no voy a consumir oye Nir ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando que tengan problemas ya sea con el alcohol que son personas que se autolesionan que se cortan o que tengan problemas alimenticios que son todas estas cosas por las que tú atravesaste creo que es válido sentir todos sentimos dolor todos sentimos tristeza y todos necesitamos hablar aunque te quieras creer diferente o yo me quería creer diferente no a mí lo único que me ayudó fue hablar y se vale pedir ayuda si crees que tienes un problema con la sustancia no porque vayas a AA significa ya que eres alcohólico ya que eres adicto solamente significa que quieres probar cosas diferentes y pues se vale creo que es necesario ponernos primero antes que los demás y buscar ayuda ya sea en AA o yendo a terapia o a veces simplemente hablarlo con una amiga hablarlo con un papá pero hablar atrevernos a hablar no tiene nada de malo nadie te va a juzgar lo único bueno lo único que va a pasar es que te vas a sentir mejor muchísimas gracias Nerv creo que y más después de esta historia súper inspiradora y de resiliencia y lucha que nos has compartido creo que es muy valioso el animar a la gente que nos está escuchando y a cualquier tipo de adicción o sea o cualquier tipo de conducta pues dañina que se vale hablar que es necesario hablar y mostrarte vulnerable que a veces muchas veces no vamos a poder solos no vamos a poder solas sí y no tiene nada de malo no tiene nada de malo porque creo que la cultura que tenemos es desafortunadamente los hombres no lloran entonces tienes que ser fuerte tienes que ser fuerte para sustentar a tu familia y la mujer no la mujer tampoco llora porque qué pena no vayan a vernos débil y vayan a ver que no podemos no yo no puedo aceptar y las cosas están completamente lejanas y me da gusto que hoy en día estamos viendo un poco más de cada vez hay más hipersensibilidad y cada vez hay más terapia y diferentes formas de terapia que se me hace muy interesante y cada vez es más normal porque también hay más necesidad hay más depresiones más ansiedades más inseguridades más trastornos alimenticios más todo porque también vivimos en un mundo bien complicado decíamos hace rato o sea tú te metes todo el día en las redes sociales y no tienes idea de que es verdad y que no y ya te estás comparando con alguien que chance y su cuerpo ni siquiera es de verdad y tú no lo sabes ¿sabes? entonces pues sí creo que es necesario empezar a hablar es necesario aceptar y no pasa nada oye Nirv antes de empezar a concluir ¿qué estás haciendo ahorita? o sea ya nos contaste toda tu vida y ahorita estás haciendo algo muy bonito con lo que te pasó digo con lo que atravesaste más bien esto es un ejemplo de eso estás compartiendo tu historia estás dando conferencias pero cuéntanos ¿a qué te dedicas ahorita y por qué decidiste empezar a compartir tu historia? hoy una de mis pasiones más grandes en toda mi vida siempre ha sido la equitación y me encanta montar cada vez voy montando más y lo disfruto cada vez más me encanta me encanta y me encanta verme crecer y sí es algo que me apasiona muchísimo y es un gran sueño en mi vida me encantaría un día ser jinete profesional y que se me tome en cuenta para servir y eso me encantaría por un lado por otro sí acabo de empezar a dar conferencias ha sido una locura pero me ha ido muy bien gracias a Dios yo creo que sin querer queriendo doble A me enseñó a compartir y me enseñó a perderle el miedo de estar frente a la gente porque mi inseguridad más grande siempre era yo yo que les voy a compartir para mí alguien válido o importante era un doctor un licenciado un ingeniero y yo no soy ninguna de esas cosas yo solamente soy alcohólica pero me di cuenta que también es válido eso y que pues por hoy yo también tengo una historia que compartir y me gusta pensar que las conferencias pues Chansey puedo ayudar a alguien o Chansey alguien se puede identificar con algo de todo lo que comparto que una cosa se pueda quedar que Chansey hoy va a ser el día que le va a decir te amo a su papá o que va a mejorar las cosas en su en su familia o en sus amistades o consigo misma no sé que viva diferente a mí eso me da me da mucha ilusión y aparte de eso desde muy chiquita siempre he compartido mi vida en las redes sociales siempre me gustó antes me gustaba mucho porque estaba me sentía yo tan sola que sentía mucha pues amistad en las redes y acompañamiento entonces me gustaba compartirlo y hoy ver que puedo ayudar a alguien más a mí se me hace un regalo divino y también por último hay te decía que hay muchos anexos de todo tipo hay anexos con muchas carencias desafortunadamente pero la enfermedad sigue y va a seguir y más ahora que estamos viendo drogas nuevas que cada vez se hace más normal meterte cinco pastillas al día y meterte unos chocongos como si fuera normal y pues drogarte ¿no? a fin de cuentas es una droga entonces cada vez más vemos esta enfermedad y va a seguir ahí y desafortunadamente hay mucha gente que quiere lucrar de nuestra enfermedad que nos lastima más de lo que nos ayuda y creo en un trato digno para todos y accesible para todos creo que en esta vida a mí me tocó ser alcohólica porque necesito ayudar a mis hermanos de enfermedad entonces estoy trabajando para abrir mi primera clínica de rehabilitación wow sí ay me puse chinita que chingón wow ¿dónde la vas a abrir? se me hace un tripsote nunca en mi vida me imaginé un tripsote literal sí en mi vida me imaginé que yo Nirvana Hank hija de María Elba y de Jorge iba a terminar abriendo una clínica de rehabilitación y yendo a su grupo de doble a todos los días todos mis amigos son alcohólicos y tengo ahijadas tengo una madrina se me hace una vida rarísima o sea tú también eres madrina ahora sí wow sí es bien bonito pero sí nunca me imaginé tener la vida que vivo hoy pero así como dicen que cuéntale si quieres hacer reír a Dios cuéntales tus planes cuéntales tus planes pero qué bonito que precisamente por lo que viviste de tal vez en este primer centro donde te internaron donde viste que no sé por ejemplo golpeaban a la gente o había estaban en condiciones este pues no óptimas sí habían carencias tú quieres precisamente dignificar como todos estos procesos entonces sí es mi sueño yo desde que estaba anexada no sabía si iba a seguir en este camino de la sobriedad o qué onda pero sabía que no era justo lo que estaba pasando y que yo quería ayudar y creo que por hoy me tocó tener dinero no para quedármelo sino para compartir y para ayudar creo que sí creo mucho en ayudar y creo que es fundamental pues es uno de los pilares también ¿no? de doble A el servicio ¿no? sí qué bonito qué chingón si pones atención ay claro ay hasta tomando nota oye de verdad qué hermoso Nirvana este cuando digo tienes alguna fecha o dónde piensas abrir tu clínica vamos a abrir en Guadalajara con de la mano de mis compañeros allá y primero Dios inauguramos este octubre ay ya ya primero Dios o sea este episodio va a salir y tal vez ya va a estar inaugurado esperemos qué emoción y oye y bueno se puede puedes compartir cómo se llama llamar o algo así o no o es muy secreto no 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 se va a llamar sincrodestino casa de vida y ya tenemos un correo habilitado sincrodestino cdb arroba gmail.com y sí va a ser estoy muy emocionada de verdad estoy entusiasmada es una gran responsabilidad pero sí creo que que todo es perfecto y que es lo que me tocaba hacer en esta vida oye qué increíble wow neta me sorprendiste digo si yo había dicho que eres joven y que venías a enseñarnos cosas y luego ahorita poniendo tu clínica no estás cañona oye y para la gente que nos está escuchando seguramente cuando salga este episodio va a estar ya o a punto de inaugurar tu clínica este bueno la clínica que han que han estado construyendo eh la gente que quisiera estar o sea que vaya no sé no sé si sería como qué servicios van a prestar o cómo es el proceso o sea para la gente que le interese que necesite ayuda eh si quieren información costos etcétera o va a haber algún apoyo de alguna manera como si nos pudiera dar un poco de info para que la gente pueda contactarte si le interesa y si lo necesita thank you y si toda la información estamos hablando con las familias y todo en ese correo en sincrodestino cdb arroba gmail.com que es casa de vida y ahí vemos todo directamente todo ok perfecto sí porque me imagino que es mucho dependiendo de cada caso y así sí cada enfermedad es diferente claro pero es todo tipo de adicciones sí es lo que iba a decir más que hoy estamos viendo unas adicciones nuevas cada vez o sea pastillas nuevas drogas nuevas adicción personas literalmente adictas a las compras adictas a las redes sociales adictas al celular hay adicción a la pornografía que es muy fuerte a las relaciones sexuales a de verdad que todo tipo de adicción y lo bonito supongo es que a raíz todo es la misma enfermedad emocional que es el alcoholismo o la adicción entonces todo se puede tratar más o menos de la misma manera ok wow no pues de verdad que te felicito Nir y pues bueno invitar a la gente obviamente a que vayan a seguirte uno a tus redes sociales no sé si vayas a compartir ahí también cuando esté tu clínica y todo sí voy poniendo todos los informes ahí ok nos quieres compartir tus redes para la gente que no te sigue estoy como Nirvana Hank en todos lados en instas donde estoy más activa nirvana.hank pero también tengo tiktok facebook y ahora youtube ay me encanta que padre oye también eres creadora o sea muy aplicada oye no sé si nos te quieras decir unas últimas palabras antes de despedirnos no pues la verdad mil gracias por tenerme me siento muy bien agradezco el servicio y la verdad es que yo no soy más que una alcohólica más en esta vida y hoy a mí me tocó compartir mi historia y si alguien puede resonar con lo que compartí yo si puedes hacer algo diferente mañana qué bonito qué padre creo que eso a mí me da propósito en la vida y agradezco la verdad yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí por compartir por haber este pues ahora sí que he hablado de absolutamente todo todas estas carencias no solamente el tema del alcoholismo sino todo lo que también abriste tu corazón y nos compartiste gracias por confiar en mí gracias por confiar en este espacio y en las personas pues en la comunidad en las personas que nos están escuchando y de verdad que wow o sea yo me voy ahora sí que ojo cuadrado este si ya de por sí toda la plática fue muy valiosa luego aparte que nos compartas esto de que estás a punto de abrir tu clínica la verdad es que te la volaste o sea me impresionaste muchísimo y bueno como tú dijiste en un inicio de este de este episodio a mí también me emociona mucho si ahorita tienes 23 años y has hecho todo esto a mí también me emociona muchísimo saber dónde vas a estar cuando tengas 60, 40, 30 años no me lo puedo imaginar qué emoción de verdad y cuentas conmigo para lo que sea también gracias I love you gracias por tenerme feliz gracias a las personas que nos escucharon este y pues bueno vayan a compartir este episodio creo que nos sirve a muchísimas personas porque pues hablaron hablamos ahora sí que de un chorro de adicciones carencias problemas traumas etcétera que creo que más de una persona se puede identificar vayan a seguir a Nirvana también y bueno también cualquier cosa que necesiten en esta nueva clínica que estoy segura va a ser va a estar espectacular y va a brindar un servicio de muchísima calidad pues también allá tienen el contacto les mando un abrazo muy grande gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de más allá del rosa bye bye y